Pararararam 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 Bueno babies, bienvenidos Espero que todo ande de maravilla, espero que todo ande bastante bien Espero que hayan pasado Hoy es domingo, sí, espero que hayan pasado Un excelente fin de semana Sí, fin de semana Y espero que todo ande de maravilla, papá Un abrazo para todos Vamos a darle con toda Pues vamos a empezar una nueva vida, men Vamos a empezar una nueva vida Desempleado, uy gracias a las dos personas que han dado ese botón de like GG, Camilo, papá Un desempleado más, mi hermano Bienvenido Camilo Aguilar, José, bienvenidos Esto yo creo que les va a gustar Al principio va a estar Va a estar un poco heavy Pero yo sé que les va a gustar Saludos bro, ayer me quedé esperando y diré Oh José Peña, hacía días no, hacía directo en la noche Pero bueno Eh, volvimos a darle a ver que tal Eh, como va muchachos Esta vuelta va a ser muy heavy, men Va a ser muy heavy Andrés Herazo, un abrazo José Luis, José Peña, Camilo Bienvenidos, bienvenidos a todos Espero que todo ande de maravilla Gracias a las 17 personas que han reventado el botón de like Michael, GG, GG, GG Vamos a ver, vamos a ver pues como es la vuelta para hacia acá Yo, se supone Que estoy en una nueva ciudad Soy una persona desempleada, men Necesito conseguir Trabajo Necesito conseguir Dinero Necesito conseguir Bueno, no sé si novia me dejen La verdad no sé si me van a dejar tener novia Hola señora ¿Cómo está? Ay, madre Uy, esa señora parece va Ay, para esa Ay, para esa señora que me metió, men Para esa señora que Miren Ay, para esa señora va más No, me voy a decir el nombre, men Pero Esa señora va más Pairas que cualquiera, men Hijo de madre Dios, líbranos de todo mal Por favor Ey, Lucas Gracias por las 30 estrellas Papá, bienvenido Un abrazo de bienvenido Que nos trae de nuevo Voy a llamar a Hugo Voy a llamar a Hugo Jescar, GG ¿Cómo quedó el clásico? Parce, yo creo que iba perdiendo En nacional Si no estoy mal A ver, se llama Hugo Si no estoy mal El celular es con eso Uy, espera que está encendiendo el celular Parce Está encendiendo mi celular Qué billete de celular, mi hermano Asalta un banco Uy, no Pero es que ustedes porque me dan esas Sí, sí, Hider Esto es un roleplay Es como si estuvieramos en la vida real Pero dentro de esta ciudad Es loco Pero por qué me han dado mala idea, hermano Yo apenas estoy empezando en esta vida Y ustedes me están diciendo Dices que Que ¿Qué atraco un banco? No, hermano A ver Recientes Ay, parce No No No, no, no No tengo el número de abogos Parce No puede ser No puede ser que yo no tenga el número de abogos Vamos a ver si está acá en la casa Edwin, ¿cómo vamos? Sí, señor A ver Vamos a ver si Hugo está acá, parce Ay, no, parce A ver ¡Hugo! Hugo, ¿sí está acá? Pues, soy bizarroso Estoy iniciando porque aparecí invisible Parce, yo no tengo su número, men No, yo se lo pasé ayer No, estoy entrando nuevamente que Banzai me dijo que aparecí invisible ¿Y cómo me doy cuenta? ¿Y cuál es el número Banzai? ¿Usted dónde fue a mi apartamento? Sí, se va a poner a su apartamento A ver si puede llegar ¿Vanzai está adentro? ¿Vanzai está adentro? ¡Vanzai está adentro! 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 Luego en el chat, ahí pones todo Ahí pones todo No, por eso Salía de voz Sí, modo, no, no Es solo modo de chat de voz Ustedes tienen presión Presiona para hablar Sí, yo tengo presionar para hablar Hugo me dio buena idea Y es de ponerlo en el mouse Entonces, por un botón lateral del mouse Listo, exacto ¿Y pero dónde lo coloco en el lateral? Ya tengo presionar para hablar ¿En qué parte? Te tienes que ir a configuración Luego te mapeo de teclado Le das Enter Y ahí te salen todas las teclas Papi, baje Baje hasta GTA 5 ¿Para qué entres? Mapeo de teclas Entonces ¿Pero en cuál opción está? Te mapeo de teclas Dale Enter Y bajas hasta GTA Online Y ya ahí está ¡Hola, mi hijina! ¿Mierda qué? ¿Cómo vamos? Edmond, un abrazo Atraca a una viejita ¡Ey, paz! A presionar para hablar Y ya ahí te sale Hugo, ¿qué hago? ¿Qué? A ver Párate los ojos al citófono Ah, el citófono Ya está la casa Ok Ya A ver Ya estoy ahí El citófono Pero ¿Me sale comprar propiedad O me sale? Ya, lo invité A ver, duele otra vez Hasta mí ¡Párate! ¡Ay, paz! Hugo, me invitó a la casa Vamos a ver la cochina de casa de Hugo ¿Cuál es esto? ¿Es por acá? Yo veo a Banzai Invisible No sé si usted entra o qué ¿Por qué? ¿Por qué? Oiga, pero ahí me entraba fue Banzai está Infinible Banzai está Invisible Ya hablamos por chat de vos Bueno Banzai está Invisible Oiga, oiga Hugo Párate, pero si se que esa pinta tan fea No, es que aparezco sin pantalón Cada vez que vengo ¡Hugo! Bueno, Banzai está Invisible Banzai está Invisible Banzai está Invisible Está loca Yo los veo Invisible a ustedes dos No, tú eres el que está Invisible Tú me ves Hugo Sí, claro, yo te veo normal No, papi Ya tengo que reiniciar Aprende a Banzai No le diga a Banzai Ay, Hugo, perdón, perdón No la aposé No la aposé No la aposé No, no, no Hugo, Hugo, Hugo No, no, no Yo sé que en su casa me puede hacer lo que quiera Pero no, no, no No, la verdad que todo bien Uy, invíteme por algo, hermano Que esto así seco No, mijo O sea Vete a ver su número primero Que después no lo voy a ver Ah, vale, vale Sí, ve primero Antes de emborrachar a Rappé Saludos, ¿cómo vamos a Emot? Sí, sí, sí ¿Cómo lo ves? No me acuerdo con quien estaba yo en mi casa Ah, tres días sí que era Ahora todo el mundo llamando a ese número en la vida real Tú, vale Pues, pa, sí Vale, pues, ¿cómo fue? ¿Cómo es su nombre, caballero? Eh, mi A ver Mi nombre es Yes Yes Yes, yes ¿Cómo sabe su número? Quizá vos ¿Tu número? No, yo no sé cuál es mi número Ah, qué bizarro, hombre Pues, me tienes que dar tu número Porque yo no sé cuál es mi número Ese uno para ver No tiene sido vicio para hacer acá Vale, esto es una locura Ah, no, vea Se vejo, se pella No, es que me está mandando Sí, igual te haré De la cinco, vea Pero Es el roleplay, parce Hay que conseguir Camelo Bueno, mi número, caballero Yo me llamo Christian Dades Christian con H A intermedio Espere, yo primero pongo el número ¿Tres qué? ¿Tres diecinueve? Sí ¿Dos seis seis? Sí, señor Cuarenta y dos cuarenta y cuatro Cuarenta y dos cuarenta y cuatro Eh, llamar Llamar ¿Quién le está llegando la llamada? ¿Aló? Buenas ¿Sí? ¿Quién habla? Por el señor Christian ¿No te cuentes, no? Sí, señor Ah, bueno, muchas gracias Me equivoqué Me equivoqué Ok, bueno Hasta luego ¿Qué tal? Uy, parce Esto es una tecnología Ni le doy madre A ver Le ponemos a Christian ¿Cómo? ¿Cómo ven eso? Esto es una locura Vamos para recientes A este me imagino Que lo puedo grabar ¿No? Mierda ¿Lo estoy llamando otra vez? ¿O no? No, 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 no A ver Próxima llamada No, no, no Llamar no Yo como miércoles Lo anoto, parce Lo tengo que anotar Contacto Llamar finalizada Yo como lo anoto Ayer no roba el pedido Dentro de poco Jugando a los servidores De mayor a vez ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, no, no A ver Próxima llamada ¿Cómo es? Sí No, yo estoy bien Jekar, tú me ves bien Visagoso No hay visaje Tú me ves bien Eh, sí Fuerte y claro, papi Luego con una porquería De mochos horrible Y con unas gafas En la cabeza Pero Pero te veo Te veo bien Regáleme su teléfono ¿Cómo es? ¿El mío? Pues a ello le quedó El registro Pero no deja guardarlo Oiga, pero ¿sabes qué? Que se quita los mochos Oigo Como con la nariz De una paza La nariz De una que me hicieron Comprar hoy ¿Qué se dice? ¿Yayamie o qué? Dígame su número Eh, no me lo sé ¿Cómo miro mi número? Váyase configuración Donde le altera Abra el teléfono Y la rodita de configuración Bueno, espero pues Que pena A ver, teléfono A ver, hermano ¿Y usted me está llamando? Oiga, ¿usted me está llamando? ¿Usted ya hace el sordo? ¿Configuración? ¿Y está la milla? Oiga, no te puede, señor Oiga, señor 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 Miren cómo se me mueve la boca Cuando hablo y todo Pille, pille, pille ¡Señor! Oiga Dígame su número Eh, qué pelado Para el estar sordo Que estoy como a 5 centímetros De su asquerosa oreja Dígame su número Dígame su número No Sí 319 742 Oiga ¿742? ¿Candero qué? Eh... 5312 Listo 319 742 5312 Oiga, viene Ahí viene Va a ser el fantasma El fantasma Oiga, venga, venga Bajemos, bajemos Viene Viene el parcero ¿Cuál parcero? El parcero Viene el parcero del cerro El duro, el duro Bajemos No, lo está esperando acá Bajen, bajen Oiga, ¿por qué? ¿Cómo vas a ir? Escucho doble ¿Qué? Espere Míreme, míreme, míreme ¿Qué? ¿Está tomando un selfie? Ah, es para guardar mi número Vale, pues Bien sexy, por favor Bien lindo Es normal que todo tenga iPhone Es cierto, es cierto Yo quiero uno A ver ¿Cómo me estás llamando? No, pare Pero yo necesito guardar el número de un copar Si lo necesito, ¿qué? Reciente A ver, acá Ahora sí ya tienes ropa avanzada Ya tienes ropa Ahora sí aparece Ahora sí aparece Ya sí aparece con ropa Oh, esa la sentís que con la camiseta de la selección Mira, este visado Papi, ¿me extraña? No, eso mucho Me extraña Oiga, cuando te hablamos Escucho doble ¿Por qué, hombre? No, normal Normal Ven, mira Papi, sí, estoy cabecipelado ¿Oíste? Ahí, Hugo Hugo Víjalo, víjalo, víjalo Espérate, espérate que viene Que viene que Hugo, Hugo, trae la Trae la DT No, espérate que nos lleven acá Nos lleven acá patrullar huevón Ya viene el carro, la policía Espérate, es parce Yo tengo buenos contactos acá en esta ciudad Voy a comprar Voy a cambiarme la ropa Ah, papi Yo hoy con los de la ley, mi rey No, no, el sai, parce Oiga, Hugo, ya sabes No podemos hacer nada de inyevido Porque este sapo no sapea Oiga, ¿cuál es el nombre tuyo? Eh... ¿Cuál es el nombre tuyo, Jeska? Jaramillo 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 ¿Y vos? Cristian Láez A mí me dice Don José, mijo Don José Don José Don José, venga, si tuviera pelo hasta de pronto No está de pronto Espérate, espérate, espérate Llamo al parce No me que nada que llegue Ya me sé, ya me puedes pedirme una vueltica Que necesito pues salir a conocer esta ciudad Y mostrarle a la gente, hermano Ay, mira, Hugo, mira, parce ¿Por qué? ¿Por qué? Hugo está así en la vida real Hugo está así en la vida real, mero Con una pantalonetica y con una camisa para arriba para abajo Si, 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 si No sé, pero como hace ahí me escucho doble, hueón Cuando le hablo a él me escucho doble ¿Usted lo? Ah, no sé, parce No, no No, bueno, Hugo, ¿qué hay que pasar para acá, hermano? Voy a buscar ropa primero porque después me baneo No, ¿sabes qué? Oiga, pero es que usted tiene una pantaloneta ¿Por qué lo van a banear por esa pantaloneta? Oiga, pero es que usted tiene una pantaloneta Oiga, lo puede No, no se puede andar con esta porque esta es cuando se bugea el pantalon Bueno, yo no sé, hermano, pero yo lo que voy a hacer es ¿Cómo es que era eso? ¿Cómo es que era? Eh... Pareciendo yo, ¿cómo es? Silla mujer Ay, pero ahí no era Pero ahí no era, pero ahí no era A ver No, 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 a ver ¿Y cómo me volteó acá? Ah, bueno, sí, así Silla Mujer Ay, pase No, pero no, a ver ¿Cómo es que era para así? A ver Silla mujer Miren, buen muchacho Y miren esta Silla y paraguas Hugo, esperando el bus Hola, guapo Uy, padre, vos hiciste lo más loca del mundo No, que si que, una loca Hugo, con que mucho vos sacó Tola y maruda, ve Ha recibido su cheque de bienestar miércoles Esto es, está desempleado hasta Buenas noches, señor ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches Muy bien, cuénteme ¿Te está mojando? Está mojando Ven, ven que acá Hay espacio en la silla Te mandó Cali Sí Sí Me mandó Oiga, no ¿Sabes qué? Te cuento acá Qué problema tenía Resulta Acontece que Los compañeros no me podían ver Pero en la casa de De acá de Cristian Ya, pero mira Salimos a caras abueras Y estoy todo bien Y cada vez que aparezco sin ropa Ah, lo que pasa es que Él tiene que invitarte No, ya lo invité Pero es que aparece invisible Es de apartamento de los nietos también Están arrendo Tuyo No, es de Cristian Lo tienen arrendo Yo soy un tipo de la calle Venga Ven, vamos al bro Oye, oye Oye, oye ¿Aló? Don Incienta, párese de ahí por favor Ese, Hugo se cayó Hugo se cayó ¿Cómo es que me paro acá? No, esta gente sí No, a ver No, con la mano arriba No, parce Vaya, eso brilla Ah, papi Eso brilla que Ay, me Me da belleza ¿Por qué he escuchado? Yo no sé por qué Algunos lo escuchó a doble par Ey, muchas gracias A las... 72 personas que han reventado El botoncito de la iglesia A John Barragán que ha compartido Oiga, me invitan, me invitan A mí que es que yo... Sí, sí, vea Hágase, hágase ahí Hágase acá No, pero me sale comprar No, no, espere Espere que ya nos van a llamar Y yo que... Y yo que... Ya nos van a llamar Viergole Viergole Decación del edificio El edificio ¿Qué pasó? Ok, dentro del círculo Ok, ok Sí, dentro del círculo Y cuando se ve El citófono Ahí mismo le damos Entramos con el músculo E Sí, músculo E Hay un par de calvos tan feos, par de... Hugo Entramos Hello Hola Hola Ahí sí te veo Ahí sí te veo Acá, ahí sí te veo Sí, sí, es que... Es que... Es que aquí la... La doctora nos dijo Que... Tienen que invitarnos para que no haya problemas de salud aquí adentro Exacto, tiene que invitarte Sí Pero ya te veo Bien invitado ¿Cuál es tu nombre? Discúlpame Entonces a ver ¿Qué nos recomiendas para trabajar acá en la ciudad? ¿Qué es bueno? Se puede conseguir Buen trabajo y no tengo mucha experiencia Pues... Pues... Mecánico Olímpica Y... McDonald's Vámonos de Rapid Vámonos de Rapid McDonald's Ah, ok Otra... Otro problema que tenemos ¿Sabes cuál problema tenemos? Eh... Tenemos unos vehículos y nos los confiscaron en la calle Los dejamos por ahí Y no sabemos dónde ir a reclamarlos Listo, yo les colaboro con eso Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Carolina Muchas gracias Entonces... Si quieres salimos y vamos o qué? Oiga, a mí se me murió el computador ¿Qué pasó? No sé El computador de directo me murió por completo Ah... Te falla Parce, ¿sabes que se te cortó la transmisión? Yo creo A ver, esa verdad que le pasó a mi computadora Ya saben, tienes que invitarlos... El dueño de la casa los tiene que invitar Listo, muchas gracias Carolina Así es Vamos ahora a lo del carro Ok, vamos... Vamos a que nos entienden lo del carro Yo por ahí me acordé que... Es como en un lugar... Que si tú lo dejas fuera del parqueadero Y te sales pues de acá de la ciudad Te lo confiscan Ahí estoy en directo Muchachos estoy en directo, man Muchachos estoy en directo Ay, sí estoy en directo ¡Ay, muchachos estoy en directo! ¡Ay, muchachos estoy en directo! Esta vuelta se me cerró, man ¿Cómo entro yo en directo ya? ¿Cómo entro yo en directo? Dios mío bendito, ilumíname por favor ¡Y poner una camionita! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿La vecina queda billeto o qué? Debes el sapo y suba después de pasar Y va a estar Cristian Ah, pero es que Cristian paga Ah, bueno, bueno Cristian va en la DT Ese nos va... Nos va viendo Oiga, pero está bueno... Está bueno el coche Está bonito ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué toca hacer para tener uno de esos? Papi tragar Comprarla, trabajar Ajá ¿Y cómo? ¿En qué puedo trabajar? Lavando baños, papi, pero son como 100 años trabajando aquí ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, qué pena! ¡Uy, parce! ¡Uy, parce! No, 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 no se. No, 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 no se. Oiga, eh. Muchachos, no sé cómo... ¿Cómo ver el directo? Pero está súper, súper, oiga. Pero vamos, nos llevan el volando. Ah, pide, no es que vamos como a 200. Super, muchas gracias. Muchachos. ¿Qué le explico? Ah, yo creo ya, sabe. Muchachos. Todavía están en directo, eh. Qué pena con ustedes. Me dice, escucha bien, tomelo. No hay ningún problema, anda bien Ustedes no se les cayó Se les cayó por un momentito el directo, me imagino Eso sí, ¿cierto? A ver Esta vuelta la puedo poner para acá Ahora sí anda muy bien Hey, TheFastGun, gracias por invitar a tu gente al directo Un abrazote Rollplay, sí, Miller, mi hermano, estamos en rollplay Oscar, ya sacaste el carro tuyo Te quedaste ahí La verdad que mi compañero tiene un problema ya internamente Eh, no, estoy Estoy, creo que acá está mi carro Yo creo que mi carro está acá Voy a mirar y lo voy a sacar Ah, pues muchas veces yo les muestro mi carro Que es que te voy a sacar, a ver qué tal No, es con él, es con él Va a recuperar vehículo Ah, papi, mira esto Ay, papá Uy, parce ¿Y más ahí qué se hizo, parce? Ay, parce, una ambulancia Una ambulancia, men Venga, vamos, venga, cuadrimos eso Ya salió en el directo En algún mod para meter ese camioneta en el juego Se cayó por un momento Pero va bien todo Parce, acá hay de todo, men Acá hay de todo Es piebras, yo ahorita les muestro Yo no conozco mucho la ciudad tampoco Ayer me metieron en el juego Me dio un celular Me dieron carro, parce Así, carro de una ¿Y qué tal? Hey, John Barragán, Fabián Hey, John, gracias por compartir Karol, gracias por compartir Lucas, gracias para las 30 estrellas Papá Por su desempleo Díselo, que da un abrazo Muchísimas, bienvenido Eso es mero, parce Yo sé que les va a gustar Estamos a 5 likes de los 100 likesitos Bueno, ya esperaban, sabe Parce, pero ¿Y dónde está? Espera, yo llamo a Google, parce ¿Será que me parten Si saco el celular y llamo acá? Es que me pueden partir ¿Ya saben cómo está la vuelta? Vamos a llamar a Google A ver Ay, pa, por ahí viene un carro ¿Todo? ¡Oyelo! ¡Buenas! Oiga, parce Christian, ¿usted dónde está? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Christian! ¿Cómo estás, Jess? Bien o qué? Bien Bien Parce, usted se perdió ¿Qué se hizo? Estaba cambiándome de ropa ¡Salud, señora! Ay, ¿cómo que salud? Invítame Una señora que iba caminando Ah, oiga Eh, lo estoy esperando Acá en el parqueadero Eh, venga, recójame ¿Dónde está usted? Venga, recójame En el apartamento ¿Sale a la puerta? Mierda, pero Espera, espera yo ¿Dónde es que queda Su apartamento? Eh, sí 71-83 Uy, ¿esa es la doctora? ¿Esa doctora? ¿Cómo así? Tiene una forruner Y tiene... Ah, mirá, esa Sí, sí Ah, mirá, esa Hola ¿Cómo estás? Venga, a mi apartamento, pa Bueno, a ver Recoge ¿No crees que es su apartamento? ¿Qué apartamento? 7-1-4-9 7-1-4-9 Espera, ve Este Bansai Karen Alga me puse a cuerda Ey, Bansai Sí, Bansai Bansai Me chocaste el carro, huevón Bansai, pero vos tenés reggaetón Quitás el reggaetón No, yo no tengo reggaetón Yo le bajé a la música Es que si yo tengo reggaetón ¿En dónde vos? ¿En dónde vos? 7-1-4-9 Bansai Bansai, marica De nota que no sabe manejar Que no sabe manejar Bansai, pero si usted tiene reggaetón Bansai Bansai, la música Bansai Bansai, me voy a decir a Natalia Bansai, se cae subiendo ni nada Al carro Bansai, se dice Esta pesada ochenta Para que te va a reggaetón Oiga, Hugo ¿Dónde es que vive usted, parce? Yo voy por usted Vuelveme a decir Hugo Christian Bansai, un piquecito ¿Qué? Ole Me tiró, me tiró copy ¿Le tiró copy qué? Me acabo de tirar copy, mami Me tocó un pesa nuevamente ¿Es directo? No joda Sí, ma Oiga, decime dónde es que queda tu casa Yo voy por favor Eh, 7149, pa Voy, voy, voy A ver, 7149 Mierda No, 7149 7149 7149 7149 7149 7149 Aca Uy, parce Oiga, Hugo, ciao Cuidado que Cuidado que me voy a ir Que estoy manejando Yo no puedo colgar Vale, yo Y también Y también Y también Tenemos un Y Y Un En ¿Por qué no juega face to face? ¿De qué estamos hablando? Uy, parque, no me puedo espiar tanto. Face to face, ¿qué es eso, Manuel? Ah, bueno, perdón, lo de las carreras de esas. Eso sí que aguanta. Ay, ay, ay. Eso también aguanta, hay que hacerlo. Me haga la banderita de economía y qué tal es para... Ay, pues yo no dejo el carro para llegar por Hugo. ¿Dónde dejo? Para acá. ¡Hugo! ¡Hugo! ¿Sue después? Oiga, ¿sue después? Sí, sí, seguro fue cuando entré a la tienda de ropa, pa. ¿Usted no le bajó toda la música? Sí, 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 pero cuando entré a la tienda de ropa, tiene que bajarle otra música, men. Ya la acabo de bajar. ¿Y qué música eso le bajó de una vez? Papi, toda la música estaba subida cuando entré. Papi, esto es GTA, papi. GTA Roleplay, pa. ¿En volumen de efectos también o qué? Yo le bajé todo eso ya, men. No, pero el volumen de los efectos bailas, no. Mueve radio, aleatorio, secuencial, radio. Estación de radio. Me quité el volumen de música, men. No sé si a... Yo creo que fue cuando entré a la tienda a cambiarme, men. Yo le quité todo lo de música. ¿Ya cómo entré a la...? Yo también ya lo acabo de quitar todo. Póngase el cinturón. ¿Cómo me pongo el cinturón? ¿Músculo o qué? Con K. Músculo K. No, qué pena, discúlpame. No, ahora mi cámara no funciona, huevón. No. A ver, mi cámara. Ya estamos de vuelta en el directo. Qué pena para yo no ver qué pasa, la verdad. Me ha jodido el computador con el que hago los directos, muchachos, y quede bailar. A ver, cámara. Ya mi cámara ni siquiera quede funcionada. A ver. Cámara. Ay, no me sale ni siquiera mi cámara. WTF, me... Pero sí me ven ahora en directo, muchachos. Qué pena con ustedes. Pues yo sé que no me ven, ¿cierto? No, es que se me bloqueó fue mi computador, muchachos. Toca mi canción, jescar un visajón. Pa, se me bloqueó feísimo el directo, me... Y ya ahora la cámara no funciona. Oiga, se me bloqueó el directo. Horrible, pa, si ahora la cámara no funciona. Ah, no, pues qué visaje, hombre, pues. No, una cochinada, pa. ¿Qué parece el de la cámara, pa? No, una cochinada, pa. No, una cochinada, pa. ¿Por qué me pasan esas cosas a mí, hermano? Justo hoy. Vamos a ver si puedo recuperar la cámara. A ver, cámara. No, parce, no veo. A ver. Ahora sí. Eh, aparte, pero qué es eso. Eh, buenas. ¿Ahora sí me ven? No, parce. Eh, que es un problema. Oiga, Hugo. Oiga, Hugo, ahora sí, papi. ¿Cuándo vamos, pues? Marcamela. No sé. Ahí le escribí a Don Banzai. Ese no. ¿Quién va? Es que van a visitar la calle ahí. Vamos a ver quién es. ¿En dónde? ¿En dónde? Ahí adelante. ¿Cómo pinto? No lo atropelle, pero no lo atropelle. Con E. Suave, suave. Con E. Dale, dale, dale. Buenas. Dale, dale, dale. Buenas. Sigue. No, pero no sé quién es. Acá vamos, amigos. Buenas. Aló. Sigue. Aló. Chau. Muy bien desempleados. Estamos de mi lado. Vamos a pedir trabajo a McDonald's o qué? Vamos, vamos. Pero venga, llegó uno a Avanzai. ¿Dónde está Avanzai? Pero sí, ahí le escribí en el chat y no contesto. Está en el chat y no contesta. Yeah, a ver. Venga, avanza ahí, está en disco. Venga, visajoso. Visajoso. Venga, avanza ahí. Venga, avanza ahí. Llega el apartacho. ¿Dónde está? Venga, avanza ahí. Venga, avanza ahí, ¿dónde está? 72-32. 72-31, Jackie. Ya le caemos, ya le caemos. 72-31, ah. Hugo, márqueme, 72-31, por favor. Oye, que usted, pa. 72-31, yo no sé esa vuelta, a ver. Usted escriba, escriba. Escriba, escríbate, presiónete. Sí. Sí. ¿Qué pongo? Barra. Eh, no, no, no. Se acabó de poner la barra, me olvidó. 72-31. Hacia allá, hacia allá, hacia allá. Él estaba cerquita de la casa, par. Si usted no sabe esto, par. O sea, 72. Ahí, Marí, es por abajo. 72-31. 72. 72. Hacia allá. No, par. Me estoy perdiendo, Hugo, mero. Espera. Espera, papi, que ya le solucionó eso de niño. Y vamos a encontrar vía, ¿qué importa? Ah, pero va a ser dentro de una casa, ¿o qué? Dele hacia atrás, dele hacia atrás, dele hacia atrás, dele hacia atrás. Siga derecho, siga derecho, ahora siga derecho. ¿Hacia allá? Sí, siga. Por eso te digo. Próxima a la izquierda. Sí, sí. Próxima a la izquierda. Próxima a la izquierda. ¿Pero por el otro lado? Aquí, 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 izquierda, aquí, siga. Es que por ahí estaba. No subo al puente, no subo al puente. Pero yo acabé de pasar por ahí. No. Es que yo acabé de pasar por acá, hombre. Ya eso, un abrazo. Yo acabé de pasar por acá, hombre. No le digo. Siga, siga, siga. No, espere. Siga que ya yo la marqué, está allá arriba. O allá arriba, subo al puente y subimos, subo al puente y subimos, creo. Pero bueno, por acá a la derecha. Sabes que la vuelta está muy cerca, también. Acá hay fuentes, ludo. Tienes que ir hacia allá, no. Siga aquí a la derecha, derecha, derecha. Ni entiendo. Aquí, creo que estaba él aquí, no. Pero se va a ser pasando en MT, güero. Será que estén en el Callejo? Ah, no sé. Yo no lo veo Es que el 71 yo no lo veo marcado en el mapa 72 72, 30 Mira A ese está donde el mecánico Míralo, míralo Es hacia abajo A ver, es hacia abajo Aquí a la derecha, aquí Acá Aquí, aquí, aquí Aquí Bueno, venga, pues Hugo, papi Vaya, se puede ser mi carro, hermano, y yo lo voy a cerrar Déselo acá, ¿no? No, mami Debe estar por acá Acá, acá Buenas ¿Cómo estás? Luis, pero ¿qué te pasó? No parece que estuvieras bien No, no fuera Sí, estoy bien Es que no me quiere quitar esta sangre, pero... No, no parece para nada Estás moribunda Pero tú eres ¿Tú eres enfermera, doctora, o qué? Sí, subdirectora También Ah, ok ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Ah, qué bueno Chao ¿Van de qué? Van de que van a aliviar a alguien Sí, sí, ya regresamos Bueno, chao ¿Han visto a uno que algo que se llama... Se llama Don José? Está ahí adentro Ah, bueno, gracias, chao Dale, chao Chao Mierda 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 Está pero moribunda Parry, pero ¿sabes que yo dejé el carro por allá, Mari? Y de pronto me lo roban o le pasa algo Venga, venga, venga Y me lo embargan Voy por el carro Papi, toca dejar el carro bien estacionado porque no baila ¿Por qué una... Ah, papi, así toca parquear, hermano mío, extraña Vamos, papi, para allí más bien Que es que acá me lo rayo Miren el color que más rápido se ve El mapa de esa raya, ¿no? Como... Ah, pues, madre Para cuánta loca me va a traer arreglar el carrito ahí No, papi, ope, ope, ope Ope Así, así, así Ya, ya, ya Vamos, salgase No sé qué estoy presionando Oh, salite Ya, chao Me voy Es que un calvo que me llamaba más Ay, claro Uy, parce, hola, hola Eh, sí, sí, eh, ya comieron Vamos a comer Uy, 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 uy No sé, hombre Hugo, dale respeto a uno No, mira Hugo Que no me la daste, maica Que no me la daste Que no me la daste Y no se le dé a respetar en boca a boca de Hugo Porque empieza a manosearlo Parece que vamos con Cristian No, con Cristian parece que este parceiro Es raro, men, es rarito Es muy raro Raro Vea, no tiene cejas El que no tiene, no tiene cejas Si, sí, sí, sí El que no tiene cejas Ahí El que parece que tiene tinioterapia Se ve como camina de patilla abierta, ¿sí viste? ¿Sí viste? ¿Sí le dijeron cómo quitarte la cosita de la cabeza o no? No, no Le he dicho como quince veces y se hace el bobo Cada vez que entro al server aparezco sin ropa y con eso en la cabeza y ya dije, ya me acostumbré a ella que tenemos que arreglar es a otro pati torcido cristian de día cristina de noche nosotros aquí pagamos como cada y está si dependiendo del rango si entonces en lo que ustedes empezarían y ganarían dos mil si dos mil dos mil dos mil póngale cada más o menos unos 15 minutos de la vida de la mente si no estoy mal 2000 y pues ya si ustedes van avanzando pues se les va subiendo el rango no y aquí se les hace un chequecito cada fin de semana qué tal el costo de vida en esta ciudad como con lo que nos ganamos acá vivimos mejor dicho al ancho de la seda o que suave y sí 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 o sea yo le digo yo entré yo entré aquí con un grupo de familiares no y nosotros empezamos con un negocio haciendo empanadas nosotros llegábamos recogíamos el producto no está acabado procesar el producto y vender las empanadas que lo ponen a uno paniqueado como que necesitas de business o todavía por los lados no pues depende a pregunte si me entiende porque por allí ahorita yo la señora papi toda torcida me iba con la mental feo o con eso sí no ni idea pero les recomiendo que esa empanadas y qué tal la ley acá el señor que no sabe nada duro sí 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 pero aquí la autenticidad se para duro se para duro pero pero cuidado con este cargo para que es más zapo ahorita no sé él dijo es que yo tengo contacto de la camiseta de colombia tengo un contrato fuerte en la policía pero tenemos que acomodarnos estamos de buscar de encontrar billete informe entonces tú dices que diario nos dan de en la mente cada 15 minutos mensales son los vuelve a me acaban de pagar a mí por favor deben hablar de negocios muchas gracias cristian con qué músculo me me mani cruceo busque un burro bueno mentales cada 15 serían 2000 si más o menos y fin de semana que serían los días sábados serían cuanto extras el tema es que aquí en mecánico depende de usted como trabaje le dan por ejemplo creo que en mcdonald's en juan valdez efectivamente el cheque semanal es de 300 de 600 mil pagan más pero por ejemplo si usted vio ese tonadito que le hice allá al almeca el de ahorita quiere que le tire cuanto me soltó de la liga y como no le hace su buen trabajo y tal esos son 100 lucas a uno si me entiende pregunta y esas propinas son para uno o de dependencia de dígame mientras el taller está cerrado puedo trabajar en momento muy bien obvio es que usted aquí puede tener dos trabajos ah no se puede tener acá dos trabajos papi busque mi visivo que vaya aquí estoy de infiltrado busque mi nombre para que si le tiro un dato aquí muy bueno se puede tener un trabajo así chill bonito normal y puede ser un trabajo un poco más me gusta como decirlo así como un poquito más trinco amigos nosotros somos gatillero pero más extremo después problemas no pues también está la policía se puede ser policía y mecánico si no estoy mal oiga y si nosotros trabajamos acá podemos tuñar el carro gratis si no no hay beneficios no hay beneficios no hay beneficios pues la verdad yo entraría a ser su jefe cierto es por tal de que yo no me de cuenta que ustedes están haciendo eso si en cambio yo llego a cogerlos ahí con la monda afuera ahí si le saco la mía más bien si me entiende ya estoy perdiendo tiempo papi necesito caminar y necesito ya facturar no pues lo que le dije aquí al compañero que toca que en la mente cita en disc en la discordia se metan en el canal de colombia para el mundo sí y en ese mismo canal de colombia para el mundo abajito en los trabajos aparecen mecánicos se unen a ese disc se lee en la normativa son un pdf de cuatro páginas y ya yo les hago un examen y ya entran sí porque es que esto tiene su ciencia de cosas que nos podemos hacer ok bueno entonces ahí estoy viendo ahí estoy viendo de mecánicos vamos y seguimos analizantes y ahí estoy viendo yo voy a dar una vuelta y ya vengo listo relajado relajado sin presión igual pues si no les gusta pues no pasa nada oye y usted sabe como es la vuelta para robar un banco entre nosotros le explico entre nosotros cuatro quieren ir a tirar balinga pero no es como la cosa vea maricas pero se puede hacer pero que si obvio usted puede hacerlo pero pues primero eso es por rangos eso es por rangos entonces eso hay normativas para todo si entonces en el canal de normativas ahí le aparece entonces si usted quiere robar un banco entonces primero tiene que tirar el aviso en en qué en la nube si ves 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 eh con arma larga y con su fusil pero entonces si quiere que sea con arma larga le toca con una munición por allá en la putísima mierda por allá en el norte 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 o sea todo depende sí pero si quieren así a punta de todo la pueden hacerse una tiendita esa tiendita 400 de dinero de dinero sucio dinero negro oh melo y uno tiene una larga podemos ir podemos ir pero donde conseguimos los totes es que es el problema acá nosotros nos tenemos fierros y yo y oiga aquí hablando de platillos recibiendo es que subsidio del gobierno tiene que tirar esos entornos y eso sí pilla todo eso tiene su paso a seguir pero cuando usted lo hacen bien ya suele bajarse a los policías que hayan siempre haber uno o dos policías más que ustedes y si ustedes son lo suficientemente hábiles nada los pueden hasta cachar a los policías y robar a los policías en su momento nosotros venimos de guardia con tamar y que como le explico que usted acá apunta en primera persona los ojitos a apuntar en primera persona pero listo ya sabes oiga eso es súper bien como te llamas y mucho gusto jaramillo jes jaramillo jes jaramillo mucho gusto jes jaramillo aquí te ya está pero ya está bien ya está mejorcito ya se o que para decir ya se ve mejor la verdad es que ahora parece yo creo que como para un matrimonio rápido y que le quede la plata y es que hoy me pillaron me pillan sí 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 pero qué te pasó venías como con tiros por todo el cuerpo no yo no sé ni siquiera qué fue lo que me pasó yo creo que me caí pero yo me bañé como tres veces pero con eso no sirvió no se me tocó usar y tú no tienes no tienes pies no imagínate que no sé cómo cuadrar eso ah si no he podido el hecho de todo imposible oye venga te voy a preguntar algo así así pues es malo uno preguntarle a la gente eso pero cuánto te ganas a ver si acepta nombres lo que pasa es que la cosa es que yo soy doctora entonces el auxiliar se gana algo diferente que yo pero creo que son como no sé si un auxiliar se gane como que entre 1500 y 3000 no sé está bien y tú yo cuatro mil cuatro mil hijo de madre cuánto tengo que estudiar para ganarme cuatro mil uff dios mío tienes que estar ocho horas a la semana en el ms trabajar unas cuantas semanitas ser bien juicioso bien puntual y ya y traer esa moto se les había dañado imagínate y pues aquí la monita le traje aquí a que vea su mecánico digo digo al mecánico entonces aprovechando y esa parte de gusanos que ves allá atrás de ese calvo y el cristian esos dos vinieron ustedes y de una se tiraron vaya y dejaron al parcero acá tirado y como así que ya es caro esa es carolina si ella es carolina le voy a decir a estos par de zapas porque son más gusanos porque porque no también no es un mejor dicho no puede ver nada para porque que vea no va bien el calvo si lo ve como camina camina rarito la verdad y ellos son nuevos anda si ellos son nuevos y yo también tú también si se te iba a preguntar también eres nuevo si yo creo que nunca habías visto a alguien así con una sombrilla así no no nunca y sentado en el medio de la nada en la gravedad es algo que uno puede ir desarrollando con el tiempo pero es fácil demasiada sabiduría si bastante muchas gracias muy amable voy a voy a ver qué hago con estos pelados que le presentó alis y 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 con qué músculo hago todas esas cosas así no es un teléfono por olvido en algún lugar donde lo cargan se pierde bueno mecánico y carolina muchas gracias son ustedes muy amables carolina mecánico les deseo a lo mejor ojalá ojalá Pero estaba hablando con Lil Miércoles, Lil No, nada, un arreglito Un arreglito, ah, ya Un arreglito Uy, pa, si que es eso, venga, yo quiero ver como es la vuelta acá Yo veo como es la vuelta acá A ver, como es la vida de mecánico Pues nada, bienvenido Papi afloja que llegó la gente del ghetto Sí, bueno, mal Ya te puede ser una bella bacana, papi ¿Qué, parcero? ¿Está bien? Uy, quieto Uy, papi, pero que pasó Hay camellera olímpica ¿Cómo es la vuelta allá? Hay camellos disponibles Yo me puse, papi Camellos no sé si hay, papi Yo nada más me puse Me puse la camiseta para ver si consigo camellos ahí, oíste Señor, señor, señor Dígame, dígame ¿Usted por qué tiene cabello? ¿Tiene algún complejo en su vida? Hermano, ¿qué pasa? Colombia para los otros, lo voy a decir Ya, metiéndose con mi cabellito ¿Y usted mi cabello tiene? Oye, es que sube vida en calmo, papi Eso... Sí, sí No le pare ahora, papi Qué Dios, hombre Mirá, no es capaz de quitar esas gafas de ahí Qué bobo Papi, quítate esa cafita, papi No, porque así puedo ver mejor, papi Sí, se va a decir a lo bien quita las gafas, papi Papi, ahí se pilla, papi Voy a decir consigo camellito A ver, nos invito a Anderson Le preguntamos, manse, y le preguntó Y nunca... Sí, no avisa ya en el carro Venga, venga, vamos a dar una vuelta, muchachos Oiga, venga, usted Ah, no, pero es que solo came en dos Ahí came en dos No, mío, pero no, no, el mancha se abrió Uy, parce Y ya está, y ya está, y ya está mi carro Bueno, entonces qué... Bueno, quizás, sí, fe... No, relajo que es que vea, 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 papi Ya, mantienes ahí, mi puta ¡Ay, parce! Y mi carro... Ah, no, allá está mi carro, allá está mi carro No, 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 qué tal Papi, entonces venga, pues Me le va a hacer una... Venga, qué carros... Yo no he visto todos los carros que ahí me... Ahí mucho carro Ah, ¿quieren ver los carros? Sí, 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 yo quiero ver los carros Ustedes pueden ir aquí a concesionario Y en concesionario, ahí les aparecen todos los carros Porque yo fui a un concesionario y no vi todos los carros Y unos cuantos No, porque tenés que meterte en la clase Y con la otra cursor modelo, ¿cierto? Cisas, tiene que usted meterse ahí en el este Y pues ya, lo que pasa es que se demora cargando Ese es el tema Bueno, próximo jefe, muchas gracias Se le agradece Ah, pero yo no me puedo... Yo me puedo ir acá Cisas, Cisas Eh, vea, usted coge y si ve que tiene cuatro puesticos Entonces vea, el copiloto se sale Lo carga Si se aprobó, se sale en mano Uy Uy Lo pone atrás Con el cinturón y ya Pone F9, un daje F9 F9, se me va a poner el computador No, cara, vea, vea, vea Usted coge, pone músculo T Lo carga, es barra lo carga Ah, bueno, ¿el quién? Bien, yo cargo, yo cargo al parcero Ah, sí, véalo ¿Sí ve? Ah, sí, sí, sí Cargar, usted, cargar, bájese Bájese y le explico Espera, yo me bajo Ah, no me deja bajar ¿Cómo vos escondo lo de F9? Se baje, por favor ¿Cómo escondo lo de F9 que no hay capa? El F, el F, el F, bájese No, pero si, sino que preside F9 y no me va a... No, 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 no Ah, ok, ese es el menú Ok, con el backspace Con el que borras Ya, listo Usted llega, trae, lo coge Y pone aquí Bien, pero yo ahora como... Y ahora si sabes que yo ahora como me paro Como me paro, weón Y se sube, marica No, ¿sabe qué? Bueno, y ya, y lo mandas para atrás Y lo mandas, pues... Y, pues sí Imaginariamente lo mandas No, o sea que yo me iba bien en... No, mentiras que sí Pero, a ver ¿Cómo me paro, weón? Es que... Es que... Con control, marica Ya, qué pena Con músculo control Por ese mal trabajo, weón Y yo ni siquiera me sé sentar, me sé parar Relajado, marica Que todos empezamos así Entonces, pues ya sabe, así Y lo mismo cuando... Eso Hugo Cuando lo baje Si hay alguien así muy encima Pues ya sabe, tira el meh Lo baja del carro Y lo suelta Ya, salió Sí, 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 sí Pase, muchas gracias Muchas gracias Oye, ¿ese carro es tuyo? Este sí Bien Se los prestaría Se los prestaría Pa' que dieran un vueltico Pero es que tengo cositas adentro Y pues sí me entienden, ¿no? Ah, haganle, papi Tienen pa' nada, ¿no? Sí, sabes, un poquito Hugo, marica Pero tíreme pa' atrás Me hallarás cargado todo el tiempo Esa, güey Está listo, marica Dale Cierre la puerta, güey Dale, 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 dale No puedo morir No Bueno, imagínate que conocí acá Dos muchachas Y una se llama Lee Y otra se llama Carolina Estoy en el chat, estoy en el chat Ah Interesante Amor, en ese huevo puedo tener novia Jeje Párenme, me miro como Me miro muy pego Ahora sí puedo tocarme el pito Oiga, hey, Hugo Tírame pa' atrás, bobo Me vas a hallar ahí Hugo, si me le tiré un pedo Gracias Muchas gracias por los consejitos Cuidado, que le vaya bien Chau, chau, chau Mancey, Mancey, venga, güey Es que yo le dije que no se tomara esa chicha Esa chicha tenía algo raro Oiga, güey, vamos a tomarnos algo Yo voy a dejar mi carro ahí Yo voy a dejar mi carro ahí Hugo, si me pago un pop y no diga nada Mancey, vamos a McDonald's a pedir trabajo Ah, sí, vamos a McDonald's, ¿qué nos dicen? Márquelo, márquelo, Paci, márquelo Ajá, parece que me van a cascar Claro, me dijo que no puedo tener No voy a dejar de una pared Ay, qué tío Ay, qué tío, esto, cabrón, oye ¿Sí? ¿Cómo, cómo, cómo? No, yo no estoy, en la vida real Más o menos Vamos a McDonald's Mancey, usted sí se ha manejado O sea, paniqueado, pero ahora estoy muerto de risa Dice Leonardo ¿Por qué, güey? ¿Va a hacer el rol serio o es puro distraer? Yo tengo ganas de hacerlo serio, pa, sí Tengo ganas Tengo muchas ganas, güey ¿Por qué están tan callados? Es que acaba de tener una conversación por acá un poco delicada, man ¿Qué pasó? No, 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 no No la escucha, parece que es que acaba de tener una conversación un poco delicada por acá ¿Estás hablando por celular? No, está Ay, mira, llegamos a McDonald's, papi, y cágale No, pero bueno, no, no, yo no me vuelvo a venir en este carro así La próxima vengo a mi carrito Güey, esto lo hizo Caroline, qué rico, güey, ¿de dónde salió eso, Caroline? No, que ahorita me trae el chocolate, ahorita le decimos ¿Milia, bien o qué? Oiga, Hugo, suéltame, pues, bobo, cargándome No, joda, qué ganas de unerme en los pedos este bobo, ¿ah? Hugo venía, pero manoseando lo mismo No, pal, Hugo, Christian, Chris, Chris Hay que decirle a Chris, papi, para que no le toque Por eso es que no nos habla Pero ese McDonald's no hay nadie Venga, venga ¿Cuánto? No, sí, como que hay gente, papi Ah, no, ese es surro Oiga, oiga No atiende nadie, ¿qué negocio más paupérrimo? Ah, pero o sea, si tan bobo Apenas estás entrando y estás diciendo que ¿Qué negocio tan paupérrimo? Vamos allá, Albo Buenas, a la orden, ¿qué necesita? ¿Aló? ¿Qué necesita? Amigo Venga, 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 venga Oiga Ya no me escuchan Oiga, vengan Oiga, venga, venga Que te amo con toda mi alma A la otra Carolina No, me estaban diciendo es que van a carona y me vaya de ponte las otras A vea, venganse Ay, Leonardo, Leonardo, parcial, van a calentarme Oiga, oiga, venga, pase Y si hacemos algo bien interesante a caminar y a marica Y nos ponemos a... no después Oiga ¿Cuál sabe? Oye No me escuchan 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 Ay, yo como... Venga, venga ¿Usted ya ha comprobado? ¿Cómo es la vuelta? Eso no es eso, papi Yo tengo comida, papi Parcial, ¿dónde puedo sacar comida, huevón? ¿Cómo? ¿Dónde puedo comer de acá de la mesa? No, pero como la vuelta, pues, hermano Hay tanta comida por ahí Yo no puedo comer Pero hermano vio mi mensaje Era jugando, dice Ah, que el administrador Ey, Hugo, ¿con qué músculo se da con la vuelta para sentarme? Ay, vea, pues, vea, pues, chazo, vea, pues A ver A ver, ¿cómo es que...? Hugo, ¿con qué músculo? No, 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 yo Espera, yo tenía otra muy bacana Mira, están... ¿Dónde estás buggea o qué? Ahí estás, dos Estoy sentado en el suelo Flexiones Y están llegando Parece que apoyarse yoga Uy... ¿Qué? No puedo salir No puedo salir, quítese que no puedo salir Hugo, parece que estás leyendo, huevón No puedo salir Hugo, huevón Hugo, huevón Hugo, huevón Hugo, pero a usted le gustó a mí, ¿no? Mira, mira, mira Mira, mira Es el pobre Hugo Es el sofá va a estar como... Hugo, ma... Hugo, parce, cálmese Cálmese Quítese que no puedo salir de aquí Quítese que no puedo salir de aquí, mami Quítese que no puedo salir de aquí, mami Me quedo... Se les apetece Me quedé buggeado aquí, loco Quítese, Jekker, que estoy buggeado Quítese, potese de buggearme Hugo, Hugo Quítese de ahí, venga Yes, quítese Pásenlo, huevón Disculpa, señor, disculpa, señor Disculpa, señor, ya Se quedó buggeado, en serio Salte ¿Qué por hacer? Ay, parce ¿Cuántas estrellas y se vayan de las cariñosas? Miérgoles, oye, eso Y no, pues, está sentado ahora Es un... Bueno Hugo, salga de juego Hugo Hugo, bájese pues de ahí Salte, salte Nada, ya no puedo saltar ni nada Entonces, ¿sabes qué? Entonces, ¿sabes qué? Hágalo, presione El que está después de la... De la L No, perdón El que está después de la P S, vea, para que caigas como yo Hugo 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 Yo estoy de pie en mi cámara Siéntate tú A ver si te ha sentado A ver, pues, Bo Vas ahí Ah, ¿sabes qué? Espe, pues, Hugo Espe, yo era Espe, no Yo no le pego mal Eh... Carguelo, carguelo Sí, ¿cómo es que es? Cargama Con H Con H ¿Y dónde está el cargado? Tirar, tumbarse, esperar, escribir Ah, bueno, ya No, ahora me vas a dejar Aca y me ha buggeado Miércoles Miércoles Hugo, no me vas a dejar buggeado No, Hugo, soltame Hugo No, es que me por sí Este Hugo parece Espérenme, pero espérenme, pues O menos es que soy muy nuevo Y no sé dónde está el cargado Ah, ya Ya, vámonos Nada, papi Hugo, nos toca resolver los problemas O sea Venga, venga, que vea Retraje acá el bolto de papas Para que le... No Huele a pura mierda Oiga, Hugo, ¿de dónde saco comida, papi? Si aca nadie vende A ver, ¿cómo tiró a este ojo para otra parte? Cargare, otra vez cargare Pero mira, ahora yo quede... Ah, ya No, Hugo, quedamos más buggeados que nunca, güey Hugo, quedamos muy buggeados Ah, ya Pero mira, si me paro No, parce Usted me está cargando, Hugo ¡Soltame, Hugo! ¡Hugo! ¡Parse! ¡Ay, mira! ¡Puedo toser! ¡Puedo toser en el juego! A ver Sí tose, a ver Ay, sí Ah, pero no hace eso, niña Pero, bebé No, este Hugo, parce Me bubia Hugo, me hace bubia De dejar de pegarme los bugs suyos, hombre Suerte Aquí le creemos que se bugge No, ese Hugo, papi Me está pegando los bugs ¿Van a ver? En Warzone es pura banqueadera Oiga, oiga, ¿sabes qué? Vamos a dar una vuelta bien bacana Vamos a dar una vuelta bien bacana No ¿O qué? No le gusta No le gusta Oiga, ¿sabes boba? ¿Qué? Le estoy hablando No me escucha De boba Ey, mi gorra Ey, te volvíme la gorra, ¿sabes? Yo como como mi gorra Como como mi gorra, marido Ey, como como mi gorra, güey Como como mi gorra, güey Como como la gorra, güey No me salvo Ey, como 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 la gorra, güey No, yo no me quiero ver igual a ustedes Gas Y por qué no se colocó Esto parece como como mi gorra del piso, güey ¿Qué tan quimio? Abra, se tonto Abra, se tonto Venga, ¿cómo es que pido ayuda? Venga, pero yo necesito comer Yo necesito comer algo, par Yo necesito comer algo Y eso es calvo Oiga, yo entonces Mira, el paseo de la fama en Colombia Ah, papi Por ahí debe estar Jess, car No es que lo viene y verás Por ahí debe estar Jess, car Debe estar Jess Y Hugo, ¿qué es ese? No, ese Hugo, par Hay que cargarlo, par Hay que cargarlo en todas partes, par ¿Qué vas a ir por él? A ver, yo voy por ese hombre Ay, se desapareció No, venga, yo lo llamo Ese Hugo que se hizo fe Vaya, maravilla Bueno, ¿dónde estás este Hugo? Ay, no se disponible actualmente Este Hugo se murió, hombre Vas a... A ver, vamos a ver Vas a ver, como que murió, pase Pase Pase, venga, dame su número Ah, no, me dice que no está disponible Venga, dame su número Venga, dame su número Pero, por favor, lo pongo por acá Que de pronto no acaban el celular No, imagina, esto es que con... No, esto es que... Con un iPhone Es que con iPhone de oro Y recibiendo subsidio del gobierno A ver, va a hacer contactos A ver, vamos a agregarlo acá Mal celebre su nombre No, pero hay una forma de pasarlo O sea Uy, parce, estamos en Colombia, güey Pero dame su número, dame su número, pues Espérate, espérate que hay una forma de pasarlo Espérate No, no, no Puedes trabajar en el McDonald's De mecánico No, mira, mi número No te sabes el número No me lo sé Venga, entonces, anote fue el mío Ahí está, ahí está 319 Perfecto 319 Ya 643 643 Ajá, 2892 2892 Marque, marqueme, yo lo guardo Yo le tomo una foto, míreme Míreme, pepo Ah, este huevo si es bobo No me ves que estoy tomando un número Masai, mirame Masai Es mucho Masai, vení, pepo Que te voy a tomar una foto Masai, quieto Ya, ya te tomé la foto Gracias, muy amable Nos tomamos una selfie No, no, no Yo pa' cuidar que era una selfie con Zenbo Ah, ya te anote Que pache Te voy a llamar para que guarde mi número O guarde el mío No, guarde el mío No, guarde el mío Marqueme, marqueme y ya lo guardo No, es que no se puede marcar Yo no sé cómo de marcar esa vuelta Yo no fui capaz de guardarlo Es un idiota A ver, espera Ser más viejo No digan nada Ay, se me ha acabado el celular, parce Oye, oye Ya viene Ya viene el de McDonald's Para ver si le pedimos trabajo O qué Vale, hola, nena ¿Cómo vas? Hola, linda ¿Qué se dice? Chau Uy, parce ¿Por qué le hablase a las mujeres? Chau Oye, se me ha acabado el celular ¿Dónde los cargos? Se me ha acabado el celular ¿Dónde los cargos, pues, hombre? Dale el número bobo Ay, marica Mirad que es el dueño del McDonald's, parce Ah, con razón Es el dueño de McDonald's ¿Cómo es, socio? Uy, con razón Papi, tiene la camioneta Ajá Venga, yo Yo quiero tener una camioneta Quiero ser Como tú Como tú Oye, señor Un hijo en la ciudad Y estamos pidiendo trabajo en McDonald's Que a mí nos dijeron Que estaba disponible Una vacante Unas vacantes Ah, sí, claro Puede ser Oiga Pongo la vuelta El pago Los horarios Toda la cuestión No, pero espere ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Usted me vende una hamburguesa? ¿Para? ¿Se crees que tengo algo? ¿Hasta que muere? ¿Hasta que muere? Sí, compras Tú le puedes comprar a él ¿Y cómo le compras a él? ¿Con plata o...? Pues sí, pero ¿qué? ¿Para se vende una hamburguesa? Por favor Sí, me ha dado el favor ¿Qué pego? ¿Qué pego? ¿Qué pego? No, pues ahí no me va a quedar mal bobo No, pues que usted come de guache ¿Usted me va a invitar o qué? Calle ese bobo Si la va a pagar Hágame que arma el signo Hágame que arma el signo ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Me están llamando? ¿Me están llamando? ¿Nombre de bolsillo? ¿Perdón? ¿De zapatico? ¿Cómo? ¿Nombre? ¿Nombre de zapatico? ¿De bolsillo? ¿Mi nombre? Señor Yes, yes ¿Qué más necesitas? ¿Ya se la entregue no? No, bueno, sí, aparte de eso ¿Cómo me la entregaste? Músculo de perdón Ah, ya señor Muchas gracias ¿Y ya cómo le pago? Selecciona el dinero Selecciona el dinero Y le da agendar Cuánto, cuánto Es el valor de la boqueta ¿Y cómo selecciona el dinero? Ahí arribita El bolsillo Ahí debe tener Dice cash Ah, ahí mismo en F2 Ah, ok Entonces doy 750 ¿Cuánto? 750 ¿Vale una hamburguesa? Genial Sí Uy, parece que eso está muy caro Ya porque me la comí A Jaime Muchas gracias Jaime Muy amable Amigo, entonces ¿Cómo es para el trabajo? Para lo del trabajo Yo les recomiendo Que esta noche Se lean lo que es la normativa Entren a la discordia Por ahí arriba Ok, en la nube Ok Sí Se lean la normativa Un poquito Y mañana Mañana Puede ser por A las horas del mediodía Sí O en la noche también Ok Pues quedamos aquí Si me dicen A la hora que puedan Yo Tengo el tiempo Y Me acerco aquí con ustedes Ok, muchas gracias Se me leen la normativa Si es posible Y Ahí en postulaciones O en postulantes No recuerdo cómo dice exactamente Eh Mandan un mensajito Con su nombre Hola, soy Vital ¿Ya? Oye, qué pena Te interrumpo Jaime Jaime, ¿cierto? Sí, señor Jaime Y hablando de dinero ¿Cómo es el pago? ¿Cómo es la vuelta? Los pagos son por Estos que son cada 10 minutos Donde Pues ya van dependiendo De 3.000 De 3.400 3.300 Mejor que el taller Y Pues ya por bonificación semanal Se le da Los días sábados Ok, muchas gracias Jaime Y podemos comer gratis Para no morirnos Pues ya eso es un temita Eso se habla ya Cuando estemos aquí Si Si ya son ¿Listo? Ah, ¿listo? Ok, muchas gracias Muchas gracias Sí, señor Jaime fue marejo Para ser bien lejos Listo, papá Muchas gracias Parcelos Es que imagínate Que este bobo calvo de acá Bueno, los dos son calvos Pero el que tiene la camiseta De cabronita de Colombia Me metió un puño Ahora Y se me cayó la gorra Y se me cayó 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 Venga, mira Pues ya eso es tuyo Eso es ya Mira tú Mira Bueno, muchas gracias Jaime Listo No, no, no Mira O sea Escribe eso Por allá arriba Allá arriba Escriba Le entra O No, no, no Esos segundos que le envié Y que me lo vuelve a mandar O sea, presiono Musculo T Y eso que Ese Eso que le di Es que no No puedo A ver Allá Y entonces Pongo bug Cierto Como tal el bug Bug 2 Sí Slash bug 2 Y ahí te Te voy a entrar Claro Y ya No pasó nada Uff ¿Qué pasó? O me ven con gorra ya ¿Y aparece mi gorra o qué? No, no, no No, estás calvo Sí, sí Vaya O vaya A alguna tienda de ropa Entra y se sale Y listo A ver Jaime A algún punto de venta Muchas gracias No, yo cada vez que entro Ahorita me quedé bullao aquí En tu local Me salí Y siempre salgo con pantalón Cada vez que entro Ay, no Pues entonces Ahora es culpa pues Del local de Es bobo Es de a echar la culpa a ella Ahí está Bueno, yo creo que Volví a entrar Cada vez que entro A Caron ahí, venga Esto tú lo hiciste Esto sabe muy rico Dime más ¿Qué hiciste eso, caron ahí? O lo compraste ¿Cómo fue la barca? No, yo De huevo Venga, usted es bobo ¿Puedes su bobo para ir cargando? Ey, quedamos Quedamos pendientes entonces ¿Qué? Listo, señor Muchas gracias Está bien Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Venga, vamos a dar una vuelta, parce Hasta luego Venga, vamos a dar una vuelta, parce Venga, vamos a llévenos al desierto No, no, no Al desierto No, pero espérate que me llamaron Ustedes vieron que notaron que me estaban llamando por teléfono Por el celular Sí, sí Bueno, por ahí me habló este man de Cali Que necesita Nos va a mostrar un carnetito ¿Cuál de Cali? ¿Cuál de Cali? ¿Cuál de Cali? El duro de la ciudad Uy, papi, un carneto Para los tres Para los tres Sí, vamos a ver qué nos van a dar No, pero yo vi muy incómodo Marisca Marisca No, si uno quiere acomodar las huevas Y listo Hugo, tireme para atrás, bo Eso no se puede Es que por eso hay que escribir los mi Y te colo Son los comandos de mi ¿Cómo fue que dijo el ahorita que hiciéramos con el P9? No, no, no No, era con el D8 El Black no No, es perdido, no tiene ninguna Uy, mi carro sigue ahí para y no le ha pasado nada Melo Hugo, suélteme pues Señores agentes, ¿cómo se encuentran? Hugo Caballero, qué placer más otra vez Muy bien, muy bien ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo va la cuestión? Ah, va muy bien, caballero Este mano me suelta, no, mami ¿Y si le funcionó lo del Instagram? Sí, papá, ya tengo cuenta y tales Por si me quieren seguir Ah, qué bueno, caballero Ahorita lo busco y lo sigo Listo, papá ¿Eso quién es quien era él? Yo no sé Bueno, a ver Yo no sé Se equivocó Eje, ejje Eje, ejje ¿Qué le pasó? Pá, si no veas que este parcero allá es Christian Este parcero me cargo Y me dejó así, hermano ¿Yo qué hago ahí? Ah, muchas gracias, señor agente Gracias, gracias Muy amable, señor agente Señor agente Ese mandeaca me pegó un puño ¿Y qué yo qué puedo hacer? A ver, María ¿Presente la denuncia en la comisaría? Ah, sí puedo Claro, claro Todos los que le hagan a usted Usted puede presentar la denuncia en la comisaría Ah, listo, señor agente Muy amable Ese es un buenísimo Ah, venga, hágale, por favor Él me pegó Ay, pero él tiene música No puedo Ay, se escucha mucha música Ay, tengo que ir a raro Se escucha música Es que se escucha mucha música Aparece por acá Yo no puedo escuchar música No, se ha escuchado música Sí, a ver a que están llamando Al que, al de Movistar Uy, qué mal Sí, es que ese tono está durísimo Sí, 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 ese tono está durísimo Amigo, Álex Amigo, Álex Ese tono suyo está terrorífico Yo monto una disco Usted con solamente el tono celular Ay, parece Ay, parece Ay, parece Se murió el policía Ay, hubo también Hay algo contagioso Hay algo contagioso Ay, parece Póngase Oiga Sí Sí Bueno, pero para ti ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo lo contacto a ver Ah, está adentro Está adentro Está adentro Está adentro Vamos a ver Acaba el show Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál es la proporcionalidad? Es como que en privado Es el carro del que creo Creo que No, no es caro Venga, yo ya pregunte Le pregunte a uno de esos manes Y me dijeron Venga, va a aguantar ahí ¿Cuál es la boda pues? Me quiere que nos va a dar trabajo Ustedes Ustedes son los que Los de El trabajo del mecánico, ¿verdad? Sí Sí señor, sí señor Pero como así Nosotros ya no habíamos hablado Para trabajar Como así Pero me volvieron y me llamaron Volvieron y me llamaron Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Mucho gusto Don Jess, Don Jess Mucho gusto, Alex Char Miércoles Este... Bueno, me dijeron que querían trabajar de mecánico, ¿verdad? Sí, pues necesitamos de plata Necesitamos de plata Hágale, de una Me confirman que le aparece ahí arribita A la derecha de trabajo Desempleado 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 ¿Y usted? Alex Es que... Yo quería trabajar mejor en el McDonald's Pagan más que en este... Pagan más que aquí, pa Pagan más que aquí Pagan más que aquí Uy, pero se... Se vio porque se ha ciego Perdón Pero es que él es el dueño... El dueño... El dueño del McDonald's Ah, ¿cómo así? Ah, usted es otro... ¿Qué? ¿Cómo? Buenas muchachos Buenas ¿Cómo vamos, mi hermano? ¿Bien? ¿Y usted qué, papá? ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien Oigan, aquí lo dejo recomendado, muchachos, para que pongan a camillar fino filipino Oiga ¿Qué poco, mister... Oiga, pero... ¿Ustedes tres los tres cocolizos? ¿O qué mucho? No... Es que... Este... Este es el cabello de la camisa de Coruña Oiga, sí, marica ¿Solo Calvin Klein, o qué? Ah, este, vea... Este calvo acá de la camisa de Coruña me metió un puño y me robó la gorra, parche Yo que voy a ponerle... Oiga Lo que pasa es que, como estamos sin empleo, gastamos menos en... No gastamos dinero en peluquerías Entramos a Marcones y pedimos que te gane puño No se gaste mucho Ay... Mamás Bansai Mamás... José... Don José Muchachos, muy bien con... Con... Con nuestro asesor y... Con... Con el encargado directamente aquí en 7 de agosto, bueno... Con Simón, Simón, Simón es tu nombre, ¿cierto? Sí, sí, sí Luis Bansai... El gran varón Yo tengo una memoria para los nombres, señores Hasta luego, muy amable, señor Hasta luego, muchachos Hasta luego, mi general Listo... Mi lista Nicta MICHILO Hasta luego S dès el familiar Mira, tenés a ñatas en Pañal En Pantanás tenés añatas Listo Eh... Oiga, venga, el del Movistar Yo le puedo hacer una preguntita Pero, aparte mis gafas Dículo O sea, yo puedo... Yo puedo와... Yo puedovq- Yo puedocomprar... Parte de las gafas Celulares y tenerlos en el carro ...Noo, estan acá Por si se me llega a añadir o algo así Varios como cuantos Por ahí dos Oiga chicos tengo una pregunta ¿Con qué músculo recobo mis gafas? Pero el bíceps y el tríceps ¿Con qué músculo recobo mis gafas? Este mal me las hizo perder Este no mano Creo que no se puede Tendré a usar barra shawu No, ya hay tríceps No, ya hay tríceps No, no, no Eso es barra shawu Usted tiene que buscar una regaderita Nosotros allá arriba tenemos una si quiere Y ahí tira un barra shawu Y ya ahí se le reinicia Pues se baña mejor dicho ¿Me baña? ¿Me va a entender? Sí Se baña y se vuelve y se pone todo lo que tenía Todo lo que tenía Venga, pero venga ¿Cómo es la vuelta acá? ¿A qué venimos acá? ¿Avanza ahí donde este parcero de Movistar? Bueno, yo los voy a atender Para entregarles el trabajito de mecánicos Porque pues me dijeron que se los entregaron a veces Ay, Dios mío Es que estamos bien recomendados Usted no va a poner el trabajo No, pero ya Esto no quiere el trabajo Ya me, ya me Ya hay marica Estoy nuevo Listo Entonces ya todos me confirman Que tienen ahí arribita desempleado Sí, sí, sí Estoy desempleado Sí, señor Desempleado Quiero dejar de sentir eso Que me señalen así Pero venga ¿Pero aquí qué? Es que este parcero es más mal trabajador Me lo has dicho Traba más una pala empeñada ¿Quién? Oiga Cristian Cristian es costeño Weón Señor No digo nada Sí, señor José, José José ¿Qué te parece ahí arriba? 7 de agosto Número 61 ¿Qué te parece ahí uno, papi? Es que si está a coste Se me está estúpido Se me está estúpido Sí, bobo Es que Ah, es que ya trabaja en 7 de agosto Sí, bobo Ay, yo también Ay, yo también Gracias Ya se, man Ya les está dando el rol Oiga, para sacarlo, papi Yo me tengo que quedar 15 minutos de mi vida acá No, pues, este Salir en la, ¿cómo se llama? En la grúa Yo les explico todo eso Listo, mano Bueno, pues, ya ellos Ya tendrían el trabajito puesto Ah, muchas gracias Char, muchas gracias, papi Gracias, Char Pero usted tiene caravillete Siempre me han dicho Que vote por los Char, pa Eso, eso Eso, así es que Aunque, aunque Manu, valió la pena Muchas gracias Este man, este man Es mero es pelote ¿Quién lo vea? Valió la pena Valió la pena ¿Quién? Muchas gracias Perdí la presidencia Pero valió la pena No, papi Usted sabe que para acá Que necesite de una Yo le consigo Los botijos Por ahí también Si quiere Hágale Hágale Un bot que apenas Acabé de llegar Hágale 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 ¿Qué dijo que si lo necesitan que lo buscara? No, parce. Es que estoy bravo con más de... Ah, mira, mira, mira. ¿Cómo es que me oí bravo? ¿Cómo me oí bravo? No, no. Si no, Mario. ¿Cómo me oí bravo? No, así tampoco. Yo como me oí bravo, parce. A ver, con heche. Con heche, con heche. Mirá, con barce, flexiones. Hay muchachos que me están desemblando los músculos. Hola. Hola. ¿Cómo está? Papi, ¿qué necesita que le haga el carrito? ¿Qué? ¿Cómo es la vuelta? ¿Qué necesita, papi? ¿Qué necesita? No, que necesita usted. ¿Cómo así? ¿Por qué, pa? ¿Por qué, pa? Mucho gusto, yo y el patrón. Ah, ¿usted es el patrón o en serio? Parce, a mí me acaban de dar este trabajo. Ah, tranquilo, pa. Él es mi mano derecha. Ah, muchas gracias, hermano. Ah, parce, el dueño del 7 de agosto. Señor. Uy, pa. Sí, ese carro allá. Pero no era Simón, pero no era Simón, papá. No, Simón es un trabajador. Ah, Simón es un camellador. Ah. Un mano derecha, sí. Ah, un gusto, parce. Qué bacano, huevón, aquí. Sí, señor. Conocer su negocio, parce. Por la oportunidad de mi hermano. Sí, sí, con mucho gusto, parce. Que sí, el celo tío es porque lo venecieron. Sí, papi, es que nosotros venimos recomendados de Cali, ¿eh? El duro de la policía de acá de la ciudad. Sí, eso es todo. Sí, ese parceiro nos viene, nos consiguió camellito, nos dio la bienvenida. Pero usted tiene cámara de cámara. ¿Tiene cámara de cámara? Claro, chete, tía, opa. Y, parce, habla muy bien el conteo de las herramientas porque este parcerito quiere... Ah, mi Dios. Ese medio es que me quería hacer un ayer en la casa, y, güey, en la casa, güey. No, no, güey. No, pero ya al menos vas a hacer un ayer en la casa, esto se soplato, güey. No, pero yo lo robo, güey, yo lo robo. Mírenle a esas ñatas, mírenle a esos hocicos, güey. Sí, creo, sí, creo, güey. Ah, monas nasales parecen el túnel de Orientea, túnel de Orientea. No más, no más, güey. Venga, yo le regalo algo, pero se lo tiene que pegar. Uy, parce, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuál es su nombre, su nombre de bolsillo? Yes, yes. A ver, a ver, pequé eso, güey, güey. Uy, ese más qué? ¿Cómo es la vuelta, a ver? ¿Sí? Diles, con el caldo atrás, con el caldo acá. No lo puedo creer. Pase, volte, 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 volte. Usted no puede ver esto. Usted no puede ver esto. ¿Qué es eso? Ahí fue, pucha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pase, más, bien, más, bien. ¡Mierdiones, mierdiones! ¡Mierdiones, muy bonitos! ¡Pase ahí, todo bien! ¡Pase ahí! ¡A ver, María! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¡Ay, parce, me van a poner copia, rato! ¡Pase, muteé el directo! ¿Qué están escuchando? ¡No puede ser, ven! ¡Ay, yo muteé, pa' esa! ¡Pase, qué perro, chaval! ¡Uy, Pase ahí, parce, no me suelte, no me suelte por nada en el mundo! ¡Téngame! ¡Pase, cárgueme, cárgueme! ¡Dale, H, cargada! ¡Uy, parce! ¡Pase! ¡Eso, Pase ahí, eso! ¡Uy, uy, parce! ¡Uy, parce! ¡Uy, Pase ahí, ese carro no es suyo! ¡Uy, Pase ahí, ese carro no es suyo! ¡Uy, que nos sacan a la punta de bala! Por si todavía sigo escuchando la música, man Por si todavía sigo escuchando la música, man ¡Uy, que me muero, man! ¡Pase, no vas a dejar por ahí tirado, papi, que me muero! ¡No me vayas a dejar por ahí tirado, que me muero, parce! ¡Uy! ¡Ay, ya, muchas gracias, Pansai! ¡Uy, ese jefe, parce! ¡Uy, marica! ¡Llévenme donde el jefe, por favor! ¡Uy, Pase ahí, no! ¡No, Pase ahí, no! ¡Cuídeme! ¡Pase ahí, cuídeme! ¡Pero suélteme que ya estoy, me siento bien! ¡No vas y no vas! ¡Ey, Pase ahí! ¡No, este vas a decir, es grosero, par! ¡Pase ahí, Pase, amor y Pase! ¡Oh, Pase, UIG, FM! ¡Fm ahora el día, es que me siento como raro, man! ¡Ah, Pase, es que...! ¿Listo? Él es el dueño del chuzo, mejor dicho ¡Ah, sí, es que eso lo dimos cuenta! ¡Ey, eso lo dimos cuenta! Porque es que yo llegué y le dije ¡Ey, Pase, necesita, come la vuelta! ¿Qué le hago al carrito? ¡Qué bonito! ¿No es que dice? ¡Como así usted cree! ¡Hermano, hermano! ¡Yo qué! ¡Yo qué! ¡Yo le digo que le da al jefe, parce! ¡Y entonces pasa ahí! ¡Yo le digo, y es que! ¡Ay, entonces el otro parcerito es un arrastrado camellador! ¡Así, Dios te voy a este! ¡Tiras que no! ¡No, no, 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 no! ¿Quién dijo eso, eh? ¡Jose, José! ¡Jose, José, José! ¡Yo no dije nada! Pues, marica, si yo soy un parceiro arrastrado, usted ni siquiera es un parceiro y ni arrastrado se puede quedar. ¡Venga, Simón! ¡Vos te estás dejando comer de tamarás, tess, dones! ¡No, pues yo le digo, o sea, yo le digo, eso es mejor prevenir que lamentar, marica. ¡El de amarillo, el de amarillo! Bueno, ¿ustedes dirán cuándo quieren empezar a trabajar o qué, güey? ¡Yo ya estoy camellando, camellando, yo ya estoy camellando! No, papi, es que usted no puede camellar así. No, pero por el día, yo le digo, me platico ahí, al día, no sé, pero mejor en el día, ¿no? No, ya les explico cómo es el tema. Bueno, eso, expliquen, expliquen, expliquen. ¿Sí se leyeron todo? Eh... Sí, 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 sí. No les creo una mierda, güey. No, 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 yo la verdad no. ¡Contame, contame! No, pero me veía más bonito, me veía más bonito con gorra. Bueno, venga, a ver, les explico así, rapidito, qué toca hacer. Entonces, usted, siempre que vaya a empezar a trabajar, venga, sígame, que tiene que ir aquí a un lado. ¿Qué es eso? Señor, fíjole. Bueno, madre, desculpe. ¿Quién es ese carrito que está allá afuera? ¿Pero es mío? ¿Qué ahora ya, vea? ¿Cuál? ¡El mío, el mío está afuera! Oiga, oiga, jepecito. Esto es como mierda, pero eso que habrá allá no, ahora no, ya no me da. Es un barrio que se llamaba igual y en el carro no le hacía muy bien. Aquí no le hacen eso. Ah, no, papi, aquí sí, todo bien, todo bien. Espera, me pregunto aquí, ¿qué quiere este señor? ¡Ah, no! ¿Quién es el mío? ¡Ah, el mío! ¡Ese es el mío! ¡Ese va a ser sido muy bobo, pata! ¡Ese va a ser un estúpido, vea! ¡Ese va! ¡Ah, parece que se va a encargar el mío! ¡Uy, papi! No, pero es que esos carros están menos meninos acá. ¡No! ¡No con ese carrito todo feo! ¡Sí, ya lo presioné, Leonor, pero no me quita, mamá, mira! ¡Ven a comer, no comer para parquear, mira, mira! ¡Uy, papi, es ahí va, veo si es un puñuelo, papá! ¡Uy, papi, es un puñuelo, veo! ¡Pero parquea eso con todo el espacio libre, míralo y se va! ¡Ay, papi, qué boleta! ¡Ay, Dios sí me entiende, son que ropitas ligeras! Oiga, que hay que hacerle a este carro, padre, como es la vuelta. ¡Bien, papi! ¡Bien, papi! ¡Bien, papi! ¡Bien, papi! ¡Bien, papi! ¡Señor agente, ¿cómo estás? ¡Sí, sí, sí! ¡Bien, bien! ¡Ah, me alegra mucho! ¿Qué le pasó al carrito, hermano? ¿Qué le hago? No, ya, ya acá el compañero me lo arregló todo bien. Aunque yo no sé si usted lo había dañado, pues, o sea... Eh, no, pues, yo lo veo bien, yo lo veo como Melo. Sino que es que lo mucho cuidado es con el calmito allá de cabeza de Colombia, papi. ¿Por qué? Ese parcero le quita repuesto a los carros y los guarda por allá arriba. Y luego le dice que están malos. Sí, se los atrapa. Sí. Pues yo sé que eso es una pancrimine y se puede desmontar, pero para que la tengan menos. No, no, no. Venga, usted está con una zumbilla en la mano, soy yo. Sí, pero es que no soy capaz de quitarme la. Le presiono X, Z y nada. Ponga esto, ponga esto. ¿Te hago? Ponga eso. ¡Ponga el bug! Sí. A ver. Si no le funciona, ya le tocó re-inicialmente, mira. Dale, dale, igual el clima está feo. Sí, 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 es mejor llevar su... Está de cara de chipas. ¿Eres de cara de verga? No, no, no. No funciona, señor, la gente. Dale, hablamos. ¿Para qué vamos a estar pasando otra vez? Tengo que tomar un carrito y lo traigo. Sí, listo, epá, dale. Pero ya sea ese parcerito de allí, cuidado. Sí, sí, todo bien. A ver, todo bien, chao. Yo le decoro un aparato. Uy, madre, sí, hay tiempo. No quería lo que me dieron por acá. Les pregunto, ¿ustedes les aparece el 7 de agosto? Y debajo de jefe de agosto les aparece entonces apretadorca, ¿cierto? No, a mí me sale cambiador de aceite. A mí me sale también cambiador de aceite, sí. ¿Y a usted? Papi, si ustedes quieren, se lo cambio ya. ¡Abre, María! Para, yo les lo he hecho. Es un ángel. ¡Papis, pate, 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 pate! ¡Pate, 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 pate! Bueno, venga, a ver, entonces les explico rápido y listo, venga, a ver. Ya hemos como tres horas acá que lo explique y va a ser nueve, ¿no? Nosotros siempre que entramos de servicio, entramos en ropa... ¿No es en ropa? Sí, toma en ropa. ¿Cierto? Entonces, esa ropa particular, nos la tenemos que cambiar allá arriba. Pero si quieren, ustedes tienen... Antes, siempre, 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 antes de entrar a trabajar, tienen que venir aquí. Siempre antes de entrar a trabajar. Ajá, pero en ese momento estoy trabajando, creo que es porque es el primer día, ¿sí? Caballero. ¿Sí les aparece? Sí, sí, caballero. Ok, cojan speech, presionen el músculo E. Sí. Y si quieren, salganse de servicio un momento. Fuera de servicio pongo, ¿qué? Sí, pongan fuera de servicio. ¿Listo? ¿Aló, aló, aló? Listo, listo. Y le aparece... Dígame. Qué pena, es que me perdí. Aquí, aquí, relajado. Aquí hay una... Aquí hay una... Aquí va la paga, sí. Dice E, comprobar su servicio, entonces músculo E y salgase de servicio. Parece ahora arriba FS, servicio, en la nube, off. ¿Eso es que hacemos? ¿Qué más hacemos? ¿Cuándo nos vamos? Ustedes no están en servicio, no están trabajando. ¿Cierto? Ahí. Entonces les van a pagar menos porque van a estar no trabajando. ¿Qué pasa? Ustedes, sí o sí, siempre que estén de mecánicos, van a venir aquí a comprobar su esto y van a entrar y van a salir de servicio. ¿Ok? Este es su check. Ajá. ¿Listo? Sí. Listo, listo. Entonces, después de eso, pues, que están en ropa... Ey, te pregunto, en este momento nos colocamos que en servicio. Sí, 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 vuelvanse a poner en servicio, ¿no? Obviamente. Papi, ¿se está trabajando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué más estamos trabajando en servicio? Pónganse en servicio, pónganse en servicio. ¿Ya? ¿Estoy en servicio? Sí, sí, y ¿a dónde me doy cuenta que estoy en servicio? Arribita, debajo del 7 de agosto, pues, ahí le aparece el normal. Entonces, si es cambia de aceite, le aparece solo cambia de aceite. Cuando usted no está trabajando, le aparece ahí. ¡Pónganse en servicio! No, al 6, se lo cambió para presionar una de... No, si es que sí ve, jefe, lo que yo le decía a parte de este parcelito. ¡No, das, güey! No, ya, 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 es que estoy anotando todo, papi. Listo, listo, listo. Bueno. Después, ya cuando comprueben su vestido, nos vamos a ir aquí arriba. Tomé boleta, papá. Si él ve que nos vamos a reír mucho, papá. ¡Eh, gracias a todos los candeos de los tondeles, un abrazo! Mira cómo ocurrió. Y Pase, se corre muy loca, güeyón. Pase, se corre muy feo. Bueno, jefe, ¿qué más apuntes tomo? A ver, ¿qué apuntes tomo? Sí, ¿qué apuntes tomo? Listo, entonces. ¿Te va a quedar? No, eso es... ¿Quieres comida? Sí, claro. De comprar, compre la, compre la paga, compre la... No, 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 nosotros aquí les damos... Nosotros aquí les damos una ración de cinco porciones de comida al día. ¡Oh! Listo. Listo. Ya les explico ahorita cómo cogerlas, pero si alguien se va a morir, me avisa y yo le paso algo. Listo, 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 listo. Es que, si necesitaba agua, yo le doy agua de Mípaco. No, papi, eso no me gusta, pero me gusta cuando es un... ¿No le gusta? Mípalote, grandote, pero eso chiquito, mamá. Ah, mi padre. Bueno, aquí nos vamos a cambiar en el WC de Listo. Listo, señor, listo, señor. Nada homosexual, por favor. Listo, listo, listo. Entonces, vamos a... Cisas. Aquí se puede meter la ducha. Cisas, aquí se puede meter la ducha cuando quiera. Es más, métasela, a ver si... Si sabe cómo. Aquí ya se la pueden meter normal. ¿Se la pueden meter normal a la... ¿Qué cosa? La duchita, la duchita. Como hicimos usted y yo, ¿sí se acuerda? Uy, 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 no me mire, no me mire, no me mire. Uy, parce, blanco. Uy, pero soy muy cuajo, huevo. Mira como si tiene cuajo. No, no, que sí que... Uy, parce, qué belleza. Soy súper cuajo, marica. Estas son las mañanitas que cantan. Múculo, eh, múculo, eh. Sí, señor. Pase, y esa sombrilla, ¿qué fue? Bien, ok. Lamos todos músculo, eh. Ok. Vamos a buscar en donde dice, eh, camiseta 1, ¿sí? Sí. La 165. Mierda, perfecto. Y yo, ¿qué? Le doy ente y eso entra hasta allá. No. O sea, me toca subir. Me toca subir. Camiseta 1, música... No, no, no. Camiseta 1, 165. Pero me toca subir hasta allá. Sí, señor. A punta de hoy juego, ay. De... Sí, está, 165. Y eso que no es nada, ja. Espérese. Mierda, corre. Pantalón 520. Espérese. No, ese es el torso y es 554. ¿150 y qué? Camiseta 1, 165. 165, sí, señor. Ok. Listo. Camiseta 1. Camiseta 2, 0. Torso 1, 554. Torso 1, 554. Sí, señor. No, 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 no. Explíquelo ahí, usted... 554, 554 el torso. El torso sí es 554. Pasó lo que dijo. Parce, pero este camiseta está como más... Está más fácil en la vida, en la vida real. Ese, usted ya empezó a hablar mal, parce. Y eso lo llevó a media hora el camello. ¿Y qué va? O sea, no se nos quería cambiar todos los días, parce, media hora hay que ir cambiando, ¿no? Es que se queja, pa. Ah, 554. Yo ya coloqué torso 554, torso 1, ¿cierto? Sí, sí. Yo estoy torso 1, 554, ahí estoy. Yo no vi baby, yo no vi baby. Ya viene, ya viene el patrón. Listo. Listo, ¿qué más? ¿Qué pasó? Yo voy en el 400. Yo voy en el 454. Dorso 1, 554. Vaya voy. Ponganla. El que dice, muchas gracias. El numerito que tiene ahí el 86, ¿qué pasó? 554. Yo no sé. Yo estoy acá. Listo, ok, listo. Es verdad, entonces camisa 1, 165. Sí, todo bien. Listo. Camiseta 2, 0. Dorso 1, 554. Dorso 2, número 1. Dorso 2, número 1. Eso, vean los dos lindos. Ahí estoy. No, no, nada. Listo. Brazos, eh... Número 4. ¿Cuál es el número 4? ¿Ya? Listo, pantalones 1, 83. ¿Listo? ¿Listo? Es que, es pantalones que, 183. 83. Pantalones 1, 83. Ahí fue pucha, yo me fui para la PM. No, 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 relajado, pantalones 1, 83. Listo, ya voy. Listo, me avisan cuando ya se han terminado. El jefe no le dio de esa vuelta. José. Listo, ya estoy ahí. El jefe no le dio de esa cosa. Breve, calzado en 1, 40. Pantalones 2 en 0. Sí, pantalones 2 en 0. Pantalones 2 en 0. Pantalones 1, 83, 0. Listo, ahora calzado. Calzado 1, 40. Y calzado 2 en 0. 40. 40. Calzado 2 en 0. Calzado 2 en 0, ya. Listo, de ahí nos vamos hasta cadena. Y espérate, que calzado 1, ¿qué, 40? Cadena. Cadena. Cadena 1, ya voy. ¿Qué cadena pongo? 21. 21. 21. Uy, hermano, respeto, respeto. Sí, hermano. Ey, Simón, y que yo soy el de los visajes, ¿no, pille, pues? No, es que este se de calladito, pero como que es el mal. Es una loca, papá. Sí, güey, güey. El tío, ¿es listo? Casco menos 1. Casco menos 1. Ya estoy en Casco menos 1. Ahora, le van a dar... Enter, enter. El músculo Enter. Le va a decir, ¿quieres realizar esta compra? Y ustedes le van a decir, sí. Le van a decir, ¿quieres guardar nombre? Y le van a decir, sí. Y le van a guardar nombre de mecánico. Solo vale 250 toda la ropa. Uy, Paz, como hay Paz. Lo que se le va a decir. 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 No jodas, no jodas. No jodas. Paz, no... Uy, no, papi. Eso salió del bolsillo de nosotros. No, no, no. Sí, ya le pagamos una vez de primer suelito de 2000. No, no, que... Qué robo, weón. Eso me lo esperan. Yo se los devuelvo con un bono de inicio. Eso, por favor. Listo, eso es que yo quedé sin la puesta de la cadera, weón. Mira. Entonces yo soy el de menos, pues... No, marica, entonces lo puso mal. Vuelvas a meter y mire si tiene todo en el puesto. Porque todos... Esto es porque usted no se puso el número 1. No, tiene que estar con la... Tiene que ser todos iguales. Bueno, entonces... Creo que es la camiseta 1. Camiseta 1. 165. Simón, yo te pregunto... Ah, pero yo te habla 165 puesta. ¿Seguro? Sí, segurísimo. Te colocó ahora. Te colocó los canciones de guepardo. ¿Qué es la de guepardo? Cállese, va a ser. No, es esa, es esa. Camiseta 1, 165. La camiseta 2 es 0. Sí, esas. Mueva la camiseta 2. ¿La camiseta 2 la mueva? Y el lancero. Sí, mueva, mueva. Ya vea, ¿sí ve? Bueno, entonces lo voy a enter y guarda. Y ahora sí guárdelo. Exacto. Y siempre vengan, pues... Después van, ustedes se compran su ropita, chimba. Y cuando vengan aquí, se les cambia la ropa. Listo. Ahí puedo escogerla. Ok. Sí. Aquí, o sea, yo acá escojo mi ropa. Y ya, usted se cambia, hueón. Ay, parce, qué porquería. O sea, la pinta que ya tenía, hueón, no la tenía a guardar. No, vea que sí. No, pero la pinta... Este man sí la tenía. Pero la pinta me da la otra. La, o sea, la que yo tenía. Entonces vea, usted llega y ven y se cambia normal. Está. Yo ya quédeme lo, parceiro. Yo ya quédeme lo. Listo, venga a ver. No, pero sí me tengo que ir a mortilar. Y la sombrilla no me quita, parce. No, ahí sí le toca reiniciar, maricas. Que eso es acá la sombrilla, así, pa' él. A ver. ¿Dónde se quita la sombrilla? Ah, mía. Sombrilla, para ahora. ¿Dónde está? No, parce. Uy, madre. Seguimos tomando nota. Uy, parce, pero ya ves que... Pero ya ves que nos va a confundir, huevón. Me entiendes que no, porque bueno. Aunque Banzai, Banzai, ¿qué le pasó a la barba? Pues era más barba, parce. Uy, pues. No, es que la barbita es de la camisa. Ah, o ese Banzai sí. Pero es abuso, huevón. No le sale ni siquiera barba y se pone una peluca. Uy, no, Banzai. Uy, no, pre. Sí, eso es cute. Ya voy yo. Ay, no está mi barba peluda. ¿Qué pasó con mi barba peluda? Si yo no soy en la vida real. El parecerá que me regañan a mí. El parecerá que me regañan por ver el cerveza. Sí, dale. No sé, no sé. Será que me regañan a algo. Por una cervecita en el que me dio. Mira, Hugo como pega con los manos. Sí, parece. Hugo, pate. Hugo cotizando con los clientes. Hugo cotizando con los clientes. ¿Qué más, Hugo? Estoy cotizando con la clientela. Buenas noches. Buenas. Buenas, papi. ¿Qué le hago al carrito? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas que le haga? No, no, mano. ¿Le agrego un Mewtwo bien brutal acá adelante? No, mano. Ese carro es del patrón tuyo. Ah, marica. No le digan a mí. Vente al patrón. Papi, ¿qué si le agrego un Mewtwo ahí bien brutal? Adelante. ¿Un qué? Un Mewtwo. Es que tiene. No, no se le puede hacer nada a este marica. No. No, como es de sangre y viene ya así por default. Ah, viene tal cual, igualito. Y no se... Sí, o sea, no le puede hacer nada. Ah, jajaja. Pero, ajá, o sí, sas. Ah, pero está muy bien. Gracias, lo quiero mucho. Está muy bien, gracias, papito. Ay, ¿no tiene otra de esa cosita de ahora? No, no. No más, no más. Vaya para allá, vaya para allá. Bueno, jefe, perdón. Chao. Uy, madre. Uy, bunga. Julio. Usted me dé la inducción de afuera. Papi, yo sacame un video bien bacano para montarlo en mis redes. ¿Sí me entiende, patrón? Sí, sí, sí. ¿Quiere que le dé la inducción? Sí, sí, sí. Para trabajar el trabajo. Sí, sí, sí. No, porque es que voy a sacar un video bien bacancito. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Miergoles, parce. Estoy entrando de lugar a moverta, muchacho. El pecho se queda mediciando el video. Listo, venga. ¿Qué vamos a hacer el check-in? Listo, señor. Uy, ¿qué le pasa? Me tropecé, me tropecé. Uy, yo como a ni cagüe. Parce, tiene sangre, güey. Oye, parce, ¿sí vieron cómo se cayó Hugo, güey? El primer día del trabajo. Muchas gracias, patrón, por la información. O sea, que acá me pongo en servicio todos los días. ¿Cómo es el tema de los horarios? Todos los días. Entonces, tiene que venir aquí a trabajar. Creo que son seis horas semanales. ¿Cuánto? ¿Cómo? A ver, así se hace. Seis horas semanales. Usted verá, así se hace. Las seis horas en un día. Una hora por seis días. Oye, yo te veo cuántas horas llevo trabajadas. Yo también. Eso, eso, eso. Para que no se vaya a trabajar de mal. Para que no se vaya a trabajar de mal. En Discordia, en Discordia, en Discordia. Ah, ya llega un reporte. Porque cuando ustedes vengan aquí, ustedes se van a meter en el canal de Discordia y ahí hay un apartado que les va a aparecer entrada y salida. y ahí en entrada van a decir entrada y en salida pues van a marcar su salida. Ah, bueno, patrón. Bueno, patrón. Pero yo no estoy trabajando horas extras, ¿no? No, pues si son sexos. Pues si usted trabaja horas extras, pues uno le da su bonito. Sí, sí. Sí, sí. Porque yo creo que ya llevo más de diez horas. Dios lo oiga. Dios lo oiga. Ya está lo del uniforme, ya pillamos lo del uniforme, ya pillamos todo. Ahora que sigue. A ver. Ah, excelente, papá. Uy, un bono de dos mil. Me lo acabo de decir. Suavecito. Suavecito. Y el otro que se debe. Hola. Venga, venga, venga. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Gracias. Gracias, gracias. A mí, a mí. Es un bonito ahí por lo de la ropita y todo el tema. Oiga, pero a mí no me diga pares. A mí era como para... A usted ya le di. Ah, sí. A mí me tocó modificar dos veces la vuelta, no recordaste. Ah, bien. O sea, que me cobraron dos pesos. Me cobraron dos pesos. Papi, me cobraron dos pesos. ¿Y ese carro no es el tuyo? ¿Qué manera de carro no es el tuyo? Uy, qué hace. Mano, dándole una vueltita. Uy, bueno, vale. Oiga, pero el carro es de él o tuyo? Yo, ¿cómo así? Yo quiero saber qué hoy pasa. Yo creo que no está metiendo el gato por hiebre. Y acá no puedo. Haz de pan. Ah, bueno, bueno. Vea, ese mal de la sombrilla que es raro. Él es el mejor amigo del patrón. Pues, está hablando hoy. Ahorita está hablando con él. Está hablando con él. Sí, sí, sí. Listo, entonces. Seguimos. Seguimos explicando aquí el tema de comida. Listo. Listo, señor. Cuénteme. Entonces, aquí nos vamos a acercar. Aquí vemos una flechita, ¿cierto? Eso me interesa, la comida, ¿verdad? Eso, señor. Listo, entonces. Vamos a acercarnos ahí. Ya, pues ya la cagué. Pues, compré peludo. Oye, si para ya me voy a ponerme un peinado, ya es bacano. A ver, yo como. Lo tengo. No me acuerdo. Partes, sabes que no me salió comida, sino que me salió, es que fichas de... Ah, ya, depositar ítems o retirar ítems. No, no, no. Retirar, retirar ítems. Oh, ¿ajíaco? Entonces, hay 7 ajíacos, hay 15 bandejas paz. ¿Qué, qué, qué, la bandeja paz? Hay croissant, sí me entiende. Hay langostal, horno, parra. No, huevón, Dios santo. Oiga, pero par, se vea que ese no me está pegando. Usted solo tiene derecho a llevarse 5 al día, listo. 5 al día, listo, está bien. 5 bandejas paz. Usted con 5 al día tiene, sí. Coja 5. Ajíacos, 0. No, 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 no. Solo uno, solo una comida, ¿no? Ah, como yo llegué a coger, digo, una cosita, huevón. Pero era que ajíacos no iba a coger nada. No iba a coger nada. Ajíaco. No, 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 o coge 5 ajiacos, o coge 5 bandejas, o coge 5 langostas. Listo. Y kit de carretera. Eso ya se los explico. Entonces, nosotros vendemos los kits de carretera. Oiga jefe, ya cómo me está pegando. A ver, madre, a ver, que está pegando. A ver, madre, a ver, que está pegando. Hugo, cálmese pues. Hugo, pib, pib, pib. Hugo, cero, par, se debería despedirlo, par. Ahí participó. Presioné músculo, clic, con o sea, para seleccionar y tiro, pib. se voy a presionar el músculo músculo pero relaje como con las cosas nos metemos ahí seleccionamos la cantidad y ya le damos al músculo enter listo así es con todos los inventarios de todos los lados las comidas y ese es su inventario entonces ahí usted llega y eso corresponde al número 1 al músculo 1 2 3 4 y eso corresponde al número 1 al músculo 1 2 3 4 4 ah listo entonces si lo dejan la demás a la izquierda es el 1 y así nada perfecto perfecto ahora sí entiendo listo 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 aquí tengo una salida de apoyo y todo como les explico ustedes como están quieren tienen un incentivo de trabajo como comentamos billete para que sea la cuenta y me rojo que quiero comprar un tuingo se quiere comprar un tuingo sí 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 me los escaritos de melo marica aquí tenemos aquí tenemos por si se descarga el teléfono aquí lo pueden y papi ponga la de a cargar bueno no pasa nada y de una carga debía y si es de a unos idas retira ya de su base de melo pues tiene que estar al 100 no acuérdese no claro que sí es pesito y ahora me está pegando a puños camin y atendemos todos hace mal listo síganme síganme y me miran miran cómo se hace y ya luego para manu y manu y manu y cruzados uy jefe pero qué es esta belleza de carro niño que esto tan bonito parcer prima vez que traen a este taller un carro de esos tan hermosos así se trabaja hey parcero cómo vamos brother belleza de carro mano si no ofender ese taller es de calvos yo voy a hacer su mecanismo hermano si es por donde le sale una llana por ahí en el medio de la nana es ganar listo te quedas sin brendo me quedas atendamos bien pero qué pena señor este carro está bien pero usted es medio encargo porque está medio quédense quédense ahí en la línea y les explico bueno este man yo lo conozco y este man nos puede ayudar este es Bad Bunny no este es Bad Bunny a ver María pero qué hace sentándose parece que este carro me toman una fotito para ser brutal este carro qué pena ir con el jefe mira se está sobre la sombrilla si viste Simón lo atravesó esa sombrilla si viste Pansai Pansai tómame pues la foto tóme te enseñas con el otro que ya van a traer otro de estos está diafán no pero Pansai tómame pues la foto bueno listo ya le tomamos la fotito uy parcero que en el carro mira córrrase córrrase pipa pi uy que monstruo llevo papi de maria que belleza el carro más bonito parcero donde va papi un clásiquito uy que belleza ah parcero clásico como tal señor policía pero esta gente no se deja explicar venga a ver uno le pregunta venga no le pregunta que más venga que necesita que le quiera hacer al carrito ajá si quiere decir que le quiera hacer el carro y la mancha un beso full tuning listo vea cuando ellos dicen full tuning uno le hace dos preguntas uno le dice dice el carrito es de sangre o de concesionario concesionario listo como es de concesionario entonces le preguntamos cuanto le valió el carrito 150k 150k como el video full tuning nosotros hacemos la factura sobre el 30% del valor del carro mierda entonces matemáticas cuanto es el 30% de 130k vale pues vamos a ir papi de una ya le digo ya le digo yo les ayudo ahí 25k de cuanto 150k si 25k ah papi como me veo pa ahí un aumento de buena seguro 125k yo acá estoy viendo 52.500 si le creo mas a usted parece 125k no puede ser el 30% no puede ser eso el 30% 30 30 el 30% el 30% el 30% de 100 cuanto es no sabes que lo he calculado ahora lo he calculado ahora no puedes 30% los peos blojos pero vean el PS si obvio son 30% todos sabemos todos sabemos ajá y el 30% es un aumento de es un aumento de 50k para eso les dije a ver rato el dios son como 50k pero usted no dijo nada marica no tenía algo no tenía algo son 45k efectivamente bueno el aumento es un aumento entonces nada llegamos como es full tuning nos subimos al carrito entonces si quiere uno de ustedes dos vaya acerque un poquito más el carro de allá y le explico el carro de acá el otro pichirilo yo papi es que le voy a arreglar el carrito que ya le vamos a hacer usted que necesita papi full tuning y cambiar el color si es un hijo y el carro es de sangre o es de concesionario de concesionario ah bueno papi vale el 30% ¿cuánto le valió? 150k 150k bueno vale 45k le hago el ticket y voy a preguntarle el color ¿listo? si, si, permiso, permiso venga va a ver si hay de estorbar papi que el otro parece que va a meter el carro acá hermano pero ¿pa' dónde vas? pa' acá, pa' acá, pa' acá ya, listo usted le da el músculo E listo y le aparecen dos apartados cosmético y mejoras ¿cierto? no, no me sale nada ah ya 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 mejoras ya si cosmético y mejoras ok como es full tuning full tuning se hace referencia a las mejoras y full tuning pues es mejoras de todo si ahora en el apartado de armadura si si no se puede poner más de nivel 2 excepto a los policías y EMS nivel 2 ok máximo nivel 2 y y usted le tiene que preguntar al cliente si lo quiere ¿por qué? porque el blindaje pone los carros muy lentos muchas veces los clientes no quieren blindaje entonces usted pregunta ese apartado ok ok no, pues cliente de fuerza o no se puede póngame uno ok relajado, relajado relajado eso se le pone ahorita bueno, ya vamos de freno freno, 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 si freno, si eso, de efecto freno, si nivel 3 motor nivel 3 la suspensión usted también la pregunta hay carros que tienen suspensión muy bueno, real entonces freno nivel 3 normal si, estás listo motor nivel 3 también motor si, estás todo eso si ya nivel 3 porque es full tuning suspensión suspensión nivel 3 también o 4 eso si también toca preguntarle la suspensión hay gente que le gusta la suspensión alta suspensión corta oiga, el parcero del carrito papi, suspensión alta corta ¿cómo es la vuelta? ¿ya tiene la fan? alta alta bueno, nivel nivel... yo también, compa suspensión como nivel 1 o 4 bueno, le puse 4 bueno, vuelo, vuelo vealo manito, color, color perdón ah, señal, color perdón, el segundo ¿qué me decías? suspensión, suspensión suspensión alta o bajita alta, alta, alta parcero, esto es medio boleo listo y ya, eh, listo entonces ya cuando acabamos con el apartado de mejoras pues nos vamos a los cosméticos si, entonces usted le pregunta bueno, entonces transmisión 3 también no, yo no tintados si, entonces así está listo y el turbo y el turbo y el turbo si, tú también así está un aletón, papi, todo, todo, todo o sea, ya y armadura, papi nivel 1, nivel 2 si, si, si no, armadura no armadura no nada, listo entonces solo le cambió la pinturita un, no sé un negro, un negro un gris, un gris, un gris un gris, así, bien clásico un gris venga, ¿cómo lo vi para atrás de las mejores edades, jefe? eh, músculo backspace o sea, músculo hacia atrás listo, diseño cosmetico el parcero dice que lo necesita pintar si, si, si el secundario blanco ¿qué colorcito? blanco blanco mirá, ¿qué color? oiga, ¿dónde lo pongo blanco eso? me toca poner cosa por cosa, no a pintura, ya, ya, ya oye, oye, Simón ¿de qué color? blanco este, este tiene como la como el tinte de jambillo ese también, ese también primario o sea, tiene algún ¿cómo se llama eso? un estilo, un sticker no, 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 así está bien papi, ¿cuálga blanco le gusta? dígame, fe no, así está bien, así está bien ¿este? ¿este está melo? ¿listo? este, sí, ¿sabes? listo, ahí está melo blanco y el secundario igual listo, amigos ahí, ¿qué? en su, su carrito, ¿cierto? ya, Demi, ya le doy la secundario igual o el secundario de negro a ver cómo se ve de negro, ya le digo papi, ¿cómo lo ve? bueno, no le has cambiado nada tú tampoco veo nada espérate, pa, que tengo un problemita acá al negro este me pone como en el, ¿cómo es que se llama eso? como, parcial, no cambia nada me dan un espaciecito que de pronto le cae la factura a otro blanco papi, entonces blanco o negro no me sale, pues no me muestra nada no, no me muestra o sea, yo ahí lo puedo poner pero el de allá lo cambio ya, ya le cambio ya, ya la pague al de allá, al de allá, lo tengo al de allá, pero sabes que no, cambia a ver te lo veo blanco listo este blanco puro devolvete, devolvete no, 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 devolvete este yo vi un color crema, manito ahora se va, una cremita este este, man, está como perdido, eh no, 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 papi, es que estamos mirando que el color le queda bien bonito oye, simone, este no tiene algún espiritu como diseño yo creería, yo creería que sí pero lo está atendiendo mi compañero ¿qué, qué, qué, qué? ¿y le decís dónde? ¿qué necesita? vea, papi, váyase al apartado de cosméticos bien, ahí estoy y váyase al apartado de pegatinas ah, no, espera, dame un segundo cosméticos pegatinas cisas cisas dale, enter listo, ya por defecto me sale nada más ok, y muevala, muevala, muevala hay veces que no aparece sí, pilla ajá, cambia así ya muevala, muevala cisas vea, solo cambia eso, marica bueno, póngaselo, cisas ¿qué las pongo? ahí está ya escucho al cliente listo pum, ahí está la vuelta ¿el secundario usted cómo lo pondría? yo le metería un rojo ¿un rojo? ¿cómo será? obvio se ve una chimba póngale el secundario rojo y verá quizá un secundario fue que cosméticos mamá, no le puedes apurar, hueón que me dejaron sí, sí, claro sí, sí, señor sí, señor claro, es que ¿qué merdían el trabajo? la facturita ¿el secundario? listo rojo, dice rojo ahora, pero es que ¿sabes qué? no, no me sale rojo ¿se sale? ahí está en rojo no y no cambia nada ah, bueno es que acá están los diferentes rojos ¿cómo lo ve? uy, no, mano eso está muy feo de negro entonces este es un rojo muy oscuro muy melo, papi con la luz del sol le brilla rojito bonito ¿cómo lo ve? eh, papi dale y la apertura acérquese, acérquese a ver no, mano no me gusta dejarlo todo blanco blanco sí, ¿sabes? listo, a ver pues uy, parte la vuelta acá a ver, blanco bueno, pa dígame cuál blanco es ¿este? el mismo color, el mismo listo, ahí está pum tal y vale listo la vuelta listo ¿qué más se le puede poner? ¿qué más le ponemos jefe? vea cuando usted le preguntan ¿qué más se le puede poner? usted se va al apartado de piezas extra ok piezas extra miérgoles hoy me ha tocado caminar bastante, parce papi, usted fue el que cogió el carro ¿qué hago? ¿qué le puedo pagar? ahí te abre un apartado de partes extra entonces te toca meterte uno por uno a revisar que tiene el carro miérgoles alerones, papi vea, un alerón vivo acá, ¿no? ah, no, no sale ninguno no, relajado y salga así vuelve a hacer lo mismo el carro no tiene alerón enrejado escape es que se desombrilla le estoy como andando mucho en el culo ay, ay, papi vaya y reinició ojitos no, papi espere, espere que estoy camellando primero papi, no no se le puede meter nada más al carro, parece para choques, techo no veo nada más como jaula quiero una jaula no vale, tan beo vale, tan bojo bueno, deja que si monueca de atender huevos ni ah, papi pero lo que es mi primero que jefe esté ahí al lado papi me van a a sacarle a cabrón si ya te atendé entonces poneme los vidrios polarizados los vidrios polarizados y huevos si, ya veamos ya veamos ya veamos que Cristian se enfermo se enfermo a ver, bueno ya mismo le digo donde quedan los vidrios polarizados venta venta ya no, en ventanas no los vidrios polarizados están en en cristales cristales cinturados es una hueva cristales cinturados ahí está ah, papi como lo ve no se puede ponerle el mazo oscuro no ah, sí, este man es policía este man es policía ah, usted es policía uy, papi como está entonces le pongo este blanco o muro va, listo ¿cómo la ve? ya, pa pintura ya, melísimo ¿cómo lo ve? mano, y no le puede poner nada más sí, mano ay, papi yo después se lo me doy bien chimba bueno, a ver, a ver bueno, a la pesquisa me cobra más huevo no, yo no le cobro yo no le cobro papi, papi le tocó ver lejos déjame el carro porque no me puedo bajar acá no, ay, dios no, salgase hasta el menú normal o sea, ya con lo de esto y dele ay, ya, qué pena pa, ese carro le quedó melísimo parece, vea qué cosa más linda, hermano oiga, y venga no, ya, ya, espera no, ya, ya, no, ya no, ya, ya, no pero la factura no me la paga espere, espere ¿cómo queda ese? voy mano, ¿quién está dando como el robo? que no le limpió el carro, mano jefa, mano uu, es que se limpia el carro, ¿qué tal? Hugo, Hugo ¿cómo me veo? hey, Hugo, quíteles yo voy a pagarse ¿qué es loco? Hugo, está hablando como una cosa extraña para si la factura de ese parcero se puede pagar yo ya se la, ya se la yo ya se la, ya se la nada, bueno nada, bueno venga, venga los twingos son de ustedes dos, esos dos twingos no, esos no son twingos papi, respete papi, respete oye, los peyot creo que sí, sí, peyot sí, sí venga, venga tráigalo y yo le regalo ese tuneo para que oye, pues si te busco el mío para que me lo tunees también tráigalo tráigalo ya bueno, si no me arrepiento y que usted no tiene sí, ahí está el mío aquí le va a meter algo bien bacano al mío vale, tráigalo allí, tráigalo al del, póngale las cosas más bellas es que ustedes lo van a tunear ah, bueno listo pues ya vengo vaya, vaya jefe, papi qué más cómo ve todo pues cómo me vio ahí melo, hermano melo, melo ¿cierto? sí ah, eso está melo el parcero del jefe ¿todo bien? todo bien, hermano todo bien, niño ya vengo esos jefes, papi están los aprendices del Sena se escucha mucho eco parce sí, se escucha más o menos eco bueno, mamá 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 ¿qué? ¿qué parece? ¿qué parece? chita oiga, oiga ¿qué haces, hermano? papi, los he ponido acá para escuchar tú de fosa voz ah, bueno, listo, bueno ¿sí le dejas ahí interactuar? eh, no o sí ¿cómo es que es? eh, dale, eh dale, eh músculo, eh no no te sale no hasta allá hasta allá tú, tú, tú ya vas madre, mi puta acá sí papi, es que yo le voy a tú, ya lo voy a poner lo más brutal que acá allá cosméticos mejoras, papi armadura no cero pa' que eso me fue ay, ¿qué pasó? ay, pa' sé qué le pasó yo vi carro a ver, freno freno vamos a ponerle nivel 3 pum ¿cómo fue? motor ajá, papi nivel 4 suspensión nivel 4 transmisión turbo papi re contra hiper mega turbo a este carro quedó melísimo pero que le pasaba porque se estallaban las puertas las ventanas papi cuando yo me meto ahí alerón uy, papi dime que tiene un alerón bien bacano no, aparenta no tiene ningún alerón güero necesitamos un alerón no eso es lo que necesitamos al carro del cliente listo papi espera hasta la página de cristales titulados altavoces papi pero ya es que esa vuelta altavoces ya dónde es todo hay altavoces no 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 antena no papi yo no veo nada más no pueden poner cristales sin permiso ok por qué se me sale la ventana hermano bloqueo de motor así de una agua con lo que me está saliendo parte es porque no me hay entonces si ustedes ven el más oscuro ese no se puede poner efectivamente festival funeral papi le voy a poner funeral pum de una como fue yo le voy a poner cristales pintados yo creo que yo puedo ponerme unos unos negros no cubierta pero creo que no me puedo poner unos solo para las policías filtro de aire o vivo de alto flujo false hidráulica no no tengo nada acá no hay nada maletero matricula delantera matricula trasera tampoco neones ay papi neones turquesa no sé dónde están los neones papi pero le puse un neón melo pegatinas no tengo pegatinas piezas de extra papo de hecho papi asigno para agarrarme y me voy a ver millonario acá hermano luces 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 de neón ok tienen que tener en cuenta que ese apartado de luces son estas luces de acá al frente listo las luces que yo le había metido luces que se modifica para ponerlas de colorcitos dentro del aire yo ya me voy a metir a la de luces no claro cual color rosita respete ya miércoles la puerta me está dando muy duro men ya termine ya listo papi ya termine ya termine entonces usted le pone neón y el color que quiera papi toca que le cambie ese vidrio porque ese vidrio no lo tenemos permitido de poner ese solo se le puede poner a los oficiales ya que os lo había explicado uy pa pero si nosotros cabellamos acá en el taller no igualmente no se puede ni yo los tengo uy increíble como que no porque no viene pero porque yo tengo el permiso con un policía va a tocar no darle el bonito que me dio aquí el caballero de la plumbina uy como que no oiga venga y entonces lo puedo poner hasta cuando va a servir como este carro o sea parce a usted le van a pedir vidrios entonces se tiene que meter al apartado de vidrios tiene que mirar cual es el más oscuro listo y era claxon cristales pintados que sigue dark spoon green limo ah ya es la diferencia ah no pues eso es la misma pendeja o sea por defecto era igual ese pegatón eso es la misma a veces si sirve si a veces si si uy jefe pero sabe que parce que es el mismo que tenía por defecto que porquería No, el de defecto es ese, vea, ese es el de defecto No, parces era el que sale por defecto el mismo Oye, ¿y sabes qué? ¿Por qué quiebra la ventana de mi carro todo el tiempo? Nada, relajado, eso es, pues, gafitas malas Ok Entonces, seguimos explicándoles, es que si se hubieran leído las estas, no les estaría ¿No les tanto? Ok ¿Alguna va acá? Eh, después sí, 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 sí Aparte que ahora les voy a decir algo Yo estaba explicando Ese carro no le puede meternada, no tiene alerones, no tiene escape, no tiene nada Ya, simplemente ponganle los vidrios tintados y bájense, esa mierda que porquería de carro Ya, jefe, a hablar Listo, relajado, vengale que les estoy explicando Eh, lo que les expliqué a este compañero ahorita Párate, dígale que descanso y se vayan aquí Es hermodo, papi, que yo ya tuneé un carro de un cliente mío y usted ni siquiera lo ha hecho. Sí, oiga, venga, venga. No, no, pues yo no me quiero perder de nada, jefe, par. No jodas. No, no, ágale, que todo bien. Yo que si esos pelas me ascriban de complacerina, yo ya tuneé mi primer carro a un cliente y era policía, papi. Ah, pa' qué, a veces tunean a la caspa de carro, hermano. Esos dos le pueden poner... Venga, eh, pero este man no deja de dar clase, hombre. Venga, hágase detrás mío si quiere para escuchar. Entonces, lo que pasó ahorita con el pichirilo este, el marica dijo, venga, no se le puede poner como algo estético, como una calcomanía. Ustedes se meten al de pegatinas y aunque no les aparezca nada, ustedes mueven el músculo flechito hacia abajo a ver si cambia. Hay veces pasa eso con los carros. Listo. Para que lo tengan en cuenta. No me aparece nada, no me aparece nada. No, pues entonces... Si yo te estoy diciendo que el carro no tiene nada de eso, bueno, no le puede hacer nada, ¿sabes? Listo, entonces, listo, nos salimos. Dígame que sigue bajando después de pegatinas, pinturas, ¿cierto? Y esas extras. Ah, y esas extras, efectivamente. Ahí es donde ustedes van a hacer los tuneos de los carros. Entonces, ahí en piezas extra es donde ustedes se van a meter a mirar si el carro tiene alerones, cape, guardabarros, faldones, techo. Listo, ahí es donde ustedes... A ver, yo no, se me olvidó algo, papi, lo voy a pintar. Ustedes tienen que meter casillas, 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 casillas y mirar. A ver, cosméticos, pintura, papi, venga, se me olvidó la pintura, papi, como se me va a olvidar la pintura. No jodada. El tuneo es importante, la pintura. La primaria, papi, azulita. Y a eso le ponemos a ese carro. Voy a poner un verde. Oh, ese. Listo, entonces en pintura les aparece el nacarado, primario y secundario. A ver. El nacarado es... Voy a poner un verde parche en el Lamborghini. Pero ¿por qué me sigue estallando, parche? Secundario, negrito. Te metes al aparcado de amarillos y ahí te metes los amarillos. ¿Sí? No es como que te parece encima y ya. Eso y ya. Eso y va cambiando el carrito al color que ustedes quieran. Rosado, azul, rojo, amarillo, negro, claro. Ya, no, lo dejamos así o qué. No, todavía están en el color, parche. Ya, estoy marica más fastidioso. No, esos pelados, parche. No, se van. Ahí papi, a ver que traiga plastilina ahí, parche. A ver, trae plastilina. Marica, es que yo se lo explico una vez. Yo por eso estoy así de lentico. Yo se lo explico una vez y listo. Si aprendieron bien. Si no, los que quedan mal son ustedes. ¿Sabe qué fue lo que, parche? No, lo único que no aprendí fue hacer la factura. Relajado, que es que es uno de no he llegado. No, bueno, vale, pues ya vengo. Listo. No, no, me va a regañar y este par. Me va a regañar. Y más que todo, en color secundario, a veces, si cambia el color secundario, a veces, si cambia el color secundario, o a veces cambia el color secundario. ¿Cómo vamos? Es que vieron aquí, un rojo, un rojo. Para que lo tengan en cuenta, listo. Entonces, si alguno les dice, hey, tapicería, se meten en color secundario y si cambia la adentro, chevere, y si no, es cagada. ¿Listo? Bueno, qué tontería, preguntar, ¿cuándo hay? Bueno, qué tontería. ¿Por qué? Me quedo ahí en el y no me cambia más. Va, entonces salte del menú. Si quieres, salte del carro y volvés a entrar. No, avanza ahí para... Y usted, si ya tiene el color primario y le dicen, hey, yo quiero un rosadito nacarado con verde. Entonces, pues nada, te sales del primer color. Jefe, hey. Ese jefe te quiere, güey, va. Pájate, pate el carro, yo lo empuadro. Es que se sabe. Pájate, se lo van a tunear yo a Pabli, porque usted está muy lento. No, 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 bata, antes yo lo arreglo. Pájate, le voy a tunear el carro a Pabli, usted está muy lento, Pab. ¿Qué le pongo? ¿Qué le necesita? Eh, listo, nacarado y, no sé, el nacarado que tú quieras. A ver, por favor. Jefe, lo otro pase. Eh, y tienen que, siempre tienen que tunear el carro, estando en conductor. Sí. ¿Ok? Sí. Listo, paquete. Eh, cuando, cuando, ellos dicen, hey, tunearlo todo, ¿cierto? ¿Cierto? Full, full tuneo. ¿Cierto? Sí. Entonces, eh, la pintura no cuesta más, simplemente entra en el paquete. Eso, hasta ahorita estamos como en el menú, ya cuando terminemos el menú, les explico todo lo del tema del menú del mecánico, ¿va? Ah, bueno, 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 bueno. Está bien. Ale, ale. Eh, listo, ya le puedo cambiar el colorcito. No, 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 no. Oiga, Christian, calvo, buscaré, nalga. Venga, si quiere bajes y yo miro a ver qué pasó. A ver si, no, ese va a ser, sí, no, pa. Uy, no avanza y pase, yo también necesito a mi jefe. A ver. A ver, estamos en primario, le damos enter, no sé, quiero ver los colores naranja, le doy enter, otra vez. Soplete, kill de reparación, crafteal. Tengo un naranja, ese naranja. Contando un soplete. ¿Cuál? Este. Este, ese, 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 L. No tiene suficiente latas legal, miércoles, oye, como así, eso, ¿qué? Denny, ¿vieron qué? No, es que se van, ahí papi, está llevando papi. A ver, le relajaba, entonces subase, listo y ya, eh, creo que el siguiente apartado que se tunea son las ruedas, ahí ustedes le pueden cambiar las ruedas, el color de ruedas y el humo de ruedas, listo. Listo, listo y ya, de ahí no se le puede hacer más al carrito. Ahí se le pueden cambiar las ruedas, tú, yo no sabía. Sí, 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 le pueden cambiar las ruedas. Entonces, eh, les explico, vayanse, salganse al menú y vayanse al menú de, de mejoras. Eso no le van a poner nada, que yo no les voy a regalar eso, listo. Entonces, eh, cuando alguien, cuando un cliente les diga, full tuning, es porque todo va a estar, eh, ahí, o sea, full tuning, full, full, full. Entonces, lo que les dije, las armaduras, o sea, el cliente pone lento el carro. No van a regalar nada de las mejoras para si yo le puse todas las mejoras. Entonces, ¿qué arma, si el mal le dice, no, no quiero nada, o quiero nivel 5, usted le dice, no le puedo poner nivel 4 y 5 porque me estoy con permiso de la policía. Mejoras, yo le puse todo para... Y de resto le pueden poner nivel 1 y 2. Ruedas, ¿de la verdad? No la había visto para... También le pregunta, ¿no? ¿Qué suspensión quiere? ¿La más alta o la más bajita? La más bajita es nivel 5. Sí, la más alta es por defecto. va a ver color rueda tipo de rueda cuando el carro sea de sangre si está por allá es de sangre, que significa que ese carro es comprado con plata del mundo Real-G, ¿va? Sí, entonces eso pues tiene diferentes precios y bla bla bla, esto ya lo parará con Diosito Supremo que es Tokyo Game. Entonces, si el carro es de sangre, ustedes van a cobrarle 50 mil por el contorno, y esos 50 mil ustedes no van a hacer factura, ¿va? No les hacen factura, eso es directamente a sus bolsillitos, listo, y cuando es carro de concesionario como estos, usted pregunta ahí, ¿cuánto le valió el carrito? ¿no? Que me valió 100 mil, papi, el 30%, entonces el turno le vale 30 mil, listo, si un cliente solo quiere cambiar pintura, 15 mil, si un cliente solo quiere cambiar algo estético, 10 mil, si un cliente quiere hacer las reparaciones, 2 mil, todo eso está en Discord en el apartado de... Miércoles, parce! Sí, la factura. Sí, sí, sí. Entonces, sí ya toca que ustedes lo miren, porque no puedo explicarles una por una cosa cuánto vale cada cosa, ¿va? No, que ríos más feos, pa, de aquí me empujo. ¿La factura? Este más se fue Que hubo, que hubo, venga, venga Que hubo papi, ahora que estoy escuchando Ah, si me escucha Listo, venga Baje un momentico para que estemos acá todos cerca Entonces Cuando ustedes quieran hacer una factura Cuando quieran hacer una factura Vamos a pichar Músculo F6 Si Y les aparece Facturación, secuestrar, reparar Limpiar, confiscar Cama plana, colocar objetos, cierto Entonces le damos en el Facturación Y ahí les dice cantidad de factura Y eso es lo que vale, cierto ¿Qué pasa? Esa factura Usted se la va a pasar a la persona Que esté más cerca, por eso ahorita les dije Hey, alejense un momentico porque Tengo que estar aquí, tengo que hacerle la factura Obviamente ustedes por temas de Ay, para, si yo te la mandé, eso le queda el que esté más cerca Cisas Aquí le cae el 30 loca, me tiene que quedar ahí A ver, madre, ya lo embaló Ya ahorita cayó la visa plata Malsa ahí sí, ¿a quién le cayó eso? A mí no A Malsi le cayó ¿Y cómo hago para dar cuenta de dónde está la factura? F7 F7 Músculo F7 No te cayó No te cayó Que pendejo Sorry Entonces Listo, relajado Entonces ya sabe Dígame, dígame jefe Espere que ya estoy terminando No, 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 no me voy a ir Lléveme pa' ya Uno de ellos se tiene que ir Oh, yo sí le mostré lo de los neones Dígame Le mostré lo de los faros Ya voy a hacer eso, literal Bueno, hágalo con la mía Que me las pone blanco Hágale Véngale Sí, sí, sí Entonces En facturación es eso Entonces ustedes van a poner Van a poner aquí T barra me No le den el esquema ¿Cómo, cómo? ¿Qué pena? ¿Qué? Listo Sí ve Me le hace la factura Espichamos la ruleta de estas Y es en notas Como para rolearlo bien Listo Sí Y ya Entonces está Usted la entrega Entonces puede volver a poner Me la recibe Me es para pues Todas las cosas Que no hay Animación Por así decirlo Y ya Si se acuerdan Lo del apartado Que les dije Que póngale luces Y ahorita le ponemos colores Sí señor Los colores se ponen allá Listo Entonces usted coge un carrito De esto Venga va a coger cualquier carrito No papi Yo sé si me tengo que ir De verdad Ya van a acabar Coge el rosadito Coge el rosadito Coge el rosadito Coge el rosadito Ah se va a ir Hágale Ey parche Estamos hablando Listo Todo bien parche Hágale El carro lo puedo agarrar ahí Cierto No hay problema Eh Si hágale Yo se lo confiscó Arito Arito Todo bien Todo bien Uy parche Ya ya todo bien Él les iba a decir Ey esa factura Para pagarla Páguemela Páguemela Venga yo le doy la plata Páguemela papi Usted acabó ya no fue Qué idiota ¿Cuánto es? Usted ¿Cómo es su número De bolsillo? 30.000 Cuando yo le digo Un número de bolsillo Es el número De El Perdón El nombre de bolsillo Es el nombre De Steve ¿Cómo me llamo? ¿Cómo me llamo? ¿José Sure o Yescar? José Sure Yescar Yescar Listo Le pasé 30 lucas Para que pague esa vuelta Y para pagarla ¿Cómo la pago? F7 ¿Y le vas ahí pagar? No, no lo voy a darme Después monta El mío Bueno entonces Monta tiene el de Banzai Papi Y nos dice Cómo es la vuelta Hágale Yo rompo la gitana No tienes factura Para pagar Ya Ya la pago Ah pero a mí No me ha llegado Nada de plata Más ahí Pero ya vamos a terminar Papi Venga Listo Entonces Lo mismo Les explico aquí rápido Para Para llegar aquí Venga les explico acá Este man de una vez Espérese 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 que la va a cagar Deje ese churriente Salga así que yo Si no le cobran Una mano de plata Literal Bueno Sí doña Entonces Para hacer ese tipo de cosas Usted primero tiene que reparar el carro Cierto Entonces ¿Cómo repara el carro? Usted lea aquí Si lo quiere hacer más realista Literal Usted llega Se monta Músculo F9 F9 Va Le abre el capó ¿Qué? Va Se sale Usted llega Músculo F F6 Y Le da A reparar Y Tira Listo Si me entiende Y ese sería Bueno Repara el vehículo Si Igual usted lo puede Bindear Con los números 5, 6, 7, 8, 9 y 0 Pero eso no Ahoritica Listo Ahí ya El vehículo está bien Para esas cosas No se vaya a subir No se vaya a subir Yo me tengo que subir Que yo fui el que lo arreglé Leonardo Y Ya le debe aparecer el carro Reparado Listo Ok Listo Subase Ok Y Váyase hasta abajo 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 En un apartado Que dice luces Abajo 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 En donde Pero que le doy En el apartado Que dice luces Pero que le presiono Que tecla presiono Para que me salga Esa vuelta Eh Parce Eso ya se bajó Con el ratón Si O sea Yo me meto Yo me meto al carro Y ya me sale Opciones Dale Dale No le aparece Aquí le debe aparecer Un cosito anaranjado Se le aparece Si le aparece No no me aparece Entonces debe ser solo este Debe ser solo este Venga Entonces quito este O me puedo meter con este No venga Métase usted a su carro Métase usted Hombre ahí le da Musculito Eh Listo Le aparece un menú Total Listo Eh Le aparece Eh Ah Tiene que primero Reparar el carro Allá ladito Dale reparar Pero igual aquí adentro Eh Muy papi Yo son los 500 Me llegó Dale reparar Te va a aparecer Una línea abajo Reparando Listo Eso Entonces espérese A que se repare Y ya le cambiamos El color de las luces Porque cuando les pidan Color de luces Delanteras Se hace aquí Listo Reparado Métase ahí Baje hasta abajo Donde dice luces Con la bolita del ratón Parece eso Mero camello No Que voleo Ven De cuánto llevo jugando No sé De cuánto llevo Directo Ya Dice vidrio Junta neón Ahí Es que para Tres horas De directo Entonces Tienes que meter En la segunda Y también Se me haya caído Tanto paz O sea Ponle las luces Muchachos Si creen que vaya a gustar esto O no No aguanta Como 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 La ver En el menú Le aparece como un cuadrito Aquí a la izquierda Bájese Baje con el Con el ratón Hasta donde te diga luces O faros Faros Te dice faros Ok Eso faros Ya Métete una vez Un clic en faros Listo Te aparecen como Tres apartados El del medio Se llama Xeno Fábrica CO O sea Xeno Ustedes van a meterse en Xeno Ponen los cuadros Y esa pinche sombrilla Para Nada Siempre va a pagar Esa sombrilla No se me quede Quitada Hombre Y al ladito Te aparece ya Colores Y ya le cambias El color Ya ves que al frente Te cambias Claro que sí Claro Si no Eso sí pilla Uy sí Acá nos vamos a reír bastante Listo Hágale Póngale cualquier colorcito Y usted le va a hacer eso Al del jefe Listo ¿Quién? ¿Sí entendió? ¿Quién? ¿Yo? Usted 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 Este Marica Le explica A breve Hugo Hugo Tiene que ser Aquí Vea Si ve que Aquí hay un cosito De 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 Carrito Sí Ahí es Voy a atender a ese man Y ustedes Háganle ahí Breve Vale Dígale al jefe Que le va a poner las luces Dígale al jefe Que le va a poner las luces Jefe Entonces ¿Qué papi? ¿Cómo vamos? Todo bien ¿Y vos? Todo bien ¿Va? ¿Qué necesita? ¿Qué le hago? La orilla Ahí toque Me va a poner No Me va a poner los faros blancos Faros blancos Claro que se los tengo Claro que sí Chris Venga pues papi Usted Chris Venga pues papi Uy papi Ese carro está muy peligroso Manu Va a correr Va a correr Va a correr Faros blancos Ay papi Marica Marica Se carro anda mucho Ahí pasa Y eso como es A ver Esto es bocina Para Paro Olo Ya cambió las luces Esa estoy Blanco Dice siempre ¿Cierto? Para acá Listo Ya Listo Hugo ¿Qué? Ya le di A las luces ¿Ya qué le hago? Ya Llegaron blancas Ya por eso ¿Qué? ¿Ya me salgo y listo? Sí Ok Para acá ¿Y qué? Lo hay para acá ¿O qué? Ya Para atrás ¿Listo jefe? Seguro No papi ¿Será que no? A ver yo Ahí se prende De otro color Hugo papi Es el mío Que era así Ah no papi No 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 Quedaron no papi Qué pena jefe papi Se hubo un pequeño problema Ahí con Chris Tranquilo Es que se cree Hágale Yo confío en usted Está práctico Ese crimen tiene confundido Parce Bueno Uy parece el carro Es por eso Suenaba muy Faro Colo Blanco Lista la vuelta ¿Qué hubo? Sí pudieron Pum Y ahora está cambiando Regresar Eso Por acá Sí la atendieron bien Jefe Oh Dios Sí pudo Sí pudo Ah papi Me extraña Más bien hágale rápido Que allá tengo un cliente Que necesita este espacio Ese Chris papi No es que me enredó Jefe Como nuevo pa Listo Eso es todo Así las cambió Sí sí Pa no tiene un caramelo Caramelita Yo le doy al parcerito A Chris Que no tengo más Pero dígale que copié barra así Venga venga Barra qué Eh Mueve el carrito Please ACID Listo está bien Gracias Barra ACID Barra ACID ¿Cómo es que? A ver ¿T? A ver ¿Con qué se la pongo? A ¿T? Ah 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 Ya Así de Ay no parcero puede ser Hugo Chris No puede ser No puede ser Yo mismo Perdón Me lo voy a decir Bueno Hugo parcer Téngame Hugo Ponga Barra Hugo Ponga Barra Ponga T Barra Ya Ya lo está haciendo Hugo Si lo está haciendo Barra A C I D Enter Y la Enter No Uy no Parce Que vuelo Esta Esta cosa A ver ¿Cómo velo? ¿Cómo velo? ¿Cómo velo? ¿Cómo velo? ¿Cómo velo? ¿Cómo velo? No No No, no. Ah. Qué cosa, eh. No lo escucho. Ya lo hizo. Dígame. Ya lo hizo o no? No, 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 no te escucho porque te vas a poner en la pantalla. ¿Barrón? ¿Sí? Ah. C. I. D. No, 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 no. ¿Qué? No, gracias. Sí. No, no, gracias. Hugo, regale que todo bien. Gracias. Hugo? Ah, pues sí, Hugo, parce. Sí, eso. Numerito. MP. 9226. 68. Sí sabe cómo, ¿no? Eso. Gracias. Oiga, amigo. Muchísimas gracias, eh. Dios lo bendiga. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le hizo al parcero? Es que ese marica tenía un problema con el carro. Ajá. Porque le habían, vea, nosotros podemos poner los colores ahí y ahí, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Ahí le podemos hacer todas las modificaciones que les podemos hacer allá, pero nos cobran de nuestro billete. Allá. De nuestro suelo. Allá. No, 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 no. Aquí, aquí, allá. Aquí atrás, sí. Ahí nos cobran. Exacto. Pero ahí le había puesto, efectivamente, ahí como vieron, si vieron que toca meterse al menú y tal, ahí se lo venían. Pero, este marica tenía el color pegado, entonces le habían puesto un cromado ahí y, eh, cuando uno le intentaba poner el color allá no se podía, entonces tocaba venir a desbuguearlo aquí. Por eso me tocó hacerlo ahí. Ajá. Efectivamente. Pero, pues, eso es muy raro que pase, ¿no? Por eso, pues, relajado. Eh, ¿qué más les explico? Ya entendieron tema de facturación. Cuando les digan que, 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 que quieren, eh, tema plata, o sea, digamos, un full tuning y no tienen el dinero en efectivo, ¿sí? Ustedes les pasan la cuenta de banco. ¿Sí saben cómo hacer eso o se los explico? Eh, ¿cuándo, cuándo qué? Le paso la cuenta de banco cuando es un full tuning, pero... No tienen efectivo. No, no, no. O sea, o sea... Oiga, Michael, yo no... ¿Usted tenía la parte izquierda? De derecha, perdón. ¿Cierto? El azul. El azul. El azul. El azul, el 27500. Entonces, digamos, no le alcanza para el full tuning. Pero usted también tiene una plata en blanco, ¿cierto? Sí. Que es la del banco. Esa es la plata del banco. Efectivamente. Entonces, usted le puede pasar 27 al bolsillito y luego hacerle la transferencia. La transferencia es con el celular. Entonces, ya usted compra su celular, se mete a banco y ahí le aparece su nombre de plata que tiene. Mi celular. Mi celular. Mi celular. 22668 con el MP. Ok. Entonces, por ejemplo, ahorita el man no tenía efectivo, me dijo, venga, yo le transfiero, elige breve, me toca meterme en el celular, mirar el banco y ahí ya me hacen las transferencias. Listo. Ok. Entonces, la transferencia lo primero se la hacemos al jefe ahí. No, 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 no. Si a ustedes les pagan un full tuning, eso es mano de obra suya. Ok. ¿Listo? Sí, el carro es de sangre. Ah, sí es de sangre. Sí. Sí, sí es de sangre. De resto, las cosas son por factura. Y ya viendo lo de precios, ya ustedes van a saber cuándo se cobra qué cosa. Oiga, pero cuándo es que, eh, ¿dónde es que se da cuenta lo de la cuenta? De la cuenta, del número de cuenta. Vea, metas en su celular, se mete en banco. ¿Sí estás? Sí, ese es el banco, sí. Te aparece tu nombre, el número de plata que tienes en el banco y abajo te aparece un cosa que dice, Iván, dos puntos, ¿cierto? Sí. Es ese. El mío, por ejemplo, es MP9268 y tal. No, el mío es indefinido, indefinido. Uy, ¿cómo así? No, yo no sé, eso no tiene número de banco. Vea, ah, de pronto es porque no han creado cuenta de banco. Ya crearon la cuenta en el banco, señor. No, ya, yo sí tengo, yo sí tengo. Uy, ¿cómo así? ¿Tú sí tienes? Sí, yo sé por qué no me invito a hacer ese tipo de momento, hermano. Ah, papi, que si yo no me la paso el tiempo hablando y pendejeando y no dejo de madera la habló de escuchar. Ah, papi, pero como ha dicho yo, porque están groseros. Venga, otra cosa, me ha enseñado el celular, que es que estoy acá en el banco y no me puedo salir. ¿Cómo lo voy para atrás? Ah, no, F1, el músculo F1, marita. Ah, pero me toca salir por completo del celular y volver a... No, abajo. Sí. ¿O abajito? Sí, abajito. Pero hay una lineacita gris. Sí, pero no me va a hacer nada. Ah, no, entonces pues F1 y pa' la mierda. Eso, bueno. Entonces, ah, así para esto quiero crear una cuenta. Eh, listo. Si quiere camine, creamos la cuenta y aprovecho y les explico cómo se saca la mionca. Breve. Melo, me loco al mionca. A ver, ok. Breve. Breve. Cuando ustedes estén así, que por ejemplo no hay nada. Esperen. Bueno. Cuando ustedes estén así, que por ejemplo no hay nada, ¿cierto? Nosotros tenemos pues la potestad de poder salir a remolcar carros, ¿cierto? Uy, como así, si hay un carro mal parqueado, podemos salir a levantarlo. Sí. Uy, eso sí me gustó. Usted es el que me remolca los carros míos, ¿cierto? Entonces. Vamos aquí. Cierto. Todo eso sí me gusta. Bueno, nos metemos aquí. Y ahí aparece vehículos de trabajo. Músculo, eh. Por qué. No le vayan a dar, ¿no? Ay, par-se... Par-se... Par-se.. Par-se... Par-se... Par-se lo siento muy tarde, weón. Demasiado tarde. Relojado. 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 Venga, subase, subase, subase. ¿Qué tiras? Venga yo lo llevo. A ver, a ver, a ver. Esta va a ser su mionca. Breve. Suba así. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Cárguelo entonces. Eh. Ahora si puedo. Cárguelo. 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 Ah, eso es un chaboneta, güey. A ver. Ah, eso es un chaboneta, güey. Listo, entonces vamos a ir a hacerle la vuelta del banco. Eso, vámonos. Y ya. Cómo cierro la vuelta. Ah, les dio razón. Ya, ya, ya. Papi, entonces, para siempre servicio, le damos el servicio y se ponen las lucecitas. Y le quiero sacar el clima de eso, güey. Sí, güey. Cómo, cómo. Eh. Pitan y se prenden las lucecitas de atrás. La sirena. Ah, bueno, bueno. Pitando. Cisas, con E. Cisas. Oso, bájese, hombre, pues. Efe. Mira, no me puedo bajar. Bájese los dos. No, 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 que no me dices. Si no me sueltas, no me bajo. No me puedo bajar, güey. Bájese. Mírame, ¿qué hay? ¿Por qué hay, papás? Bájese usted del carro. Hugo, bájese. Bájese. Si no, si no me puedes soltar. No, suélteme, suélteme. No puedo, hombre. Usted tiene que bajarse primero. Ah, qué visaje. Suélteme. Usted tiene que bajarse. Bájese. Hugo, Hugo, usted tiene que bajarse. Uuuh. ¿Yo? No, el, el, el numerito cincuenta, eh, Hugo. Pero no me deja bajar. No me deja bajar. No me deja bajar. Si me tiene cargado. Hugo, pero yo me estoy bajando. No, si. ¿Quién es el que tiene cargado? Yo, yo te voy cargando a Hugo. No, bájese usted. No, bájese usted. No, bájese, no, bájese. No, bájese. No, bájese. Jajaja. ¿Cómo así que no bajas? No se bajan, weo. Dele, barra cargar. Dele, barra cargar. Dele, barra cargar, a ver. Barra cargar. No es que era. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Vamos a pagarse. Cargarte. Ya. Pagarse, no me puedo bajar, weo. Ya le di barra, ya le di barra y nada ¿Tiene el cinturón puesto con K? ¿Con K? No, yo nunca me pongo el cinturón, huevón De pronto lo he despicho sin culpa No, ya le hice nada Ay, mira, mira dónde estoy Ya, se bajó, se bajó Suéltame, suéltame Espera, espera, yo lo suelto Otra vez con cargar, ya Ya, ahora venga, les explico aquí Ay, que yo quedé acabado No, yo ya quedé acabado bugeado, parce No, pues tú me quedó bravo Parce, yo no me puedo mover Yo no me puedo mover, huevón A ver Aparece, aparece, pues vos Eh, uy no, parce No, 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 no Ya, 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 ridice el cerebro Uy no, parce Oiga, un clip ahí completo de toda mierda Por favor 240 de fin Eh, para acceder al banco Cargan Listo Breve, se meten ajustes ¿Ajustes? Y les aparece cambiar pin ¿Listo? Sí Metan un pin de cuatro dígitos Que no se les va a olvidar, ¿no? Ok, un, dos, tres, cuatro Bueno, bueno, pues si usted quiere Ese hijo de puta número ¿Qué le ponemos, muchachos? ¿Listo? Eh, a ver, pongámosle 8, 9, 0, 1 Ah, pero por qué lo estoy diciendo, parce En voz alta, ¿no? A ver, maría A ver Ya, ustedes crean eso Y ya de ahí Ya pueden sacar plata En cualquier Caje del banco 10, 9, 0, 8 Listo, ya Entonces ya con el Puedo Sacar Listo Sí Y acá también 10, 9, 8 Ya, eh También, ya Listo Ya miérimen Que ya no Es que A ver, para yo poder hablar yo tengo que estar presionando un botón, madregui, como es que estaba diciéndolo en voz alta, en voz alta y con el botón presionado. Hola. Subanse, subanse, vean si tengo antes de poder subir, subanse. A ver, yo me... No me dejas subir todo y ya, porque él seguro me bullo. Ay, ya va a decir que yo lo bugeé, ya que yo lo bugeé. Eh, llévese, llévese este camino, vamos a... Respeta, oh. Pero usted guarde esto, guarde esto. ¿Qué? Llévese esto allá a donde la sacamos y le digo en donde se guarda, listo. Camina el mecánico, usted suba hacia acá, maneje. Yo, yo, yo. Sí, sí. Bueno, sí, señor. Marica, ¿dónde queda el coche mecánico? Yo le puse cuidado donde queda eso. Antes de que me pierdan, papi, porque no sé dónde quedan. Cierro que la bajan día a la izquierda ya. A los que están, a los que están, a los que están, a los que están. ¿Sabes que ustedes no me podían subir? Ninguno de los dos se podía subir. No, caso. Uy, qué carro más lento. Era en cambiar P. ¿Y yo qué dije en cambiar P? Sí lo veo acá. Dígame. ¿Cómo se puede tener ese tótem que usted tiene ahí guardado? ¿Cuál tótem? Este tótem. ¿Eh? Ah, es que usted tiene un tótem. Ah. Yo porque no el tengo. Eso no me lo daré en el primer día de trabajo. No. Estoy preguntando porque estamos en ilusión. Papi, usted lo puede comprar en el Amunation. Ah. ¿Y cuánto vale? Literal. No. Noventa y cinco K. Y fue. Pero si ustedes, yo se los puedo vender más barato, eh. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 50 luquitas. 50 luquitas. 50 luquitas. 50 luquitas. 50 luquitas. Y le puedo dar piso aquí este mande la sombrilla de una. Ah, pues eso. Usted ya verá qué hace con ella. Yo se lo se la vendo. Ay, Hugo. Papi. Tengo 20 minutos. Ahorita que tengas 50 luquitas. Precambio. Igualmente, si lo llega a pillar un... un tombo y usted no tiene la licencia de armas, se la pueden quitar. Ah, ok. ¿Y la licencia dónde se saca? En el Amunation. Ok. Camine. ¿Si vieron dónde se guarda la... 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 Sí, señor. Listo. Camine. Camine allá adentro. Ay, opa. Paz, esto me sorribe mucho. Me... muy boleta, pa. Si quieren cambiar pil, yo qué puse, pa. Velo. Vuelva de serio, pa. Velo. Oiga, aquí entre nosotros usted no puede hacer eso. Breve. Sí, usted no puede saltar, papi. Caminar y saltar. Eso le da pa acá. ¿Una seca? ¿Cómo es? Esos cizas. Sí, sí, sí. No. Uy, eso es la vida real, no sé. No, no es tan pendebo en la vida real. Sí, sí. Uy, uy, uy. Uy. Uy, papi. ¿Necesita lavadita o qué? Sí, sí. Uh, me lo hágale. Venga, venga, déjelo el estacio. A ver, puede, 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 puede. Lelelelelelelelelelelelele. Venga, acá al lavamos carro también. Sí. Ya al lavamos carro cuando va. Sí, sí. ¿Ustedes no supieron cómo se hace? No. No? Con el músculo F6. Ah, ese es mi amigo. Ese es el parcero. Venga, venga, venga. Venga yo una vez, usted, hágale, usted, marica, los dos son calvos, huevón. No, pero yo soy el calvo bonito, el calvo bonito. Acércate, acércate ahí, dale músculo F6. Uy, parce. No, 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 es bajado, bajado del carro, bajado del carro. Parce, y le puedo lavar también la cara al parcero. Mira la cara, huevón. Venga, échese una duchidita, vaya, échese una duchidita allá arriba. Uy, papi, está el moribundo, huevón. Venga, venga, venga. Mígale a su novia que los besos del payaso para otro día, huevón. Parce, usted se ha, no, y parece, está dando una sucha acá. Sí, ya, mano. Parce, mientras usted se ha estado duchando ahí, me contaron que usted es policía. Ah, no, me contaron, yo me di cuenta porque yo le tuní a su carro de una forma maravillosa, ¿cierto? Sí, ya. Acomo es la vuelta ahí para un permisito para los videos más oscuros, más polarizados. Mano, creo, es que yo no, conmigo no es esa vuelta, huevón. Y me di cuenta de los policías. Ah, es un general. Eso, y pone. Sí, ya, pero yo la averiguo y mañana le digo. Yo le digo a Simonsito y él le dice a usted, manito. Eh, una, y ustedes también venden a lo mando. Eso. No, 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 eso no, mano. Ah, bueno, no, qué pena, disculpe. Pero... Está bien, papi. Está bien. O sea, todo lo que se haga en el menú del F6, usted se tiene que volver a subir. Sí, agále. Yo la pongo debajo de cuerda. Ah, no, a ver, que usted tiene una, es lo que me diga, pa. Yo, yo a Erick con los precios y se la dejó a la mitad de precios. Agále, su base para que quede guardado el cambio. Agále, está bien. Oye, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Ya lo lavaron, eh, María, parce. Ya, ahora sí salió, papá. Qué buen servicio, parce. Ugo es el que va a la de acá. Y ya, a ustedes atiendan a este man que está aquí, que hace lo que quiera atiendanlo. A ver, los veo. Bien, Hugo, vale, pues, papi, ¿qué? ¿Qué necesita que le ponga? Lucecitas, papi, ¿qué? Unas luces azules bien bonitas, bien hermoso, fucsia o, no sé, o verde. El color de la policía, bien macana. Oye, Simón, Simón. Sí. Me ayuda el otro. Pensé que me está diciendo que sí. Simón, sí. ¿Qué? ¿Cómo le preguntas a un policía? Ay, cabezada. Ah, es que quiere, ¿qué quiere? Pero es que ellos no saben hacer eso, huevón. No, como que no, padre. ¿Qué, hacer qué, hacer qué? Ponerle todo lo que pueda. Ah, ya le empiezas extra. Bueno, hágale, hermano, hágale. Haga el tutorial ahí. Aparte, ¿quién, yo o qué? Pare, pero es que eso ya no le puede poner nada más, huevón. Se le puede poner piezas extra. Sí, 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 sí. Pero no miraste todas, huevón, porque yo me pillo. Yo me metía todas y decía por defecto, por defecto. Hágale, simón, hágale usted para que se vaya el cliente contento, vale. Sí, marica, sí. No, pero este Hugo sí es a poco, o sea, usted crispa. Luego va a creer que es que yo no sé, ¿puedes poner acá una pieza extra? No, 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 por supuesto que no, mano. Usted debe saber. Ustedes estudian escena, ¿no? Sí, claro, parcial, maría. Sí, oiga. Bueno, suelte esa sombrilla. No, no puedo, hombre, no puedo. No, pues, ¿cómo? Haga una animación. ¿Una animación cómo? ¿Cómo tirarlo al piso? F3. Y haga alguna animación de ahí. Ah, bueno, para ir a la animación. Ahí conozle. Ahí, 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 estoy tomando el trabajo, maná, acá está. O, hc, a nada, a h. La h. Y ya hice la animación. Ah, sí, vea. Y ahí saqué la animación de sombrilla. Parce, estoy bailando con la sombrilla. Estoy bailando con la sombrilla, mero. No puedo. No, pa, a esta vuelta no se le puede hacer nada. Ah, sí, ve, pa. ¿Sí, ve? Ahora se cobra el doble, se cobra el doble porque ya se volvió a entrar al minuto. ¿Dónde? Hugo, sí ve, papi. ¿Es que usted qué? ¿Qué pasó? Entonces, hágamele una cara ahí, mano. Parce, yo le di esa vuelta, pero no le puede hacer nada más. Eso sí puede hacer. Eso sí puede hacer los de manito. ¿Qué, qué? Hable con ellos. ¿Qué necesita, pa? Hágame una pinturita en la cara. Bueno, claro que sí, señor, pues, pues, amadellame. Y que se llamo bravo, hermano. Ponelo negro mate con la cara de rock, manito. Venga, ahí te explico, sí, una cosa. Pintura. Dígame, F. No, miércoles, pues. Ah, de maría. Ahí está. Chaco uno real. Oye, parce, ese jefe, ¿por qué te has dado? ¿Cómo, mano? ¿Usted vio eso, güero? Estoy instalando acá. ¿Qué, qué pasa? El jefe viene y mete un pulso. ¿A mí? No, al parcero. Al parcero. Ah, sí, mónica. Papi, entonces, ¿un qué? ¿Un acarado negrito? Un negro. Con base negro con acarado rojo. Y arco, ¿le? Entonces, negro. Ok, eso es porque... Entonces, toca forzar el vehículo, moverlo, y ya, ahora sí, más alejadito, sí se puede. No, no sé, es cierto. Espera, yo le... Negro profundo, bro. Le gusta formar. A forzar el vehículo. ¿Cómo? Dice, dice que hace. Dice, acero fundido, carbón, grafito. Vaya probándolos, vaya probándolos. Negro. No, porque es que ahí lo estoy bajando, güero, y eso no cambia. No sé, güero, puta. A ver, María. Bueno, sígame. Jefe. Ay, chico. Ah, sí, güero. Ay, se va a decir. Así va, sí, mano. Ay, ¿qué dicen, güero? Ay, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Eso, a ver, como en la vuelta acá. No pasa nada. No me va a quedar grabando. Ay, yo creo que... A ver. A ver. Nacarado negro. Entonces, ¿qué? El tío, ¿qué va a hacer? Y, Mario. No, pero soy nacarado, papá. Se pea al lado, nacarado. Oiga. Papi. En vez, no, ya estoy nacarado, negro, negro aceite, acero fundido, carbón, grafito. Papi, es que, es que con el blanco, con el blanco casi no coge, sí, con el blanco casi no coge el nacarado. Yo le dije, yo le dije, va a ser negro con nacarado rojo. Papi, pues que me iba a decir, es que va a ser negro con nacarado rojo, es para, marica. Papi, pues primaria negra. Me bloqueé. Va a ser negra, bueno, se la tengo, papi. María, tiene que primer, primer, eso, eso, eso. Yo cambio los negros y yo le digo, ¿cuál? Ese, el mate. Ese. No, mate, mate, el mate. Va, listo. ¿Qué más necesitas? Y te metes al nacarado. Y el secundario también se lo bajo a negro. No, 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 después de, si le dice nacarado, dígale, nacarado. Pero también quiere ver un negro mate acá de secundario, ¿no? Ahí, ahí. Sí, sí. Así ve, papi, así ve, eh, F, déjeme cabellar, papi. Papi, pues, usted me va, marillo, usted me bloqueó, me va. Y ahora el nacarado, güey. ¿El nacarado que es rojo? Sí, sí. Ah, obviamente lo tenemos, papi, acá, acá, todo lo tenemos. Uy, pa, se ve muy melo. Uf. Pero es tan amarillo, el Tony. Pero sí, no, ese es el, el... El amarillo se veía mejor. Oh, pero es que el rojo que le tenemos, papi. Vea, púrpura, pues. A ver el rojo. ¿Cómo lo ve, púrpura? El amarillo, pa, el amarillo. Uy, par, sí, cuando yo tenga un carro lo voy a poner así, ok, bruta. Qué bruta. Eso lo hacen en la vida real, obvio. Sí, das. ¿Melo? Pero a un pocotón de plata. Sí, mucho. Sí, sí. ¿Y se llama una cara roja, sí, tal cual? Creo que sí, pero no es una pintura, sino es como un papel. O sea, un... Ah, es un grau. Pegado con fuego. Ajá, un... Exacto. Bueno, y entonces, ¿qué, vea? Entonces, el rojo, ya, rosa. Va el rosa. Mano, el rojo no sale. Sí, ya te puse el rojo, pero queda como amarillo, como estás diciendo. O sea, rojo. Ah, sí. Sí, vea, ahora sí. Epa, ese. El primero. No, el... Ya, yo le bajo, yo le bajo, vea. Un rojo y en chillón. Y en chillón. Marica, pero es que yo estás pidiendo un acarado. Ese. Ese. Pero sigo bajando, ¿no? No, no, no. El que le dije. Ese. No, ese. No. Lo estoy cambiando, marica. Para todos los lados. Ese. Ese. Este. Sí, Torino. Torino, para que acuerde. Listo. Sí, pa. Ahí está. Ya que van a decir, taparse. Las llantas le pueden cambiar el color. Claro que sí, por supuesto. Por chismosear. Sí, 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 sí. Mano, espérame que estoy instalando. Espera. Ah. De ruedas. No sé qué llamar a mi. Espera. Puntura. Ruedas. ¿Dónde estoy, par? Sí. Ruedas. Papi, ¿las ruedas o los rines? ¿Qué tipo de ruedas? Bueno, los rines. Pum. A ver. Negro. La verdad no cambia. Listo, mano. ¿Qué? Parce, usted sí ve que cambia. Es que esos rines se ven transparentes. Se ven invisibles. No, mano. No cambia nada. No, ustedes. Dejadnos cómo están. No. ¿Qué más necesita? Humo rueda. También le puedo, parce, el humo de la rueda verde. Cucho, quítale la pegatina que le puso este man porque se ve como si estuviera rayado. Ah, ¿y quién le puso la pegatina tan fea, parce? Usted, pero cuando era blanco. Uy, qué bono. Yo no hago las pas tan feas, parce. Pegatina. Ahí, veala. Ahí es cierto, Melo. Eh, pasito. Ahí está prendiendo. Ah, papi, para que vea. ¿Qué más necesita, hermano? ¿Viste ahora ponerle unas luces rojas debajo? ¿Luces rojas debajo? Uy, parce. Es que, a ver. Ya me perdió. No, pero esas luces, a ver, espéjala papi, yo creo que sí se las tengo también. A ver. Pero creo que esas se ponen allá. Pero las de allá se ponen parces en... ¿Has mejorado esa parte? Uy, parce. Las de neón. Le puse bluces de neón. No sé dónde ni a ver, pero eso de las puse. Al frente, al frente. Cambiaste las de rojas. Ah, ah, las de acá al frente. ¿A rojas? Sí, estás. Ah, sí, claro que sí. Es peperi. Ahí. Tú, tú. Es que lo tenía en neutro, parce, ya vengo. Oiga, jefe. 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 Ahora es... Te pande bien, yo paga. Pon entonces acá, le ponemos... Ay, mira, neón. Ay, parce. Oye. Oye. Parce, vea, vea. Píselas para en el piso. Esa es en rojo. Esa es en rojo. Esa es en rojo. Sí, ya. Claro, papi, ya. ¿Cómo las ve? Epa, ahí. Más rojo, ahí. Uy, en blanco. En blanco. Uy, parce, pero sabes que esa vuelta vale... 13 mil solamente la cambiada esa vuelta. Yo no me quiso escuchar, es su culpa, weón. ¿Ah? No. Se lo van a quitar de su plata. Pero el menos consigna a mí, ¿cierto? Eh... Papi. Por supuesto. Papi. Vea, este man. Este man es un tombo, pero weón. Es man más amarrado, weón. Oye, pero entonces las neónas o rojas? Las de abajo blancas y las neónas del frente rojas. Ah, bueno, las de abajo blanquita. Así como están. Ajá, y las del frente rojas. Listo. Oye, usted y yo tenemos un juguetico, una Nerf ahí. Regresar. Endeudar. ¿Te creen en Dios? Ay, no sea fastidioso. Y a ver, las de abajo en el área no se va muy fácil. Ese carro va a quedar brutal. Ya vengo, ya vengo. Las de... Faro. Había pues la que les tengo de Faro. A ver cuál quiere. Ese fue, se fue. ¿Se fue el parcero? No, ya se lo tengo Melvin. Esto vale tres de mí. Hugo, esas son rojas, ¿cierto? Hugo. Chris, esas son rojas, ¿no? Hugo, Karen Alga. Bueno, yo digamos que esas son rojas. Esas son rojas, cabezas son rojas, parche. Regresar. Regresar. Pagar. Trece lucas. Muchas veces más me tiene que pagar trece lucas. No me va a pagar. Será que... Uy, no, ese parcero me paga. Parce, ya. Listo. Ahí está instalando. Y Hugo, ¿qué me hizo? Uy, parce, ese me acargo está brutal. No, un carro así en la vida real. Uy, qué belleza. Uy, Mercedes, parce. No, las pelotas y algo yo. Y yo sé, yo ya tengo informaciones. Digo que me da una pistola por debajo, parce. Bajo cuerda. Hugo. Chris. Chris, Chris. ¿Cómo quedó? Vea cómo lo deje bonito, parce. Melo, pa, melo. Melísimo. No, ¿dónde está ese man? A ver, ¿sabes qué parte? Yo voy por mi carro y lo voy a pintar así. Las pelotas que no. Ahora el jefe me regaña. El mío parece que es el azul, ¿cierto? El azul feo. Camine, camine. A ver, cósmete. Uy, parce. ¿Quién dejó este carro así? ¿Quién dejó ese carro así, oiga? ¿Qué pasó? Acostúmbrese, acostúmbrese. A poner los carritos rectos. Ah, parce, es que ¿sabes qué? ¿Y ese marica ya fue? No, no, no. ¿Ese mamé de 13 lucas? ¿Y cuánto vale la otra pintada? ¿La pintada? Marica, si eso es un huevón. ¿Por qué? Porque los neones se ponen aquí. Yo le dije, chao. Ah, pero los neones también se ponen acá. Chao, calvo. ¿Usted no ha dicho que es que no? Oiga, papi, las lucas, pues. Papi, ¿se creen Dios? No, 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 no. Papi, yo no tengo información. Yo tengo información de ese parcero. No, pero se la hicieron, se la hicieron. Papi, yo voy a ir y lo voy a demandar, papi, porque usted me dijo que me iba así a una vuelta. Sí, yo cuadré con su bebé. No, 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 él me dijo que no. ¿Cierto? Primero él me dijo que no, parce. A ver, vea, pues. Porque yo tenía un regalito ahí guardadito para el man, entonces ahí cuadramos. Ah, bueno, háble, pues, háble, pues. Así quedamos, pues. En estos días, papi, donde no parezca hoy lo de noche. Chao. ¿Cómo que lo denuncio? Eso es duro, eso es duro, es duro. ¿Cómo que lo denuncio? Sí, y cómo que va a denunciar, por favor. Porque me va a denunciar, don Rueda. Yo tengo información, papi. ¿Información de qué? Ah, información de ahorita, lo que habla madre. ¿Tienes pruebas de algo? Claro que sí. ¿Tienes pruebas de algo? Sí, claro. ¿Tienes pruebas de algo? Estoy en directo. Estoy en directo, porque eso cuenta. Eso cuenta. Eso puede ser utilizado en contra. Buena de jodas, yo parí con su jefe. Ah, no, en serio. No, 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 llámelo y dígale, pregúntale. Oiga, Timón. Sí, man. ¿Tienes otra cosa? Este es galipo. La cara, el blanco, el rojo. Mira, ¿qué polo lo ponemos? A ver, azul. ¿Cómo es azul? Por debajito, por debajito de la cuerda. No, pues, eso es esa manita. Ahí, dale. Ahora, ahorita, ahorita, ahorita. Oiga, jefe, ¿verdad que este parcero cuadrado es con vos, no? Papi. Sí, sí, váyase, váyase más bien, mamá. Ah, bueno, bueno. Vale, pues. Vale, pues, que entonces no lo debo. Uy, 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 uy. Uy, uy. Pase. Pase, ¿cómo? ¿Cómo pase ese carro? Papi, deje. El, marica, ustedes no pueden tunear. Venga, se las canto. Yo una vez. ¿Qué? Ustedes no pueden tunear sus propios carros. No. Si usted quiere hacer eso en su carro, tiene que pedírselo a otra persona. Ah, listo, listo, listo. Claro que sí. Lo de ahorita fue para que aprendían. Para el tutorial. Ahora no se puede hacer. Bueno, entonces, digamos, si estás. Yo lo que estoy en este carro, por un momentico. Yo lo termino y ya. Si estás, pero pilo, pilo, que ya llegó otro. Llegó mi primo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué más? Bien. Bien, ahí vamos trabajando, trabajando, usted sabe. Ahora, vamos. Aquí con nuevos fichajes. Hermano, el patrón lo necesita. ¿A quién? Ya voy, ya voy. Ah, bueno, a él. Hágale. No, pero ese robo queda horrible, ¿no? No, me gustó ese esquema rojo. O ese robo queda brutal, ¿no? Rosa o verde. No, está horrible. Visaje ya, oh, me mueve. Si veas, es feo, es que vea horrible. Tiene que pagar, tiene que pagar por eso. No, calles, llevo un kilo, ya. Es que lo había toñado muy feo. Yo no sabía que existía esto. Bueno. Amarillo no, más de lo rojo, parque. Este rojo está muy bonito. O rosa. Rosa, sí. No, ese roso está bonito, parque. Verde. Blanco. Blanco, ¿cómo quedaría? Ah, no, muy feo, parque. Rojo, rojo. Veamos lo rojo, muchachos. El verde, la cara. Mira, yo traje este parcero. ¿Aló? Bueno, le traje más camello. Uy, papi, debo. Pero, ¿sabes qué? Llama a este otro marica de Chris. ¿Qué necesita, pa? Yo quiero con usted. Ah, bueno, bueno. Espere, pues. Ah, ay. Le quiero dar trabajo. Melo, melo. Listo, ya voy. Pero no le vuelvo a hacer nada ya, marica. ¿Listo? No, es que eso fue porque él me debía, porque al principio usted como no sabía, que voy dármelo gratis. Ah, es que voy a darse lo... ¿Y cómo así? Entonces yo perdí. Pues no... No termino siendo gratis, porque, pues, allá le terminé dando alguito, ¿no? Pero... Por acá. No, pa, me quedo... No, lo pongas igual al mío. No, parece que voy a darse lo que yo lo siento, pa... No... Pa, es que yo pruebe mis clientes y quedo bonito. Ya, me lo veo como lo veo, bonito, ¿no? Mano, venda esta torta y compres el pichirilo, es mejor. Pero, ¿cuál pichirilo es el que usted tiene? Sí, ¿sabes? Anda más. Sí, anda más. ¿Y qué otro carro hay así, meh? Lo que uno diga, oh, qué brutal. ¿Cuánta plata tenés? No, no, marica. Apenas dos... Cien lucitas. Más esto, por ahí doscientas. Por ahí doscientas, más que... Mmm... Sí, pa'l pichirilo. O sea, pinto este en cien lucas. No, este le haría cincuenta, ¿no? Por ahí en cincuenta. No, se me lo regalaron, par, sí. ¿Ah, se me lo regalaron? Sí, se me lo regalaron. No, sí, eso es lo que costó, pa', eso es lo que costó. Ah, qué va, home, oh, qué callado. Usted no sabe, papi, es que ellos le... Bueno, vamos a arreglar el charlamo en el asunto. Sí, ¿cómo fue la vuelta? ¿Otra vez usted? Ah, papi, le gustó el trabajo. El traje, traje, tal como lo veo, fue... Venga, venga, venga. Venga, yo le digo, venga. Huevan, se la cantó por última vez. Sí, allá lo voy a hacer nada. Van cero y van dos, no, cero y van dos. ¿Qué le dije en el carro? Ah, no, sí, no, sino que es que... No, si es aquí, me regaló. Estaba terminando, parce. Porque es que, como le digo, no había generado. A la próxima, a la próxima no se puede estonear un carro... De propio, propio, sí, señor, claro, he entendido. Y todo cobrado. Venga, ¿cómo se llama el otro calvito? Ese calvo feo, el calvo feo, ese es el calvo bonito. Deme un dos por uno, deme un dos por uno que trae. Venga, jefe, ¿quiere...? Uy, manito, espere que me cagaron la camioneta, hermano. Venga, venga, venga. No, nada, voy a comer. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Ven acá, ven acá, yes. Eh, pero vos conmigo. Ustedes, a ver, ustedes sí se van a ir. Venga, hablamos, venga, hablamos todos. Si se van a ir, si se van a ir, si se van a ir. Sí, sí, yo lo regalo. O sea, para mí, ustedes ya trabajaron chimba, si quieren seguir trabajando, pues trabajan. Si no van a trabajar más, ya saben, ¿no? Flechita roja, fuera de ese... Ok, sí, sí, sí. De una, claro, sí, sí, señor. Vengo que le voy a arreglar el carro. Igual, Nito, que uno de los dos me haga aquí un favor en mi carro, listo, ahoritica. Bueno, vaya pues, Hugo Papi, que usted no ha hecho nada, amigo. ¿Qué me ha hecho camellas? ¿Para sí, entonces qué no? ¿Usted no le lavó los pies? ¿Usted no le lavó los pies? ¿O es que usted va bien? ¿Hace una vuelta, o qué? No, pero mira que estás... Estás horrible, weón. ¿Qué quiere decir? Mano, ¿usted cómo sale allá en la nubecita? ¿Ah? En ojitos, ¿cómo salís? ¿En ojitos? ¿Cuáles ojitos? Sí, está. Pues, no dijo que estaba en directo... Ah, en directo, como el Yescar. ¿Cómo? Yescar. Eh... Sí, con Y o como... Con Y, con Y, con Y. Y, E, Y, E, Scar. ¿A ese carro qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer a este carro? Espera. Necesito... Necesito, parce, los... Los... ¿Cómo es que se llaman? Los... Se me olvidó el precio. ¿Qué? Los precios, men. ¿Cómo sé cuánto vale una pintada? Ese combo se está... Oye, no me sale. ¿Cómo se escribe? Pasarlo por nueve. Yescar. Yescar, pero en Facebook. Ah, ¿en Facebook? Sí, sí, sí. Ah, no, mano, yo sé que ando le siento dicho. No, 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 no. ¿Para qué? Bueno, ponele este nuevo color y nacarao. O sea, este así... Así, o sea, pero sin la base. Ah, con la base negra también. No, no, no. Esta base y el nacarao negro. Ah, bueno, qué pena. Ah, qué pena. ¿Qué papi qué? Bueno, no la voy. Entonces... Cosméticos... Pintura... 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 Ah, 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 ah. ¿Qué vaso? Perlado. Papi, ya, estoy cuadrando. ¿Una cara o negro? Sí, está. Ah, bueno, la negra. A ver. Negri... Opa, C. Ahí está. ¿Cómo lo ve? Ahí estoy pasando. Ni mierda. No, mano, entonces ponele base negro mate y el rojito. Dejémoslos todos igual. Les voy a dejar todos mis carros del mismo. Uy, pero entonces el mío va a parecer el suyo. Que con... A ver. Entonces, bueno. Lo ponemos en negro este. Negro mate, ¿cierto? Negro mate, base, sí, está. Negro mate. Sí, bien bonito. Eso ya se lo va a usted. Papi, usted solo dígame y aquí hacemos un... Negro mate. Un servicio de cortesía, ¿sí me entiende? Negro mate, listo. Claro, pues usted... Acá lado, rojo. Pues yo le digo, obvio, obvio, obvio. Y el castillo siempre empa a pagar. Estoy hablando de un servicio. Rojo, y es el rojo torino. Acá, acuérdate. Bueno, entonces déjelo así, déjelo así. Uno, ven, melo. Melo. Melo, papi, ¿ese carro es de agencia? Sí, sí, sí. Bueno, pues ya vengo. Pero a este no me cobras por precios, sino por la pintura, que creo que son 15 mil. Ah, bueno, entonces, ¿y ahí cómo es que te cobro? Espérate, le pregunto. Espérate. Yo le doy sencillo para que le quede a usted. No, pero no ve que es que si no me hace factura, acá me pega. No se los puedo dar en sencillo. Sí, se los déjalo usted, ¿sabes? No, no sé, sí. Para que le quede a alguito. Vale. Pero acá le puedo pasar una factura de 100 mil si quiere. No, a usted le cobra 15 mil y le dice que le va a proponer la propina voluntaria. No, me da una propina voluntaria. Nada más, ¿eh? Ese estombo, ese estombo, se gana bien, se gana bien. Te saco la fuga. Se van a pagar bien. Uy, pero me le pasé ahí, pero... Y a mí me pegaron. Oiga, yo no estoy pegado. Uy, 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 uy. Uy, él también tiene una. No sé si le pago, ¿usted me diga la arma que tiene? Ese manito tiene una agua también. Le sacó, le sacó, le sacó el taser. A ver, ágale. No, mano, creo que no puedo, creo que no puedo. No debo. ¿No debo? Mano, ¿le pedís permiso de perseguirme en tu carro hasta G.C.? Por si me quedo sin gasolina, que me quedo poquita. Con Diosito, ¿ah? Que, me voy... Porque voy a traer otro carro, voy a traer otro carro. Oye, manito. Hola, ¿qué se le dice? Manito. Hoy tengo dos por uno, ¿yo? Dos por uno, ¿qué tienes? Mano, ya te compré ahorita comida, güey. Uy, mano, no me acuerdo, pero ¿todo bien? No, no, pase, imagínate que me acabe de comer una bandeja paisa. De locura, pero relajado. De los panitas olímpicas, ¿todo bien? Hágale, pues, todo bien. Pualquier cosa, nos vemos listo, todo bien. La buena. Todo bien, dosis. Bien, 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 bien. Te van a secuestrar. ¿Parecerá que me van a...? No, 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 no. ¿Cuánto le vale? ¿Cuánto le vale? ¿Cuánto le vale? ¿Cuánto? 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 Hágale, 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 hágale a usted que te gusta la moto. No, pero usted, ¿qué le pasó? Oh, usted no quiere trabajar, jefe, parce. Yo ya he hecho trabajo en toda la vida. No, por qué? No, 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 no. Nada. Parece que a mí sí me pagaron. A mí sí me pagaron. ¿Dónde está metámen? Eh, ¿cozméticos? No, 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 no. No, 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 no. El tuning es el Mejoras, listo. Ah, ok. Es que él no sabe, parce. Y luego dice, oye, jefe, ¿cómo me di cuenta si sí me pagaron, güeón? Yo no, nada. Armadura, armadura está el 2. No, 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 nada, quításelo. Ok, ok. Frenos. Eh, ¿cómo? Sí, ¿cómo me di cuenta si sí me pagaron? ¿Sí le pasó la plata? Sí. Pues, marica, en su dinero azul, güeón. Yo cuánto tenía, marica, yo no me acuerdo cuánto tenía. No, pues eso sí, ya no es mi culpa, marica. Ah, bueno, ok. Ok. Pues, o sea, si usted no sabe cuánto tiene, pues ahí sí, igualmente, en la parte de arriba superior le aparece Pepito 25, te ha pasado X plata. Ah, en la parte de arriba, en la izquierda. Pero eso lo tengo que ver, es justo en el momento que me lo pasó. ¿Qué? Ey, padre, pero usted no me ha pagado ahorita, güeón. O sí. Ya leí los 15 mil, bo. Usted sí me dio, eh, aparte, y no me, eh, aparte, y no me dio una liga, güeón. Ay, marica, ese lo estoy dando en efectivo para que le queden todos a usted, babosa. Ah, pero, pero, pues, a 20 lucas. Por eso, no, o sea, a marica. ¿Qué necesita con este cadarro, güeón? Cuando usted me hace factura, este no me tiene que cobrar nada a tenerlo, porque ese es del CT. ¿Ese es del qué? Ese es del CT, manito. ¿Y en qué le hago a este? ¿Lo mismo? Full tuning y vidrios polarizados y ya. Ok, a ver, usted es Tombo, ¿verdad? No, par, si consígame ese permiso, pues. Yo le digo, yo le digo. Bueno, usted es Fercho. A ver, mejora. ¿Cuándo se va a hacer un concierto, tipo, que me ha sido a mano? Ah, no, ahorita un concierto, güeón. Allá en el Chile. Oiga, va a ser qué? ¿Qué necesita? Va a ser también negro, todo. Si está en negro mate, en acarado rojo, vidrios polarizados y vuelto en... ¿Qué hace que te guste? Eh, no, esto es del CT. Mate. Este fundario. Cambialo. Negro mate. No, la policía... Ese jugo como no quiere trabajar, ese jugo es parte de una cochina, güeón. Y estoy tirándome a mi trabajo, no quiere trabajar ese man. Mano, mejor fue a usted, le queda el plato a usted. Ah, pero ese parece lo que me llame. Diga, el rojo, ¿qué le dije? ¿A Torino? Eh, Torino. Ah, Torino. Ahí está. Epa. Y, y, vidrios polarizados a full. Sí. Volante. Ah, ese cabello está melo. Sí, es cierto que encima me pagó, si yo tenía como 20 algo. Eh, puntuales. No es que era nada, niña, ¿verdad? Pegatinas. Tinturas. Tanque de gasolina. Es que se me cayeron las gatitas con las gatitas que hubo. Palerones. Tintadas. Era tintadas, ¿no? No, es que no. Duches, matriculas, meón, pegatinas. Tinturas. Mano, este es idéntico al perro. Tanque de gasolina. Y ustedes ven a mirar, la pegatina, pintura, pancada de ruedas. Tanque de gasolina, ¿no? No, no, weleó. Tíralo, el capa. Tu, 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 bloqueo, car, canvas, clack, ton. Voy a retrasar, pelar, 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 pelar. Ah, mierda, ¿dónde está? ¿Qué está mejor, entonces? ¿Qué está mejor, eh? Eh, armadura. Ah, bien, entonces. De pronto me... Parce, necesita, necesita armadura. ¿Necesita armadura? ¿Cómo? No. Hágalito, gente. Armadura. No, 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 solo. Nada, 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 nada. Bueno. Solo, solo vidrios full y full tienen llamanito. Sí. Hacen cristales. Más, ¿a este qué le pidió? ¿Fultunen? Sí, pero ese no me acuerdo así. ¿Ahí cómo lo ve, eh? ¿Melo? Porque este es CTI, güey. Ah, seguro. Sí, ¿sabes? Listo. ¿Cómo lo ve? ¿Melo? Ey, pero el este es con policía, ¿no? ¿Policía y MS? CTI, como que no me suena, eh. ¿Me de campeón? Yo antes traía, yo tengo por ahí otra de estas, pero full mate negro. Yo la traje, me la tunean gratis, ponía genial. Bueno, hágale, hágale, sí, sea, solo porque es del CTI, hágale. Eh, marica, los tuneos del CTI, de los MS, son gratis, breve. Sí, señor, ya, ahí está, ok. Y, por favor, es pinche músculo X, por favor, porque... Si no, le estoy trayendo todos los carros aprovechando que se está prendiendo, entonces, pa' que queme la viola. Pase, pero... Sí, pero la liguita fue... Ahí de bueno, no. Sí, la liguita. Ahí te le pasa, ahí te pasa, ahí te pasa. La liguita, la liguita, la liguita, la liguita, la liguita, la mal. No, 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 este es full, tú, en el 50 lucas. Ah, sí, le llevo al 50 lucas, pa' que 50 lucas. Claro, pero como es carro del CTI, pero es carro del CTI y de la policía y de MS, meses, no les cobramos el fultunil, tenemos convenio. Oye, pa, si, eh, mano, eh. Mano, eh. Necesito una... Oye, mano, esperante, ahorita Simón, yo cuadro con él. Ahorita Simón. Bueno, hágale, hágale, hágale. Oye, pero como así, ¿por qué? Mano, yo le paso ahorita la liga, oleo, es uno de lo que usted quiere, pero es relajado. Pero, ¿qué entonces? Mano, ponele la llanta, que esto debe tener una llanta atrás. ¿La llanta atrás? Si, esa, esta debe traer una llanta atrás. Oye, pero si hay más brutal así... No, con la llanta. Bueno, el uso del jefe, pues. A ver. Pues si se puede, porque yo creo que no se puede. A ver. Oh, ya me metí, ya me metí. Llanta, fuego, playa. No sé dónde viene, pero sale eso. A ver. Matricula. Pinturas. Ventanas. Altavoces. Plagama K, P2. Tienes que salirte de todo el menú B. Tienes que salirte de todo el menú B. El segundo está más embolado, por allá. No, está bien. No, está bien. Está bien, está bien. Parce, ¿cómo va Chris? Está a bailar. Pues, ¿sabes cómo poner atrás? ¿Eso tiene una llanta atrás? ¿Eso que no? Sí. Eh, marica. Tienes que meterte en piezas extras. Y ya en piezas extras, pues tú miras. Ah, bueno. Yo creo que eso no tiene eso. Es que este es el Fercho, ¿no? Que bueno. Aula. ¿Qué más? Bien. Parachoques. Techo. Enrejado. Escape. Eh, yo no lo había visto. Paltones laterales. Guardabarros. Guardabarros izquierdo. Aula. Parachoques. No, no. Todo eso. Mira, mira si puedo poner cosas de eso. Ah, ya no tiene nada. Parce. Esta cosa no tiene nada. Estoy mirando. Esto es por defecto. Mira eso. No, pero ¿sabes qué? Quitarle el Nacarado. O sea, la solo mate. Porque de pronto yo no puedo tener Nacarado en esto. Ay, sí, parce. Lo echan. O sea, ¿usted sirviera al Fercho? No me echan, pero... Bueno, a ver. Nacarado. Uy, parce. Pero la liguita fue... Parce. Deja de pedir ligas que todavía me faltan como 5 carros. Yo te la veo. Dice que 5 carros. Oigan a este, parce. Pero es una buena liga. A ver. Pintura. Ya. Ahí están. Acarado. ¿Te quito el rojo? Sí. ¿Te quito? Ah, lo quito. Déjalo solo. Ah, chimba. Maricasiza. Chimba, chimba. ¿Y qué? ¿Cuándo va a dar otro conciertico? O algo así. Veis la vuelta. Vamos a ver. Ya. Sí, ya. Por defecto. Uy. Dejale ese... Dejale ese oro. Eso. No, no, no. El color... Oro. ¿Oro? Así. No, el anterior. Eso, maricas. Oiga, si él le pagan bueno por eso. Listo, ya. ¿Lo dejamos así? Sí, ya. Listo, pues está bien. Más. Yo sigo convirtiendo a la vuelta. Creo que en el Galaxi. Sí, sí. Chao. Listo, pues pa... Ya, inco. Ojalá lo fue. Vale. Valoré su trabajo, weón. ¿Qué pasó, qué pasó? Obvio, weón, no sé. No, papi. No, papi. Sí, esas... Bueno, toca es que ese cuadra ahí. Ve, marica. Le presentó al Fercho, weón. Hola, Fercho. ¿Qué se fue? ¿Qué pasó, papi? Sí, bien, todo bien. Bien, bien. Ya, ya, listo, me la hacen por favor en la pantalla, que el loco acturito tiene un valor de... Sí, se le están tomando el carrito al parcero. 162 lucasillas. Sí, gracias, padre. ¿Usted vino el carro? Nada, nada, no estoy aquí con el parcerito. Ah, con este parcero de la moto. Sí, se le está. Ah, ¿no tiene carro todavía? Sí, sí, por ahí tengo uno verdecito, pero... Es que tengo ahí como... Pues Melo. ¿Y hasta qué le hicieron? Ugo, ¿qué le hiciste para la moto? Contámelo. Tenía un poquito de aire bajito y le subí. Ah, Melo. Ah, Melo. ¿Cuánto salió eso, Cris? Hey, ¿todo bien, parceros? A ver, parceros. Yo, Simón, marica, Simón, Simón. Soy el único peli rojo de la ciudad, entonces por ahí me pilla fácil. Ah, papi, será el único peli rojo hasta mañana. No, no. Ay, ¿qué tal? Y los dos parceros, ¿cómo le llaman? Eh, no te gusto, mi nombre es Cristian, da eso. Cristian, mucho gusto, parcero del parcero. Yes, yes. Agale, Cristian, yes. Y Simón. Simón. Pero él dijo que era Simón, marica. Vale, parcero, cuídese. Venga, parce, eh... Moviado, ¿sí la hizo Melo? Usted está como que... No, venga, le explico. Usted la acaba de cagar. Yo, ¿por qué? Yo ya quedo. Bien duro, güey. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Usted, usted, usted. Ah, Cris. Papi, ¿usted le puso turbo a esa mierda? No, 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 no. No le puse nada. No le puso nada. No le puso nada. Nada. Oh, para acá. Bien. Papi, si a nosotros nos dicen... Vea, si a nosotros nos dicen full tuning. Usted le pone todo. Quizás. Ok, ok. Todo. Eh... Excepto lo de blindaje y lo de la transmisión. Usted le... No le coloque nada. No dejaba colocarle nada. Pero... Sí. Nivel 1, también es full tuning. Hay cosas que solo tienen nivel 1. Breve. Entonces, papi, si el full tuning es de nivel 1, suerte, huevón. Porque... Wow, ok. No me en la cara de huevones. Breve. Si todo era nivel 1, era full tuning. Breve. Ok, pero no le aplique nada. Breve. Si no le aplico nada, Breve. Tanto se lo puso nivel 1 y ya. No, no, no. Ni siquiera lo aplique al medio. No, está todo nivel 1. Y le dije, no, no, no. No lo aplicara entonces. Ok, entonces la presión no le digo. Ok. Es que cuando... Sí, sabes. Cuando es nivel 1, básicamente no queda guardado. Pero, pues, ahí sabe. La situación está dura, huevón. Ok. Pues... ¿Sí me entiende? Ok. Eran 162 luquitas, marica. Uy, uy. Entonces, el de 2 lucas se acaba de ganar un guay y... No, no. No, porque no lo aplique, eh. Aplique solo la pintura. Ah, bueno. Pero bueno, listo. Ahí le dejo. No, es el 30% de lo que vale, usted pregunta. Bueno, pa. ¿Esta cuenta qué? ¿30% de lo que vale? Me necesita pintura. Es que luego trabaje. Es que luego trabaje. No, papi. ¿Esta también es del CTI? Sí, está. Oye, ¿eso también es del CTI? Uy, uy, uy. ¿Y todo? ¿Todo es del CTI, par? ¿Cómo así? Yo no me conozco este. Jajajajaja. Espérame, yo sé por qué se lo digo. Yo no le voy a decir mentiras. Ah. ¿Y esta que necesita, papi, lo mismo? Un color, para que no quede igual a la de los otros compañeros. Bueno, entonces. A ver. A ver. ¿Qué necesita? A ver. Si está siendo sincero. Ah, si es que no sé. Espérame. Si está así diciendo la verdad. Si está diciendo la verdad. Es que son cuatro carros, vean. Es una de esas Toyotas de policías de Estados Unidos. Bueno. Un Mustang, una GY, esta. Pintura. Entonces dígame, pues que le ponga. Ella se va a mimir. ¿Cómo? Ahí está, si le puedo poner algo. Es que no sé. ¿Pero qué color? Coltony también. Eso. ¿Qué color? Negrita. Negra. Toda. Si está. Eh, para severa. Uff. A ver. Igualmente, si yo no estoy o algo así. Espera. Entonces entren a trabajar lo normal. Ya sabes. Va. Pues mate. Se le puede hacer nacarao. Se le puede hacer nacarao. Oiga, mira. Puede sacar la mionca y dar vuelticas por ahí. Para irse. Rojo, oro. Si está. ¿Cómo? Oro. Ey, todo bien, puede escribir. Si está. Entonces, ¿qué le hago? Oro, 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 también. Pero dígame cuál. Esa. Ese. Sí está. Brillante. Ahí va. ¿Qué más? Ya. Y full tuning y ya. Full tuning. Sí está. Bueno, a ver. Mejoras. No. Armadura. Eh. No, no, no. Nunca le ponga armadura a los míos. Frenos. Porque me los vuelve más lentes. Frenos. Póngale a tope al freno. No, papi. Nivel uno. Motor. Motor. Yo no sé cuántas le puedo poner, pero... Frenos. No, eso es todo... Eh, eh... Jefe, es cierto. Todo nivel uno. ¿Qué? Como que todo nivel uno. Sí, solo puedes nivel uno. ¿No tiene más? ¿Y el full tuning solo es nivel uno? Sí, se lo pone. Si solo se puede nivel uno, se lo pone. Va. ¿Y se puede más arriba, no? Sí. No, pues si se puede más arriba se lo pone. Bueno, entonces... ¿Y eso tiene turbo? ¿Lo pongo? Sí, está. Ya, ahorita me van a cascar. ¿Listo? ¿Entonces tampoco vale nada? ¿Cómo? ¿Entonces a vuelta tampoco vale nada? No. No, porque es del CTI, güey. Bueno, dale pues. Suerte. Bájate, bájate. Esperaste. Quédate quieto. Bien. Ahí le vamos a cascar, cascar. Uh, ¿cómo? Treinta locas. Uh, meló. Que le vaya muy bien, jefecito. Ya vengo mando. Vale, pues que ya me fui a dormir. Aguantame un carrito. Vale, vale, pues. Chau. Ay, papi, no está más haciendo el todo. Me puedo quitar la pinche sombrilla. Mira, mira, mira. No puedo. Ah, sí. Pero, Chris. ¿Qué era lo que le está diciendo entonces a Hugo? Que no se podía... Poner mal. ¿Cómo así? O sea, que vos le diste a Chris... A Chris, sí. Que no le podías poner más de nivel 1, que no sé qué, que por qué tiquis. Vea. Las únicas cosas que están prohibidas de poner. Sí. Son tres. Sí, sas. Los vidrios. Sí. El blindaje. Y otra cosa que no tengo bien ahoritica, que me toca mirar las normas. Ajá. Y al resto le pueden subir todo al lugar máximo. Sí, sas. Ah, bueno. Se le puede subir todo. Oiga, usted como mecánico... Cuéntamelo. No puede... Usted como mecánico no puede formar parte de conflictos armados. Ajá. No puedo entender. Sí. O sea, usted así en servicio y toda la mierda, no, usted es neutral. Breve. Sí, yo soy menos relajado. Pero ya por fuera sí pasa lo que quieran. Sí, ya por fuera sí haga lo que se le dé la hijo de puta ganar. Literal. Ah, bueno. Feliz. Y esa sombrilla, parce, no real. No, le toca reiniciar, marica. Literal. Bueno, mañana verán sus sombrillas. Y, parce, ¿a dónde es que voy y me cambio el pelo? ¿Dónde es cirujano? Eh, no, en las tijeritas. ¿Las tijeritas? Ah, o sea, voy a una tienda normal y listo. Ahí sale, vale. Sí, sí, ahí está. Ah, bueno. Pues, marica, yo la verdad tengo este mismo corte desde que entré al servidor porque, pues, marica, muy pinta. Ay, no, es que, vamos, a ver, mañana no es bueno reconocer. Gracias a mis abuelos. Ay, papi. ¿Ve esa costeñita que estaba ahí? ¿Cuál? Papi. Ah, verdad, pues sí está. La que vino. Sí está con Karolini. Ah, paja papi. Pero sí está con Karolini. Pero sí está con Karolini. Pero sí está con Karolini. Ah, pues no, es que Lee me dijo que la había traído, así que está pegona ahí. Y es que la Lee, la Lee me hace el pa, güey. Sí. Esas parceras, esas parceras. Lee le hace el pa, güey, la trae. Lee le hace el pa, güey, la trae. Lee le hace el pa, güey, la trae. Lee le hace el pa, güey. Venga, pues, papi, ¿qué necesita que me vaya a ver? Ya, sí, ya. ¿Este qué, lo mismo? Sí está. Ah. ¿Cómo corre este, marica, güey? Corre un charro, parcero. Ah, y vea, cuando entren mañana, así me olvido decirles, cuando entren mañana y estén en servicio, ustedes le dan en barra, meca. ¿Barra meca? Sí, barra meca, que es el chat de mecánicos, y usted pone disponible, o el mensaje que se le dé la gana, pero siempre ponga disponible, ya después cuadra eso, breve. ¿Qué pasó? A ver, se me halla ya el canal. ¿Qué? Ay, casi puedo soltar. ¿Qué? Pintura. Obvio, eh. Mira. Negro. Papi, ya me la sé, de memoria. ¿Cómo me gusta eso? Ay, qué pocha. ¿Qué le pasó a eso? Negro, mate. ¿Ese carro parece qué? Ay, parece que el carro no cambió de color, what the fuck, ¿qué le pasó? Igual voy a ir con la banda. Mira, se lo cambió de color. Marica, ¿por qué? Mira, no cambia de color. ¿Qué le pasó? Eh, con el otro, pero no nos llevamos mal. Tío, ah, si estoy siempre... Uy, papi, papi, ese carro que eso se le está de una llanta, weón. Yo sé, es que no va a pegar. Apase, ¿y sabes qué? Y no se le puede, no se le puede cambiar el color. Esa vuelta no cambia. ¿Cómo que no? No, nada. No, más bien. No cambia. Se bugueó. Ahora el jefe sí le da. Si cambia me debe 5 lucas. No, no, no. Si se me bugueó a mí. Si cambia, le doy teléfono ya acá. No, porque es que, ¿sabes qué? Demás que a mí se me bugue y al jefe no. Yo no creo. ¿Ese carro es de quién? Es el del jefe, ya le cambió el color. Papi, ¿qué le hago? Yo también tengo ese carro. Oh, no, por eso se dio mi billete. Y yo pena de caspa de carro allá, parce. Me siento ya mal. Este está muy melo. Sí se le puede cambiar el color, pero allá, en el otro lado. En el otro lado. Ese vale, vale. Cámbialo, pues es el jefe de buena onda. Déjame descanse y todo. Ya. Bien. Yiii... Parce. Mi primo. Mi primo. ¿Ese es su primo? Va a ser... No, mi primo va a ser compañero de usted ahorita. Ah, lo van a poner a caballar también de mecánico. A mi primo, si estás. Oye, oye, oye. Oye, par. Pero entonces lleva así los tosidos ca usted, ¿no? No. No, no. No, no. Ey, qué ojo en el primo de este. Jejeje. ¿Cómo? Si te puede cambiar. Este partero, ¿quién es? Bien. Yo, parce. ¿Qué necesita mi hermanazo? ¿Cómo va Fercha? No, velo. ¿Está bien o qué? No, velo. Bien, velo. No, aquí te... Espera, tú como que no le vas a salir. Vaya. No le vas a salir o no. Es que está como... Si estás, parce, pues, como para hacerle un full tuning. Full tuning. Este... Exacto. Bueno, vamos a ver si está buen. ¿Cuánto le valió este carro, parce? La verdad no sé. Es que fue un regalo del parcero. Ah, fue un regalo del parcero. Ahí que hacemos entonces el señor... Simón. No, compa. ¿Cuánto le valió? Sí, fue un regalo del parcero. ¿Cuánto le valió el regalito? ¿Cuánto le valió el regalito? Pues la verdad no sé. Marica, es que... ¿Ustedes no se acuerdan cuando les valió? Porque estos también tienen el mismo carro. No, yo no sé cuánto me valió, parce. No, joda. Para yo no sé. Es que... Es que huevón. Vea, yo le tengo que cobrar a usted el 30% de lo que vale el carrito, ¿cierto? Ah, claro. Entonces, yo le puedo a usted cobrar la tarifa básica. Por ejemplo, si fuera un carro de sangre, le cobraré a 50 mil por el full tuning. ¿Cierto? Ajá. Pero si este carro valió 70 mil, pues el 30% de 70 mil sale más barato que 50 mil. Entonces, pues usted decide... ¿Sí me entiende? Usted decide si nos arriesgamos ambos. Porque qué tal que este hijo de puta valga 100 mil o... No, 200 mil o 500 mil, ¿sí me entiende? Sí, sí, sí. Usted decide si nos arriesgamos los dos y le metemos el precio del... 150 cabalos. O si nos dicen el precio normal y ya podamos darmos cuenta. Ah, vea, ya vino el parcelado. Era como 150 cabalos. Creo, creo. ¿Qué opa? Ey, Manolo. ¿Cuánto vale esta vuelta? No la escucho. Manolito está como en mente, marica. Sí, sí. Oye, pronto se le cayó el micro. Vamos a ver. Eh, Manolito. Sí, ya. Cerveza. Cintura. Bueno, vamos a ponerle... Ay, hermoso. Que hubo, que hubo. Ve, parcero. ¿Cuánto le costó el carrito? 150. 150. Ah, pues ya saben. Tu nieve valía... ¿Cuánto es que valía esto? Perdón, perdón, perdón. 150. Eh, 150. Sí, sí, sí. O sea, 150 por... Vale 45. Agregale. 45 Lucas. Sí, sí. Hágale, hágale. ¿Cuánto vale? Hágale. Hágale. 45 Lucas. Estoy celebrando papi a él. Hágale, hágale. ¿Qué quiere? ¿Quiere esta pa' que le haga? ¿El mío? Eh... De bolsillo. Armadura no. El de bolsillo. El de bolsillo es... El aletoso. Prenos, papi. Entonces le pongo todo full. Sí, sas. Sí, sas. Full tour. Bueno, todo full. Ey, Manolo, pero venga, déjeme pagar esto. Suspensión, papi. Suspensión bajita o como la quieres. Ah, ya me pago yo. Dígame. ¿Cómo quiere la suspensión el parcero? Bajita alta. Nivel 1 o nivel 4? La máxima. La más bajita. La más bajita. La más bajita. A ver. Sí. A nivel 4. Muy fácil. A ver. Esa chingita. Pecho. Transmisión. No, transmisión. Suspensión. Nivel 4. Nivel 7. Transmisión. Transmisión. ¿Qué es el parcero 1? No se puede poner. Sí se puede poner. Turbo. Esos que no me podían poner. Claro, para que suene así como. Vamos, 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 vamos. Ah, papi, se lo tengo. Transmisión. Pero no sé ya. Listo, papi. Le quiero cambiar el color. También. Muy bien. ¿Sabes qué? Ponerle un negro. Un negro mate. Un negro mate. Un negro mate. De una. Sí, sí. A ver. Cintura. Ahí cómo lo ve. Míralo. Sí, sí. Está bien. Sí, sí. Está bien. Ahí cómo lo ve. Negro mate. Lista la vuelta. Va. Está bien. Está bien. Se puede ponerlo. ¿Cómo es? Oscurito. ¿Oscurito? Sí, claro. Vamos a ver. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Parce, ¿este parcero te regaló el carro? ¿Qué parcero? Ajá. Sí, no. El Manolo es mero bien. Oiga. Mero bien. Papi, ya se los puedo poner. Así no se puede. Aunque esto no me ve nada, parce. Porque... Míralos por este lado. Así no se puede. Si quiere la vuelta que por el otro lado se puede ver. Ah, sí. No se ve nada. Así se los puedo poner. O así. ¿Cómo lo ve? Lo más oscuro legal. Lo más oscuro legal. No, 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 no. Este? Este acá. Eh, para ver. Aquí está la vuelta. Ahí está. Oye, ¿y uno entonces cómo hace? Para ponerlo, digamos, negro, negro. ¿Qué necesitas? Ah, parce. Necesita pedirle permiso a la policía. Ah. Eso lo pueden tener los policías o los agentes del CPI. Ah, bueno. Ah, de una de ellas. Yo ya que hablo con ellos a ver. A ver, parce. Entonces, ¿le pagas al parcero allá? Sí, ya. Ya Manolo le pagó. Le pagó a Simón. Ah, ¿ya le pagó a Simón? Sí, señor. Ah, listo, parce. Todo bien. Lo que les haya gustado. Ah, venga. Y se pueden cambiar también las... Las llantas. Las llantas, sí. Vale, yo. No, 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 no. A ver, ¿cuándo tenemos? A ver. Pa, 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 pa. Ey, Manolo, ¿qué llantas te decís? Pues que las parcero ruedas, ¿cierto? Si. No, 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 no. No hay antel de huevos. No, no, no hay antel de huevos. No. Si, no. Sí, no, es el de la máxima de la puta, ¿no? Parece que... Parece que hay cobo. Como estas? Como estas? Eh, pues... A ver, a ver. ¿Qué las del tíca? Sí, a ver. Uf, no, 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 no. No, 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 no. Lo ríen. Ahí son bonitas. Is. A ver, a ver. Ya, ya, me voy a ir, carlón. No sé si ponerle unas negras negras o... O sea, como platea. La negra o platea ahí. Oiga, René hace caro, ¿ah? Oiga, eh, jefe. Oiga, ey, jefe. Oiga, ahí fue el jefe. Ey, Simon. Simón, ya le pagaron. Sí, ya me pagaron, ya me pagaron. Ahí está. Vámonos, pues yo, dale. ¿Cuál es el otro espacio? A ver, sí, siga pasando. Siga, sí. Oye, acá dame la paciencia Esas pero plateadas Estas, esas Las de atrás Las que usamos ahorita A ver, plateadas Esas pero plateadas ¿Vos ves ahí cuáles? Unas plateadas, ¿cierto? Eso, ahí Ahí las plateadas Listo, a la vuelta Ya Si, yo creo iría Todo bien pues, es la buena Si quiere dar propinita o cualquier cosa Se le recibe A ver Es la buena ¿Cuál es su bolsillo? ¿Cuál es mi bolsillo? El nombre, yes Yes, cap Sí, 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 epa, ese Ay, ¿cómo que cuatro horas ya? Marce, le daría más pero ando más pelado No, papi, todo bien, muchas gracias, es la buena Ay, alej Todo bien Y yo no sé cuánto, muy cuánto me dio, pero Pero él tampoco tiene permisos del Discord Papi, todo bien, hasta luego Chao, le voy Ya, listo, mucho cambio, yo por ahí Pá, sí, qué bolsillo, tení, mi madre Estoy sudando, weón Literal, pa' que vea, que es que aquí se trabaja, chimpa Venga, venga, le doy su compensación, venga Eso Sí, claro, marica, me tiene que dar, me tiene que dar permiso Es porque no me sale nada, literal Uy, por eso era un poco, vi, tío, no sé Vamos a apretar ahí un momentico y me da el favor Sí, claro, sí, señor Vea, papi, ahí está El bonito El bonito, ya me lo, ay, no lo vi, pa' Si no, no lo vi Por lo que haya sido, muchas gracias, de la buena Ahí me puedo comer otra banderita, paisa, que tengo hambre Papi, le, sí, le di 40 a Lucas Uy, qué buena, esos otros parceritos que Eso le di yo de propina Uy, cómo Usted ya se hizo la plata hoy, entonces Uy, papi Bueno, vaya, ya sabes, salga de servicio y desconectese Bueno, afuera de servicio, chau Sí, 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 sí Chau, chau Bueno Uy, papi, yo creo que hoy es un día menos A ver, papi, que acá yo tengo que comer un manderita, paisa, hermano Porque es que Como es que así, retirar y Esperajear, pues, no, porque Mandeja paisa No, pues, que mandeja paisa, es que Olímpio, que me mandaría a paisa Vas a comer a todos A ver Ahora sí, yo como Yo si no meto la plata al banco, me roban No, eso no brillan nada A ver, yo puedo meter la plata al banco, pa Si no es que le haga vuelta con eso No, ahí no Tampoco Qué pedo No voy a comer una bandeja paisa Es que no tenía que tener una bandeja paisa Por ahí Está Uy, parce, hoy me hizo las luquitas Una hora más, dice José Luis Oye, 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 parce Yo como es que Como es que hago, parce, lo del banco Trabajo, 7 de agosto, posturas, multas Facturación, reparar, ta, ta, ta Va a hacer una pregunta ¿Cómo es la vuelta, cómo es que, cómo es la vuelta, pa meter la plata al banco? Tiene que ir a un cajero o al banco y le da a depositar ¿Todo que ir hasta el banco? Sí, sas Y, hueve, madre Todo bien, pues Y donde usted se muera No, no puede Ok, si yo me muero con esa plata en el bolsillo, pa Si se muera con la plata en el bolsillo, sí, sas Tienen que revivirlo, sí, o sí, o si no, pues paila Ah, bueno, todo bien, chavos Te vemos Uy, pa, carole, como ve el día de trabajo, 113, siento tantas loquitas Y mi carro, no, pues, ¿sabes qué? Para que voy a ir en carro, pareció muy bien caminando Para tener que traer otras hacia acá, porque si no, luego me lo pailas Hay que ahorrar el combustible también, ¿no, pa? Si, estoy muy pesado con esa sombrilla Lo voy a pesar tres veces, papi, antes de ponerme la sombrilla otra vez Oye, madre A ver Grita No, 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 no No Uy, parce, a lo bien que no A lo bien que no, estoy otra vez, papi, de puerto Eso sí le digo, ahí será el banco, ¿cierto? El banco Banco, banco Ah, pero ¿saben qué? Voy a mirar algo, parce En el celular Banco Ah, ahora sí tengo ¿Sí ven que yo ahora sí tengo, parce? Eh, bueno Voy a manejar esos iPhone es una porquería, parce Bueno Papi Voy a hacer una consignación, mela Depositar Vamos a depositar 100.000, nos quedamos con 13.000 ahí Para que vean yo como si le doy, si vamos Ahí está Bien loquita De una Depositar Eso Mira esa cuenta como crece, parce Bueno, no fuimos Están dando decisión Melo Vale Ay, verdad que no lo puedo hacer, parce No, no lo puedo hacer Bueno, muchachos, yo me desconecto acá Yo le doy como es que el ARP8 Skip, skip Adiós Parce, mañana me recuerdan, por favor No me desconecté del servicio, parce Entonces tengo que volver a entrar Y, madre mía, estúpido yo Espera, muchachos Me dan un segundo No, uy, gracias Andrés, parce Oiga, si les está gustando Muy bailas Y el carro El carro lo dejé adentro en la casa Allá en el camello Para que Ajá Sí, para que no aguante frío No aguante sol No aguante nada, parce Está en camino Ya has viajado tres kilómetros ¿Por qué no puedo agacharme? ¿Agacharme? Sí, yo sí puedo agacharme Está bueno, ¿cierto? Uy, 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 uy Música no, música no, música no Tienen unas canciones más pa' ellas Bueno, no son de música Sí, sí, les gusta mucho Bueno, esperemos Ojalá vaya cubriendo más fuerza Sí, tampoco a poco Uy, parce Yo hoy me reí mucho Yo hoy me reí bastante Es muy Es muy crazy O sea, todo esto Todo el mundo es bien Peliculado en su mundo Eso es ver a boleta, me No, y hoy fue porque Fue puro camello Pero, parce Cuando salgamos a las calles A chismos Ya van a andar por ahí Uff Bueno Bueno, bueno Muy melo O sea, se puede hacer neto Acá, parce Esperemos a que termine de cargar Ay, pareció ¿Dónde voy a salir? Ah, pero salgo en el último Lo voy a hacer En el último Uy, ya noto la sombrilla Sacamos la sombrilla Esa es la sombrilla Parce, lo siento Es que tengo que tener sombrilla Hermano Tengo que A ver si ya se quita Ay, si se quitó Sí, ven Este me da vuelta Uy, parce Cuando lo del carro Lo de la grúa Yo me reí muchísimo Muchísimo Es que sí Donde las bandidas Dice Ay, 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 ay Ay, verdad Esto no lo puedo hacer Esto no lo puedo hacer Si me regañan Parce, yo sí cerraría Parce Y yo con la ropa El trabajo Acá Fuera de servicio Fuera de servicio Ahí está Listo Me voy Me voy Cambia de ropa Me cambia de ropa Yo me he pedido ¿Me puedo cambiar De ropa arriba o no? Vamos a cambiar De ropa Sí, yo dejé Mi carrito En el trabajo Mirad Y tomo Parqueado Ay, mirad Ya todos Estaban ahí Fuera ¿Dónde pones Iría? Este carro está Melo Parce No, no, no No, no No, no No me puede No me puede Y sin máscara ¿No? Si se quiere tener gafitas Pues bueno Ponga Uy, parce Ustedes que hacen en el baño Weo Ustedes que hacen en el baño Parce Le estoy poniendo la ropa Este huevo Ay, poniéndole la ropa Ah, pa' trabajar ¿Cómo se la pudo usted? Pero pa' montársela así Si guardo el este Si guardo el este Si, si, si Parce Ya tenemos otro compañero Oye, cabeza de verga Usted es muy atembado Uy, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Parce A mí me respeta Parce Ya se me lo experimentaba En este camello O con eso Se está más bañito Hice una sola mirada Y ya sé más que usted, huevón Sin nada Que peca Ah, que peca Eso es re fácil Ven, no va a tunear el carro solo Pa' que vea Vaya, adiós Usted no se puede tunear el carro solo Eso vaya, vaya Échelo de una vez Es su primer día de trabajo Échelo Ay, yo qué hago acá pa' Es que a ver Parce mi ropa No, pero ya es que Me va a tocar a mí Trabajo ¿Cuál es la del trabajo? Mena Esta o esta Ah, bueno Entonces Esta Entonces Me voy a cambiar de ropa acá Entonces Nos vamos a poner la ropa La ropa A ver Cómo me da la vuelta Amixeta Yo lo que tenía Parce antes Era No Hay que ser para encontrar Eso Vea este No, este torso Tan lejos Parce A ver Nos ponemos bien medio Como estábamos No Pensamos bien bonito Si con el perfil Tengo que cambiar Parce A ver Toto 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 Dí mam A ver Esta es una marca Me gusta, me gusta, oh niño, yo rebañé los camados de ropa más bien, ya me doy, Versace, si sabe, no, pues que ese negro todo quema, oh padre, salió muy bien en medio, pero no lo veo, pues, ay que boleo esto, no, los malos que pudieron hacer eso, que huele madre, es amor a luz, no, yo jamás llegué para acá, a ver si es que los tiene, que visaje, cierto, va a ser mi mañana, uy, a ver, no se apague ponerlo, no me voy, me voy muchachos, adiós, los quiero, chachos, los quiero, muchas gracias a todos los que me acompañaron todo este tiempo, gracias a las 32 personas que me dejaron ese botón de like, eh, perdón, gracias a las 32 personas que me acompañaron hasta el final, los quiero un montonazo, mañana, mañana, en la mañana creo que juego, tengo ganas de jugar para ocupar, si no tome agua y tanta, que hable, cuídense mucho muchachos, mañana nos vemos si Dios quiere, listo, que me vaya muy bien, que no me los pido un tren, besote, gracias a las 32 personas que me aguantaron hasta el final, se les quiere, eh, gracias a todos los que agarran su botón de like, no llegamos ni a 300, pero bueno, ahí vamos, los quiero, besos, besotes, que me les vaya muy bien, que no me los pido un tren, adiós, para, 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 para,